Bienvenidos a tu canal Seducción Sobrenatural, donde encontrarás los mejores audiolibros de seducción para que puedas incrementar tu nivel de juego como un seductor que siempre has querido ser. La Biblia de la seducción directa. ¿Qué estaba haciendo hace 10 años? Yo estaba viajando por el mundo, intentando para descubrir qué hizo funcionar a las personas más carismáticas del mundo. Llamé a estos tipos los Wampers Centers rompieron todas las reglas sociales, eran muy adorados y pudieron salir impunes con el asesinato. No parecía justo que algunas personas aparentemente nacieran con ese talento. Yo quería saber qué hizo instantáneamente los Magnéticos para poder robar todos sus secretos para mí, salir de mi caparazón introvertido y convertirme en el hombre más encantador del planeta. Ese viaje me llevó a algunos lugares locos y conocí a algunas personas igualmente chifladas. Uno de ellos es el autor de este libro de citas que estás a punto de leer. Es un inconformista, una fuerza y una criatura de persuasión. Un entrenador de citas que rompe todas las reglas vestido como una mierda, luciendo una barriga y divertido como el infierno, es justo decir que Sasha no es como la mayoría de los hombres o saliendo con entrenadores. Por un lado, las mujeres lo aman. Él los hace sonreír y reír y lo aprecian. Nunca vio las interacciones con las mujeres como adversarias, sino que se centró en hacerlas sentir parte de una historia maravillosa. A lo largo de los años, perdió la cuenta de la cantidad de veces que lo vio entrar tiendas y recoger chicas, literalmente recogerlas, y llevárselas en sus brazos mientras sus amigos gritaban alegremente. ¿Quién hace eso? Otro miembro del Club One Percent, ese es quién. Y fue a través de este comportamiento juguetonamente bizarro que entendió la mente femenina. Años de penurias, riesgos y esfuerzos le permitieron construir un sistema que cualquiera puede usar. Donde la mayoría de los muchachos dirían una charla cursi y se burlarían, Sasha lo empujaría hasta que recibiera una bofetada. O un número. Sé feliz, te ha ahorrado un montón de trabajo que no necesitarás hacer y un montón de errores que no tendrás que cometer. Una década de conversaciones, ideas y filosofía para el hombre moderno. Y ahora mismo tienes la suma en tus manos. Pero esto no es sólo un gran ahorro de tiempo de consejos no convencionales, es un libro de magia práctica que cambiará tu vida y transformará tu personalidad. Te dar las herramientas para conocer mujeres hermosas y hacerlas brillar siendo tu mejor yo. Aprenderá cómo romper todos los malos hábitos que lo han mantenido atascado y reemplazarlos con las habilidades para la vida que conducen a la aventura, el romance y la emoción. Si está listo para que su vida cambie seriamente, entonces le sugiero que consuma cada bocado, aplique cada pepita de sabiduría y, lo más importante, tome acción para ponerlo en práctica. Este es tu momento decisivo. La única manera de arruinar esto es no seguir los pasos que te ha dado y volverte complaciente. No seas ese tipo. Sea el valiente tomador de riesgos que nació para ser. Y después de haber conocido a la chica de tus sueños, tendré otro miembro del club del 1% para reunir. Aunque Sasa Daigame nació de la P-Cup Community, aquellos que me conocen saben muy bien que me he ido distanciando gradualmente de ella debido a la cantidad absolutamente masiva de gilipolleces y marketing involucrado. También son conscientes de mi disgusto por la jerga comunitaria. Me doy cuenta de que muchas personas de la comunidad leerán este libro y por esta razón, y simplemente por conveniencia, usaré algunos de los términos de la comunidad a lo largo de este manual. Sin embargo, para la gente normal, así como para mi propia cordura, mantendré esto al mínimo. Como puede imaginar, abrir conjuntos de mujeres, para que pueda DHV el tiempo suficiente para aislar, sólo para encontrarse con el MR en el juego final no es una discusión regular que debería tener si su intención es salir del otro lado un tipo normal. Es más, debería ser bastante obvio para cualquier persona con unas pocas células cerebrales que el lenguaje que usamos forma nuestras creencias y actitudes. Por lo tanto, referirse a las mujeres como objetivos o conjuntos y cerrar el acto sexual no sólo es ofensivo exactamente para el grupo de personas con las que intenta conectarse, sino que deshumaniza a las mujeres y las compara con el ganado. Bueno, no son ganado, son seres humanos como tú y como yo. Sé que es difícil de creer, pero es verdad. Son personas tratémoslos como tales. Introducción. Los hombres han sido despojados de su masculinidad. La sociedad moderna se ha negado a mostrarnos o enseñarnos cuál es realmente el papel de un hombre. Nosotros, como personas, hemos perdido los ritos de iniciación que mostramos a los hombres cómo eran supuestamente para convertirse en hombres. En culturas pasadas, cuando un niño llegaba a la mayoría de edad, su padre o tribu lo dejaba en el desierto para que se las arreglara sólo o luchara contra un oso o un león. No tiene que ser tan extremo. Pero estoy bastante seguro de que una vez que matas a un oso pardo, la perspectiva de acercarse a una mujer no es tan aterradora. Los hombres han permitido que este miedo irracional al rechazo los abrume y esto nos ha llevado a ser débiles. La sociedad no nos enseña que se supone que los hombres deben liderar, no tener miedo y buscar lo que quieren. Nadie nos dice que el rechazo no nos va a matar, o que el fracaso es parte del liderazgo y nada que temer. En cambio, la sociedad valora los objetos materiales como el dinero, la ropa y los automóviles. Estas son lo que los hombres están capacitados para adquirir y exhibir para demostrar que son dignos de la atención de una mujer. Otros usan estatus, conexiones u otras fuentes externas de valor para presumir y obtener la atención de las hembras. No hay énfasis en aceptarte a ti mismo, encontrar tu pasión o convertirte en un ser humano que vale la pena. Entonces, ¿hay alguna sorpresa de que esta generación de hombres sea probablemente la más débil y menos masculino que el mundo haya visto alguna vez? Cuando no tienes modelo a seguir de la masculinidad y te cuelgas tu autoestima en objetos externos, nunca descubre quién es realmente y estará construyendo los cimientos de su masculinidad como una casa construida sobre una baraja de cartas. Y, por supuesto, todavía te derriban a pesar de tener esos artículos externos o habilidades que ha adquirido. Esto te afecta porque si usa factores externos para la validación, nunca construye lo suficiente como para lidiar con el llamado rechazo. Este rechazo duele porque en realidad no sabes quién eres o qué representas. En este libro espero mostrarte el camino a seguir para que puedas descubrir quién eres y construir tu autoestima sobre una base de piedra que resistirá la prueba del tiempo. De esta manera, atraerás a mujeres increíbles a tu vida que te amarán por ti y tu vida estará llena de mujeres hasta tu muerte. Como un anciano feliz. No un tonto frustrado que nunca haya obtenido logros personales. Grandeza. Por eso escribí este libro, y ya era hora de que lo hiciera. Sé que estoy atrasado porque mis fans siguen gritándome que lo haga. Aunque ya ayudó a muchas personas que han visto mis vídeos de YouTube, espero que este libro llegue a muchas más personas. Creo que lo vas a hacer bien. Demonios, si fuera lo suficientemente inteligente como para comprar este libro, sospecho que estarás bien. Escribió las cosas más importantes que aprendió en los últimos ocho años o más. Algunas de estas cosas que usted puede saber, algunas pueden ser nuevas. Tenga en cuenta que todo en este libro es material que él aprendió personalmente, de la manera más difícil. No son sólo cosas que inventé porque parecían tener sentido, hablo por experiencia. Entonces, incluso si me repito, la verdad es la verdad, y vale la pena repetir ciertos principios. Yo espero, sinceramente, que obtenga lo que desea de este libro y que tenga la voluntad y la motivación para aplicar lo que aprenda. Es suficiente para convertirte en una potencia de un seductor y un infierno de hombre. Ok, vamos a volvernos locos. Capítulo 1 Comenzamos con una pregunta ¿Quieres poder acercarte a cualquier mujer hermosa que veas y hablar con ella como un jefe? ¿Quieres poder conectarte con mujeres hasta el punto en que puedas? ¿Tienes varias chicas llamándote y usándote como su botín? ¿Quieres tener una novia hermosa que esté totalmente interesada en ti, que te prepare la cena, te acaricie la espalda y ame cada minuto que pasa contigo? Dame un diablos, sí. Eso no fue lo suficientemente fuerte. En serio. Donde sea que estés ahora, te quiero para gritar, hazlo. Tómate tres segundos y hazlo ahora mismo. Bien, ¿cómo se sintió eso? ¿Qué es eso? No lo hiciste. ¿Por qué no? Espera, ya lo sé. La razón por la que no gritaste allí mismo es la misma razón por la que no tienes sexo tanto como te gustaría. Te importa lo que la gente piense. Donde quiera que estés ahora, te preocupaba que la gente pudiera escucharte. Y piensas que estás loco o demasiado ruidoso. Y mientras eso siga siendo lo mismo, nunca tendrás éxito con las mujeres de la manera que deseas. ¿Llamó tu atención? Bien. Pero no te preocupes, te ayudaré con eso. Para el 5% de los chicos que realmente gritaron en ese momento, bien por ti. Voy a convertirte en un monstruo. All right. Muchos de los que lean esto van a estar entusiasmados, leer los capítulos y acelerarse, y van a salir y hablar con las mujeres. All right. Sin embargo, para muchos de ustedes, irá bien por un día o dos, o tal vez una semana. Entonces eventualmente perderá fuerza y volverá a sus viejos patrones. ¿Suena familiar? Si me preguntas, la razón por la que los hombres vuelven a los viejos hábitos no es porque no tengo los libros, la apariencia, la ropa ni nada de esa mierda. Es porque su cableado está mal. Juego interior, estado mental, mentalidades. Lo que quieras etiquetarlo, es crucial. Si solo hay un capítulo que lea este libro, debería ser este. Realmente quiero taladrar esto en tu cabeza porque no me importa si nunca te acostes ni te metas coño todos los días de la semana, pero pagaste por este libro, así que te lo diré directamente. Si estás viviendo tu vida con la mentalidad equivocada, nunca alcanzarás tu potencial en el planeta Tierra. No en esta vida. Tu mentalidad controla cada aspecto de todo lo que haces. Usted está lo que cree. Si crees que no mereces tener mujeres atractivas, tener éxito o ganar un millón de dólares, nunca serás. Así que créeme cuando te digo, esta mierda no es solo importante, es crucial dicho esto, voy a cubrir algunos aspectos fundamentales de la mentalidad. ¿Por qué las mujeres se aburren? ¿Cómo nos jode la sociedad? Las creencias fundamentales de Sasa es fácil de leer en una hoja de papel o en la pantalla de una computadora, pero es mucho más difícil de internalizar. Especialmente si eres uno de esos tipos que ha sido tratado para ser un trabajador no tripulado. Si desea ingresar con confianza a su masculinidad de una manera que no solo beneficie su juego sino que también mejore su vida en general, siga leyendo. Mentalidad 1. Las mujeres están aburridas o que idea número 1. Las mujeres están aburridas. En la sociedad y en la vida, las mujeres están aburridas. Es tan simple como eso. Fundamentalmente están viviendo vidas mundanas. Esta es la vida de una mujer promedio. Susie podría ser la chica más simpática del mundo con un estante para morirse, pero la verdad es que va a interactuar con el mismo círculo social, rara vez conoce gente nueva, y de eso solo tendrá una o dos conversaciones reales a la semana tal vez. Toneladas de mujeres, mujeres especialmente hermosas como modelos impresionantes estándar, tienden a evitar los clubes nocturnos porque los clubes atraen a los mismos tipos de hombres imbéciles que estas mujeres quieren evitar. Ese es uno de los grandes aspectos de conocer mujeres durante el día. También conocido como juego de día. Puedes hablar con mujeres cuyos horarios no les permiten quedarse hasta tarde porque, por ejemplo, tienen una gran audición al día siguiente. Mujeres como modelos reales, bailarinas o actrices. Y el 5% de las mujeres más atractivas. Entonces, debido a que las mujeres están aburridas, y las mujeres hermosas están aún más aburridas y no salen por la noche, Eso deja el juego abierto para un tipo con un par de bolas. Si te acercas a una interacción con la mentalidad de soy fantástico. Conocerme es lo mejor que le ha pasado. No solo hoy o esta semana, sino posiblemente alguna vez, entonces vas a alegrarle el día. Casi ningún hombre se acercará a ella sin hacerse pasar por un amigo o golpearla. En ella con alguna línea lame culo. Pero si eres un hombre genuino, le darás un cumplido legítimo, directamente desde tus bolas, y causarás una impresión poderosa. Usted debe solamente nunca hagas elogios a los que te refieres. Hablaremos de eso en detalle más adelante. Si una mujer pasó una hora arreglándose el cabello, maquillándose, eligiendo un atuendo sexy, probando seis pares de jeans para ver cuál le queda mejor a su trasero. ¿De verdad crees que no quiere que la halaguen? Ser realistas. En todo caso, la mayoría de las mujeres se preguntan por qué los hombres nunca se acercan a ellas. Y si los hombres se acercan, las mujeres se preguntan por qué ninguno de ellos es auténtico. Ahora, quiero que cuentes desde uno tan pronto como empieces a leer esto. Frase. ¿Listo? Disculpe, señorita. No te asustes, no estoy loco. Eres absolutamente hermosa. Yo solo tenía que conocerte. Bien, ¿cuánto tiempo tomó eso? Sí, unos cinco segundos. Le tomó cinco segundos alegrarle el día a esa chica. Te lo prometo, probablemente será lo más emocionante que haya sucedido. A ella en un tiempo. ¿Por qué? Porque las mujeres son románticas y quieren esa historia de un hombre que tuvo las agallas de acercarse a ella y decir lo que pensaba. Es esa película de Hollywood protagonizada por Hugh Grant que cobra vida. Por eso lo llamo un momento de película de Hollywood. Recuerda que es importante. Tiempo de cuentos. Hace años, en algún momento de 2010, pasaba caminando por la estación de Waterloo en Londres. Esta mujer me pasó que era increíblemente hermosa. Estoy usando la palabra increíble porque eso es exactamente lo que sentí cuando la vi. No llevaba nada. ¿Cómo, la menor cantidad de ropa que podía tener para que la policía no la detuviera? Venía del gimnasio. Ella tenía este corto una pequeña blusa corta que apenas cubría sus tetas, solo se asomaban por el costado. Estómago perfectamente expuesto plano. Polainas pequeñas y ajustadas. Mi boca en realidad se abrió cuando ella pasó. En realidad sentí miedo y dudé por un momento. Entonces recordé que soy un jodido hombre, y la agarré del brazo y le dije perdóneme, ¿qué estás haciendo, estás loco? Y ella dijo que... Yo dijo mírate, niña, te ves demasiado sexy para caminar por las calles, quiero decir, esto es ridículo. Los hombres van a pelear por ti, chocando sus autos por todo el lugar, quiero decir, ¿qué mierda, te ves demasiado sexy, mujer? Eres un peligro para la sociedad, deberías estar en la puta cárcel. Ella lo amaba y ¿sabes lo que hizo? Me agarró del brazo y la llevé conmigo a la farmacia de gotas. Ella me pidió una cita instantánea y nos fuimos. Pasamos el rato, nos sentamos en el parque, luego nos fuimos a tomar una copa. Yo estaba en... El resto de la historia se complica y lo guardaré para otro libro. Pero el punto es este. Yo no hizo ninguna mierda mágica para que esa chica que resultó ser una modelo profesional, por cierto saliera conmigo. Solo tuve las pelotas para acercarme a ella, de una manera honesta y directa. Dije lo que estaba en mi mente directo de mis bolas. Eso es todo. Y yo deteniéndola como lo hice es una gran historia, ¿verdad? Un momento de Hollywood. Porque yo era un jodido hombre, no una pequeña perra. Piense en cómo esto cambia las circunstancias generales de cómo se conoció, cuál es una historia más impresionante. Ella fue golpeada en un bar, y tú también, así que tuviste el coraje holandés para coquetear con ella. Y luego te despertaste uno al lado del otro después de un poco de sexo descuidado y borracho que realmente no recuerdas. Ah, y al día siguiente sin tus gafas de cerveza, ese 10 perfecto era en realidad un 5 en un apretado vestido con mucho maquillaje. Tienes una conversación realmente incómoda en la que te das cuenta de que no recuerdas los nombres de los demás y nunca te vuelves a ver. Oh, estaba tan cautivado por su belleza natural que te acercaste a ella, sobrio, en un café esperando su café. Tenías que averiguar más sobre ella, así que la invitaste a tomar un café contigo. Ella tuvo, conversaron durante horas, pasaron una gran noche juntos y luego simplemente terminaron juntos en la cama. Te despiertas y vuelves a tener sexo increíble, vas a desayunar y aceptas que hay una conexión real allí. Intercambian números y acuerdan volver a verso pronto. ¿Qué historia seguirá contando una y otra vez a todos sus amigos? Incluso si ella tiene novio o esposo y no condujo a ninguna parte. ¿A quién diablos le importa? Ella todavía te recordará y le dirá a sus amigos o novios sobre este tipo que tuvo las pelotas de acercarse a ella de una manera tan directa. En el peor de los casos, le ha alegrado el día. En realidad, podrías hacer la mes, su semana o su año. Una vez, una mujer me dijo que mi acercamiento fue lo más emocionante que le había pasado en toda su vida. ¿Se lo que estás pensando soy tan bueno, o ella solo tuvo una vida protegida? Dejaré eso a tu imaginación. Dicho esto, no puedo dejar de enfatizar la importancia, el poder absoluto de acercarse a una chica de una manera honesta y directa. No se puede exagerar. Sasha es realmente un cambio de juego para mí en más de un sentido. Salí de una relación muy seria de tres años y prácticamente me odié durante la mayor parte de un año y medio. Probé todos estos juegos y técnicas en conseguir mujeres y ninguna de ellas trabajaba o, sobre todo, ninguna de ellas parecía natural. Luego, un buen amigo mío me mostró las cosas de Sasha y wow, que cambio de juego. Se trata de amarte a ti mismo y darle ese amor a una chica y hacerla sentir bien consigo mismo y construir una conexión natural. La mejor parte es que aunque no estoy tirando toda la cola del mundo lo que no quiere decir que el movimiento de Sasha no funciona, simplemente elijo no acostarme con muchas mujeres, sigo haciendo los días de las chicas y en el proceso haciéndome sentir aún mejor. No puedo decirles cuánto me ha ayudado realmente Sasha. Él es el hombre. Llano y sencillo. Marco valor. ¿Qué es el valor? El valor es cualquier cosa que le das a una mujer que ella quiere o necesita. Significa crear un momento de Hollywood y hacer que el tiempo se detenga la primera vez que se encuentran. Significa ser conocido, apasionado, interesante y juguetón. Valor es todo lo que ofrece a otro ser humano que es bueno y valioso. Si les enseñas algo, ofreces una conversación divertida o simplemente conectas, acabas de dar valor. Una mujer ideal no debe ser materialista ni darle un gran valor al dinero. Ella debe valorar, ante todo, a un hombre que se comprende a sí mismo. Y entiende las necesidades de las mujeres. Ella valora a un hombre que está conectado emocionalmente con ella y puede tomar la iniciativa. El elemento financiero es sólo una parte del rompecabezas. Ser un líder significa poder atender todas sus necesidades. Psicológicos, físicos y similares. Entonces, desde la primera reunión hasta la primera cita y la primera vez que la llevas a la cama, debes proyectar todas las cualidades de un hombre real. Ella debería disfrutar de tu empresa. Su presencia en sí misma debe ser igual al valor. Por eso es tan importante trabajar en su vida en general. Acostarse en su propio no tiene tanto valor para las mujeres como lo tiene para nosotros. Para el chico promedio, tener sexo es el final de todo. Vaya hermano, ¿tuviste sexo con ella? Impresionante. Cinco altos. No así para las mujeres. Estar cómodo con quien eres, tener tu mierda juntos, tener sentido del humor, tener integridad, ser un hombre completo. Ese es el mayor valor que puede ofrecer. Así que mi punto es cuando te conviertes en un paquete completo, un paquete con el que otros seres humanos quieren estar, entonces tu mera presencia es un regalo. Ellos querrán conocerte. Así que esa es la primera gran idea. Las mujeres están aburridas. Carecen de dadores de valor. Úselo a su favor y recuerde que al darle una buena primera impresión, le está demostrando que se valora lo suficiente como para ser auténtico con ella. Ese es un primer paso crítico. Mentalidad 2. ¿La sociedad se desempodera? ¿Crees que la sociedad en general tiene en mente tus mejores intereses? Deténgase un minuto y realmente piense en esto. No realmente. Quiero que te detengas y pienses. ¿El sistema quiere que seas feliz? Por sistema, me refiero a todos los componentes básicos y las personas que dirigen su sociedad. Si estás en cualquier país occidental, eso significa el gobierno, las corporaciones, los periódicos, los banqueros, los abogados, médicos, maestros, trabajadores de fábricas, todos. Si lo pensaste y dijiste sí, eres un tonto o un optimista. O un tonto optimista. Yo mismo soy optimista, pero reconozco una verdad fundamental que creo en todos los seres humanos necesitan entender. La sociedad no quiere que seas feliz. La sociedad no te apoya para que encuentres tu autoestima o descubras tu papel en el mundo. Solo quiere que sigas el sistema, obedezcas las reglas y pagues tus impuestos. Desinfecta el espíritu libre en ti, el hombre en tú. Así que nos quedamos niños pequeños corriendo por ahí tratando de descifrar cosas y haciendo lo que nos dicen. Por eso la sociedad está desempoderando. Quiere que seas un dron trabajador, así que trabajas y ganas dinero para otra persona. Esto es lo que básicamente se supone que debes hacer. No quiere que seas un gran líder que sigue su propio camino y muestra a otras personas cómo ser líderes. ¿Sabes por qué? Porque los líderes no obedecen las reglas. Los líderes no solo consiguen un trabajo, pagan sus impuestos y mantienen la boca cerrada mientras los gobiernos corruptos, las corporaciones y sus amos explotan la vida humana para lucro. Realmente hacen algo. Y eso es peligroso para el statu quo. Todo lo que sea peligroso para el statu quo se elimina, se ignora o se destruido. ¿No me crees? Busque cura del cáncer con esíaco Nikola Tesla o simplemente los 10 inventos principales suprimidos. Ah, y si crees que estoy loco en este momento, eso solo demuestra cómo realmente te lavaron el cerebro. Solo cuando te das cuenta de que la sociedad no se preocupa por tus mejores intereses. Puedes comenzar a hacer cambios en los que realmente puedes salir adelante y lograr lo que tú quieres. Solo cuando te deshaces de la ilusión de lo normal, se puede realmente encontrar la felicidad. Solo despertando, oliendo el café y al darte cuenta de que seguir el sistema nunca te hará feliz, puedes dejar de perseguir tu propia cola y obtener lo que quieres. De lo contrario, estarás esperando hasta que estés 6 pies bajo tierra. Mentalidad 3. Valores fundamentales de Sasa. Muy bien, llegamos a la parte de la mentalidad de los valores fundamentales. Los valores centrales son las principales mentalidades que deben interiorizar y que no solo harán que seas bueno con las mujeres pero también te haga un buen ser humano. Hay 7 valores fundamentales que quiero compartir. Autenticidad. Estar en el momento. Tener coraje. Suponiendo atracción. Tener curiosidad por las mujeres. Ser juguetón. Indiferencia. Estos 7 son componentes clave para integrar en tu mentalidad porque son liberadores. Si realmente haces un esfuerzo por vivir tu vida de acuerdo con estos valores, te liberarán de las creencias que te quitarán poder y que controlarán tu vida. Autenticidad. Hay una frase que circula en la cultura hip hop y es que epi real. Érase una vez un famoso rapero al que se le pidió que aconsejara a sus fans sobre entrar en la industria. Este rapero acaba de decir haz lo tuyo. Son 3 palabras simples, pero tienen tuvo un gran impacto en mi. Afortunadamente, no seguí una carrera en el hip hop, pero me dio algo de conocimiento de otras áreas. Si amas lo que haces y eres apasionado y auténtico con ello, entonces absolutamente alcanzarás el éxito. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que amas? Ser auténtico es hablar y vivir tu verdad. Así que sé honesto con las chicas como a por qué estás allí y hablando con ellas. Las mujeres aman a los chicos reales porque están enfermas y cansadas de los chicos falsos. Los chicos que no son auténticos creen que para conocer mujeres tienen que actuar como un pez gordo o presumir. Tienen que meterse en la discoteca mascul y comprar copas toda la noche. Pero solo lo hacen para llamar la atención y para impresionar a las mujeres. Las mujeres están cansadas de esto. Muchos hombres nunca expresan sus intenciones genuinas porque les aterroriza cualquier rechazo. En cambio, se esconden detrás de una fachada indirecta no auténtica y nunca dicen lo que sienten. Sus egos son demasiado delicados. Así es como los hombres se encuentran en la zona de amigos. Se acercan a una mujer que actúa como su amigo y se enoja cuando lo trata como tal. ¿Quieres en secreto que tus amigos varones te chupen la polla? ¿No? Bueno, si tú quieres que una de tus amigas te la chupe, entonces tengo noticias para ti. Ella no es solo una amiga para ti. Deja de ser un marica indirecto e inauténtico y solo di. Eres sexy. Quiero llegar a conocerte. Si lo sientes, dilo. Ser directo significa que no estás ocultando tu intención como algo de fluencia. Significa no hablar del clima cuando lo único que realmente te importa es meterte en sus pantalones. ¿Cómo sabemos realmente si estamos siendo nosotros mismos? Sé honesto y dile lo que realmente estás pensando. Como personas, siempre tendremos partes que funcionan bien y partes que necesitan mejora. Podrías tener el cuerpo más hermoso y en forma del mundo, pero si piensas que necesitas mostrar tus músculos para conseguir mujeres, entonces no estás siendo auténtico. Eso no es ser auténtico porque no estás confiando en tu carácter para atraer a las mujeres. Estás usando una muleta. Al final todo se reduce a esto. Si no crees en ti mismo, ¿por qué debería hacerlo ella? Hay una diferencia entre mejorarse uno mismo y pretender ser otra persona. Así que no seas falso aunque te lleves días, semanas, meses o años mejorar. Me tomó mucho tiempo llegar a donde estoy, pero ahora, si una mujer alguna vez me rechaza, simplemente me desempolvo y sigo adelante. Claro, a veces todavía siento un escozor durante unos 10 segundos. Pero es un escozor pequeño porque realmente no hay rechazo para mí, solo exploración. Cuando me acerco a una mujer y estoy siendo yo mismo, estoy comprobando si es compatible conmigo. Si ella no está interesada en mí, no es compatible. ¿Por qué diablos querría invertir mi energía en una mujer que ni siquiera quiere hablar conmigo? Solo me gustan las mujeres a las que les agrado, o al menos, que tienen la mente lo suficientemente abierta como para hablar conmigo por un minuto o dos. Es tan simple como eso. Presencia estar en el momento. La tecnología tiene mucho que responder. Internet, los teléfonos celulares, las aplicaciones móviles y toda esa mierda hacen que sea tan difícil para nosotros permitirnos estar en el momento. Siempre estamos enviando, haciendo clic, jugando, haciendo. Nunca termine. ¿Alguna vez alguien revisó su teléfono cada dos minutos cuando intentabas pasar el rato o tener una conversación con ellos? Es súper molesto. Parece que nadie está en el momento en estos días. Si realiza una actividad como el yoga o el ciclismo, le ayudará a despejar su mente. No te preocupa el futuro ni el pasado. Estar 100% en el presente es atractivo. Es sexy y es francamente seductor. Cuando hables con una mujer, tu conversación fluirá naturalmente porque no estás planeando o preocupándote por lo que ella está pensando. Las mujeres siempre pueden decir si tu mente está en otra parte. Esto significa que te estás preocupando por cosas y en realidad es un signo de debilidad. El macho alfa tiene su mierda bajo control, no está preocupado por nada. Está demasiado ocupado divirtiéndose. Antes de convertirme en Sasa Daigame, luché mucho con esto. Tiempo de cuentos. Una vez, en mi apartamento de mierda en Londres alrededor de 2010, acababa de traer a esta chica hogar. Tuvimos una cita muy divertida y sugerí que volviéramos a mi casa para divertirnos un poco. Era y muy atractiva. Estaba bastante impresionado conmigo mismo y tenía muchas ganas de conectarme con ella. Estábamos bromeando y eventualmente empezamos a tener sexo. Entonces sucedió lo más extraño no me estaba divirtiendo mucho. Se sintió bien, pero incluso cuando estaba dentro de ella, estaba demasiado ocupado preocupándome para disfrutarlo realmente. Estaba caliente. Pero estaba pensando en todo menos en el momento. ¿Es ella se divierte? ¿Va a querer volver a verme? ¿Y si quiero verla la próxima semana? ¿Tengo tiempo de verla la próxima semana? ¿Qué pasa si no tengo tiempo para verla y luego conoce a otro chico y no quiere volver a verme? Ridículo. ¿Por qué poner toda esta energía en echar un polvo cuando ni siquiera lo estás disfrutando? Nosotros, y realmente me refiero a todos nosotros, debemos trabajar constantemente para ser en el momento para que podamos disfrutar al máximo de nuestras vidas, especialmente nuestras vidas amorosas. Si esto es algo con lo que lucha, encuentre algunas actividades que lo lleven al momento y hágalas periódicamente. Un consejo sorprendente es este. Intente y dé el 100% de su atención a lo que sea que esté haciendo. ¿Alguna vez ha notado que a veces estás haciendo alguna actividad simple incluso aburrida, como lavar los platos, lavar la ropa o incluso caminar y tu mente se aquieta y alcanzas una especie de estado zen? ¿O tal vez te encuentras mirando a alguien mientras tus ojos se relajan y se entrecruzan? Bueno, eso es todo. Estás en el momento. ¿What es la meditación justo ahí? Esta es la razón por la que muchas personas practican deportes extremos locos, etc. Cuando estás saltando de un avión, estás en el momento. Porque solo hay un momento sobrevivir. Cualquier actividad físicamente extenuante generalmente nos pone hasta cierto punto. En ese estado. Yoga. Bailando. Paracaidismo. Artes marciales. Ejercicio aeróbico de alta intensidad carrera, saltar la comba, yit, etc. Entrenamiento con pesas o bien, algo creativo que ocupe su atención. Dibujo barra pintura barra escultura. Actuación comedia, poesía, música. Leer para algunos. No tienes que saltar de un avión para vivir el momento, pero es importante encontrar cosas que calmen tu mente, luego puedes adquirir el hábito. Tener coraje nadie nace más valiente que el siguiente. ¿De verdad crees que un saco de carne empapado en pegajoso sale mejor que el otro? El valor es algo que se desarrolla a lo largo de la vida. Cuando te das cuenta de que correr riesgos significa que suceden cosas buenas, te vuelves valiente. Y puede hacer esto en cualquier momento de su vida, sin importar si es un soltero de 20 años o un divorciado de 50 años. Cuando evitas el riesgo y tienes miedo de salir de tu zona de confort, entonces es cuando te entrenas para ser un cobarde. Las mujeres no quieren hombres que no tengan las pelotas para hablar con ellas porque si eres demasiado cobarde para hacer incluso eso, entonces ¿cómo vas a hacer cualquiera de las cosas que necesitarás hacer para estar contigo? ¿Su? ¿Para protegerla? ¿Cómo vas a defender su honor? ¿Cómo vas a luchar contra el oso o incluso pagar las cuentas o defenderla o hacer cualquier cosa cuando no tienes un puto par? Si no puedes convertirte en ese hombre, nunca serás el hombre que ella quiere porque nunca confiará en ti ni se verá atraído por ti. Las mujeres no confían en los hombres débiles y no se sienten atraídas por ellos. Ser un cobarde es un boleto de ida a ninguna parte. La única forma de avanzar es desarrollar ese coraje. Tienes que tener un par, hermano. Pero, ¿por dónde empezar? Comience tomando esas pequeñas oportunidades. Da pequeños pasos. Acércate a una mujer, haz un auténtico auténtico, aprovecha una oportunidad. Luego otro, y otro, y otro hasta que se convierte en parte de ti. Hasta que tengas un par, nunca terminarás con una mujer de calidad. Hola, Sasa. Le envío este correo electrónico para mostrarle mi agradecimiento por el efecto que usted y su trabajo tuvieron en mí. Hace unas tres horas me acerqué a la chica más guapa que he visto en el centro comercial. Le sonreí y ella respondió, tomé mi cuerpo de coño hacia ella y le pregunté su nombre y hablé con ella. Era la primera vez que hacía esto. Tengo 19 años. Ella es mayor que yo. No me importa. Todo lo que quiero decir es que me sentí como si estuviera drogado. Después de esto quiero más. Se siente tan bien. Tan sexy. Tan natural. Gracias de nuevo hombre. Desearía tener el dinero para ir a uno de tus boocampamentos. Tan pronto tenga mi propia mierda los conoceré, hasta entonces les deseo toda la buena suerte del mundo. Con respeto, Andrés suponiendo atracción su comportamiento refleja lo que está en su mente. Si crees que eres feo, eres va a actuar feo. Incluso Brad Pitt no conseguiría una cita con una mujer ciega si creyera que es feo. Pero si asume que ella se siente atraída por ti porque le das valor y eres un hombre increíble en todos los sentidos, te comportarás de una manera que genere atracción. Tu conversación fluye. Tu lenguaje corporal se correlaciona. Sonríes y eres más abierto. Si tu lo crees, ella lo creerá y se convierte en tu realidad. Las probabilidades de aumento a su favor. Una de las características más atractivas que podrían adoptar es ir por lo que quieras. Muy pocas personas realmente intentan obtener lo que quieren. Al asumir la atracción, lo que le estás comunicando es que estás un hombre que está acostumbrado a tener mujeres cerca y con solo acercarte a ella eres un hombre que está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Estás tomando la iniciativa, abundante. Ese es tu trabajo. Cuando lideren, las mujeres seguirán. Ese es su trabajo. Ser curioso acerca de las mujeres manos arriba, ¿a quién le gustan las mujeres? A todos nos gustan las mujeres, pero ¿realmente las amamos? ¿Queremos alegrarles el día? ¿Tenemos curiosidad por ellos? Si eres un hombre que realmente quiere estar con mujeres, necesitas saber sobre ellas. No solo porque aumente tus posibilidades de tener sexo, sino porque realmente quieres saber qué los motiva y porque estás buscando algo más que follar. Estás buscando al indicado. Es como un escritor que odia escribir. ¿Qué tan exitoso sería? Si fuera una especie de genio, tal vez aún podría lograrlo, pero probablemente no. Eso no tiene que un chico que ama a las mujeres no sienta curiosidad por ella sentido. Tantos chicos buscan sexo y nada más. Aunque puedes salir y simplemente follar, eventualmente descubrirás un par de cosas. Ambos son obvios, pero los menciono por necesidad. En primer lugar, muchas mujeres buscan algo más que sexo. Si sales a buscar solo sexo, te estás limitando a muchas mujeres increíbles que buscan una conexión más profunda. Segundo, el sexo es mucho más placentero cuando tienes un conexión con una mujer. Esto debería ser evidente. Yo creo que muchos chicos no se preocupan por esto por un par de razones. En primer lugar, están tan jodidamente cachondos y desesperados que solo intentan echar un polvo. Puedo entender eso, yo mismo he estado allí. En segundo lugar, los chicos realmente no saben cómo conectarse con las mujeres. Si supieran que es posible y adecuados son los beneficios, creo que muchos más de nosotros lo intentaríamos. Bien, entonces. ¿Por qué la curiosidad es tan poderosa? A todo el mundo le encanta hablar de sí mismo. A todo el mundo le encanta cuando alguien está interesado en ellos. Una mujer quiere sentir que está interesado en llegar a conocerla. Que te interesan sus gustos y disgustos. Sus pensamientos y puntos de vista. Lo que la hace funcionar. ¿Qué la excita? ¿Quién es ella? Oye, ¿sabes qué? Tengo curiosidad por ti. Tomar una porción de su tiempo e invertirlo para aprender acerca de alguien da ellos un montón de valor. Es validarlos y decir sí, creo que vale la pena mi tiempo y energía para conocerlos. Obviamente, necesitas sentirte que vale la pena tu tiempo y energía para conocer a una chica. Conclusión. Al mostrar un interés genuino en las mujeres, tendrás más opciones y encontrarás mujeres con las que realmente te conectas. Esto abre las posibilidades para más amantes, conexiones más profundas y simplemente mucho más de un momento increíble. Ser juguetón. Otra cualidad probablemente subestimada es la alegría. Nada se pone. Las cosas van mejor que un poco de diversión inocente y alegre. Tiempo de cuentos. Una vez hubo una fiesta en la playa y todos estaban de fiesta y bailando en este bar. Fue durante el día y había una chica realmente súper sexy que no vestía casi nada y se lo estaba pasando en grande. Estaba tan malhumorado y la estaba mirando y pensé no estoy de humor para esto, pero a la mierda, me voy a divertir aquí. Así que tomé una pistola de agua. Me paré cerca de ella, apunté y la lancé con la pistola. Cuando me miró, puse cara de soy inocente y señalé al tipo que estaba a mi lado. Ella se ríe, viene y luego empiezo a divertirme con esta chica y empezamos a rociar a otras personas. Estábamos bailando juntos y lo pasamos de maravilla. Eventualmente nos conectamos, reconocemos a una chica aún más sexy y nos divertimos mucho ese día. Fue una verdadera aventura. Y todo surgió cuando decidí que me iba a divertir y disfrutar por encima de todo. La autodiversión es una gran parte de ser atractiva y emite la energía que atrae a las mujeres hacia ti. Incluso si bombardeas, ¿realmente pierdes alguna vez si te diviertes un poco? Por supuesto que no. Conclusión. Al jugar, le muestras a las mujeres que estás en contacto con tu interior. Niño y se siente cómodo soltándose y divirtiéndose. Indiferencia. La indiferencia es lo único que debe tener para lograr cualquier nivel real de éxito con las mujeres. Si permite que las opiniones o reacciones de otras personas afecten su comportamiento, siempre cambiará su propio comportamiento para agradar a los demás. Desafortunadamente, esto siempre resulta contraproducente porque si estás complaciendo los deseos y necesidades de otras personas, pareces débil y desesperado. No estás haciendo lo que tú quieres, lo que siempre conduce a la miseria. Si no desarrollas esta faceta, estás condenado al fracaso. Siempre paso un día completo haciendo que la gente sea indiferente en mis cursos. Solo una vez que eso está fuera del camino, el aprendizaje realmente comienza. Debo agradecerle de nuevo, buen señor. La última vez te estaba dando las gracias por ayudarme en el enfoque. Tú hiciste me doy cuenta de que está bien coquetear con chicas. Ahora quiero agradecerte por hacerme pasar por cosas mucho más difíciles. Obstáculos y, lo que es peor, creencias limitantes. Más importante aún, quiero agradecerles por ponerme en el camino hasta conocer a mi novia actual, que es increíble. Y honestamente, tu consejo estuvo ahí para mí en cada paso del camino. Puedo ver muchas veces en las que, si no hubiera leído sus artículos y visto sus vídeos, lo habría arruinado todo. Honestamente, ir hasta el final con esta chica requirió mucho trabajo duro, una tonelada de persistencia y el uso de casi todos los consejos que me diste. Aún más importante que me ayude a encontrarme con la novia más sexy y genial que he tenido, me ha liberado. Alejarme de casi todas las cosas que solían impedirme coquetear con chicas y tener contacto físico con ellas. Aunque esta relación va muy bien en este momento, incluso si no funciona, ahora sé que estaré bien y que este éxito pueda ser replicado. Kim el capítulo 1 termina. ¡Guau! Ese fue un gran primer capítulo P con suerte, ahora tiene una idea de las partes en las que puede necesitar trabajar. Convertite en un jugador de pelota. Profundizaremos en muchos de esos principios en el libro. Así que no te asustes. Un paso a la vez. Ejercicio Felicitaciones desde el corazón durante los próximos días, haga 10 cumplidos genuinos a las primeras 10 personas que vea cada día. Puede ser un chico con una camisa genial, la chica realmente amigable que te sirve café todas las mañanas o una colega de trabajo que hizo esa presentación fuera del parque. Mientras sea real y lo digas en serio, dilo. No olvides tu bono Missions Pack, que contiene más ejercicios para cada capítulo. Lectura recomendada ver una nueva tierra de Eckhart Tolle por dominar la habilidad de estar siempre en el momento finalmente encontré a la mujer de mis sueños. Llevamos saliendo un mes y todo gracias a ti. Si te vuelvo a ver, te debo una cerveza. Tuve sexo con tres mujeres diferentes esta semana. Juan C. Braga. Tomé el campo de entrenamiento de Sasha y lo pasé genial durante el fin de semana. Estaba tan feliz de poder acercarme a cualquier mujer que quisiera al final del fin de semana. Estaba eufórico de haber obtenido un par de números de teléfono. Luego, al final del martes nuestra tercera sesión tuve una cita instantánea con esta bailarina española. A las dos am llamé a Sasha y tuve una de las llamadas telefónicas más felices de mi vida. Ella se acercó a la mía y tuvimos una noche de sexo impresionante. No estoy bromeando. Tipo impresionante. Duncan L. Capítulo 2 Superar la presión social. Tu tiempo es limitado, no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir el resultado del pensamiento de otras personas. No dejes que el ruido de otras opiniones ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu corazón e intuición, ellos de alguna manera ya saben en lo que realmente quieres convertirte. Todo lo demás es secundario. Steve Trabajos. La mayoría de las personas no están viviendo sus vidas. La forma en que ellos quieren. No se están comportando como realmente les gustaría comportarse, no están diciendo cosas que les gustaría decir, no están haciendo cosas que les gustaría hacer, están haciendo cosas que no quieren hacer y, en general, se están conformando con lo que solo puede describirse como una existencia mediocre. La razón número uno de esto es, miedo en concreto, el miedo a ser juzgado negativamente por otras personas. Debido a este miedo al juicio, existe una presión social que sentimos para ajustarnos a las normas de la cultura en la que vivimos. Esta presión nos influye para buscar la aprobación de nuestra comunidad y evitar la desaprobación. Hay dos tipos de esta presión social. Presión social regular, y presiones sociales. La presión social regular es, simplemente, la presión que sentimos para comportarnos de una manera de cierta manera debido a lo que otras personas en nuestra vecindad inmediata pueden pensar de nosotros. La presión social es toda la presión que sentimos para seguir un camino en la vida que es considerado aceptable por otros. Esto viene de tus padres, profesores, medios de comunicación, sociedad, etc. ¿Alguna vez escuchó a alguien decir, oye, vas a cumplir 30 años? ¿Es hora de sentar cabeza? Ahí tienes o qué tal no vas a ser una zorra y acostarte con ese tipo, ¿verdad? Acabas de conocerlo. Hay que ir de nuevo. Está en todas partes, nos controla y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. La presión social y social son prácticamente lo mismo, así que usaré el término sin distintamente. Ya sea que se den cuenta o no, muchas personas están limitadas por su obsesión con lo que otros podrían estar pensando sobre ellas. Imagina alguna película donde un adolescente necesita conseguir condones. Es incómodo. Si hay mucha gente en la fila, él está nervioso y no quiere comprar los condones porque la gente pensará, oh, eres un sucio bastardo por tener sexo. Esto también sería un problema en la vida real, especialmente si ha tenido problemas con el sexo. En la seducción, las creencias limitantes que tienes sobre ti mismo se revelarán. Como ejemplo, ves a una chica sexy y piensas, wow. Ella es increíble. Quiero conocerla, pero te preocupa lo que ella va a pensar si vas a saludarla. Puede que no le guste lo que dices. Es posible que te quedes sin cosas que decir y ella piense que eres un bufón. Tal vez la estés interrumpiendo y tal vez ella diga cómo te atreves a acercarte a mí. Quizás ella piensa que eres un imbécil. Sea lo que sea, tu preocupación por lo que ella está pensando que te impide tomar las medidas que debes tomar. En este caso, la presión social proviene de un individuo. Ahora, digamos que estás en un restaurante y hay una chica con la que quieres hablar, excepto que esta vez está sentada cerca de un grupo de personas. Sientes que no debes acercarte a ella porque... ¿Qué pensará esa gente? ¿Cómo te juzgarán estas personas que nunca has conocido por ser sociable y barra o tratar de ligar con esta chica frente a ellos? ¿Qué pasa si se dan cuenta de que quieres tener sexo con ella? ¿Cómo te atreves a acercarte a ella en un lugar público? La presión social es básicamente cualquier situación donde hay seres humanos alrededor de quien deja afectar lo que haces y lo que no haces. Si alguna vez ha tenido miedo o ha sido cauteloso de actuar de acuerdo con sus intenciones porque hay otras personas a su alrededor que podrían pensar mal de usted, ha sucumbido a la presión social. Esto mantiene a la mayoría de los chicos encerrados en una prisión de su propia mente. Prevenir a los hombres de conocer mujeres y privar a las mujeres del placer de conocer hombres de verdad. Esto es lo que impide que la mayoría de las personas en el planeta vivan la vida que quieren vivir. ¿Cuántas personas conocen atrapadas en un trabajo horrible y aburrido solo porque están preocupadas por lo que sus padres barra amigos barra compañeros de trabajo pensarían si lo dejaran para seguir su verdadera vocación? El sufrimiento es interminable. Si quieres convertirte en un hombre, un hombre de verdad, debes darte cuenta de que todo está en tu cabeza. ¿Crees que es real? ¿Crees que a todo el mundo le importa lo que estás haciendo? Bueno, adivina que a nadie le importa una mierda por ti. Todos los que te rodean están tan desesperados por ser aceptados y demasiado ocupados tratando de conformarse y evitar el juicio como para darse cuenta de lo que estás haciendo. Incluso si se dieron cuenta, ¿crees que van a decir algo? La mayoría de los hombres ni siquiera tienen el coraje de acercarse a una mujer y decir que es hermosa. ¿Crees que alguien tiene las pelotas para venir y desafiarte cuando tú lo haces? Estos pensamientos no son solo irracionales, son delirantes. En siete años, después de acercarse a una cantidad incontable de mujeres y tener amantes de docenas de países, esto sucedió una vez. Una vez en 2010, un tipo me dijo que dejara en paz a una mujer. ¿Y adivina qué? No le gustó que volviera a abrir a una chica en la calle. Él era uno de esos tipos porque medio locos, alimentados por la ira, que probablemente no habían tenido relaciones sexuales en cinco, diez años. Las personas son débiles, pasivas, atontadas y principalmente absorbidas por las trivialidades de la supervivencia y la mera existencia. Excepto tal vez tu madre, a nadie le importa un carajo. En muchos escenarios, probablemente a ella tampoco le importe un carajo. Y, sin embargo, deja que este miedo irracional al juicio te impida obtener alguno. ¡Guau! La presión social, si no se controla, arruinará tu vida. Lo curioso es que no nacemos de esta manera. Toda esta prisión mental es autoimpuesta. Piénsalo, ¿siempre fuiste así? No me parece. A los niños pequeños no les importa lo que piensen los demás. ¿Alguna vez has visto a un niño saltando y abajo, todo desnudo y feliz, en una habitación llena de gente como si no hubiera nadie más alrededor? ¿Crees que le importa lo que piensen? Cuando tienes 3, 4, 5, simplemente haces lo que quieres. Dices lo que quieres decir. Es por eso que a veces parece que los niños dicen algo inapropiado y los adultos dicen ¡Au! Es solo un niño. Ella no sabe lo que está diciendo. Pero el niño sabe exactamente de lo que está hablando. Ella no está siendo inapropiada. Ella solo está siendo honesta. Un niño de 3 años no se preocupa por lo que piensan los demás, pero a medida que crecemos empezamos a adoptar ideas de la sociedad sobre lo que es aceptable y lo que no. Cuando llegas a los 6 o otros 7 años, reconoces que hay personas en el mundo. Te das cuenta de que eres una entidad separada. Entonces te das cuenta de que eres tú, ellos son ellos, y empiezas a formar una identidad propia. Ahí es cuando empiezas a preocuparte por lo que piensen los demás. Ahí es donde empiezan los problemas. ¿Alguna vez ha observado a los ancianos? Simplemente dejan de importarles una mierda en cierto punto y hacen y dicen lo que quieren. Han vuelto a su estado mental infantil. ¿No es sorprendente que la única vez que somos realmente libres socialmente es justo después de que estamos nacidos y justo antes de morir? ¿Deberíamos realmente sufrir en una prisión psicológica la mayor parte de nuestro tiempo en este planeta? La mayoría de los chicos están tan preocupados por lo que ella va a pensar, lo que van a pensar los demás, que la mayor parte de su comportamiento se adapta a la suposición de lo que otras personas podrían considerar aceptable. La mayoría de estas suposiciones suelen ser exageradas o simplemente erróneas. Muchos hombres evitan un posible juicio negativo al evitar por completo a las mujeres hermosas. ¡Qué ridículo! Si eres un tipo inteligente, estarás pensando está bien, lo entiendo, pero ¿cómo puedo lidiar con esto? ¿La mejor manera de lidiar con las redes sociales la presión es eliminar el ego? Yo, 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 Sasa. Solo quería gracias por todas las palabras y experiencias de vida que compartes con nosotros a través de YouTube, el blog o el podcast. Me encanta tu serie de pocas más que las otras por cierto, deberías hacer más de estos. Ellos son fantásticos. Para ser específico, me encanta la forma en que vives tu vida sin importar lo que los demás piensen de ti y, debido a eso, he hecho grandes cambios en todas las áreas de mi vida. Siento que nuestros padres y nuestra familia siempre juegan un papel importante en que seamos retrasados y tengamos una vida de mierda al desanimarnos y simplemente no dejarnos hacer Lo que amamos hacer, y gracias a ti he roto todas las esposas que la mayoría de las veces nos ponen. Ahora estoy empezando a experimentar todas las cosas maravillosas que la vida tiene para ofrecer cuando simplemente te quitas el butito más decisiones fuertes sin dejar que otros te jodan el camino. Simplemente me encanta. Estoy justo en mi camino de ser un músico y ahora tengo verdaderos amigos, renuncié a mi trabajo de mierda y comencé a hacer lo que amo y las mujeres comenzaron a ir en masa a todas partes ahora que solo estoy disfrutando de la vida. Y todo esto solo porque me levanté y creí en lo que amo y comencé haciéndolo. Gracias una vez más y si estuvieras aquí, te besaría no como solo para expresar cuánto aprecio el giro que me ayudaste a dar en mi vida. De tu amigo de Brasil, Rafael. ¿El yo qué es el ego? El ego es la parte de ti que piensa que eres tan genial. Es la idea de tu cerebro de quién eres. Por ejemplo, cuando te dices a ti mismo estoy inteligente o soy bueno con las mujeres o soy bueno en el sexo. Es muy difícil hacer algo que desafíe nuestro ego. Ahí es donde radica el problema. En realidad, no eres tu ego eres un ser que es mucho más profundo, más poderoso y más sabio que cualquier cerebro. Pero eso es sumergirse en una mierda espiritual profunda, que dejaré para otro libro. En última instancia, no eres esos pensamientos de quién eres. Todas esas etiquetas son una mierda y son peligrosas. Ejemplo tu ego dice que eres un tipo genial y que las mujeres te aman. Entonces, sabes que si caminas hacia algunos chicas sexy y se ríe en tu cara, eso va a desafiar la idea que tienes de ti mismo. Así que te quedarás allí, no harás nada, te irás a casa y te masturbarás, como de costumbre. Si ella te rechazó, eso significaría que no eres tan increíble como pensabas. ¿Derecha? ¿Equivocado? Lo que piensa una chica al azar no importa. Lo que los extraños piensan de ti no importa. Lo que tus amigos o compañeros piensen de ti no importa. Y te estás manteniendo en una prisión mental al continuar creyendo que sí importa, nunca permitiéndote disfrutar la vida al máximo. Peor aún, te impedirá tener sexo. La verdad es que si una chica bien reacciona contigo o no, no tiene nada que ver con quien eres como persona. Si eres un buen tipo, seguirás siendo un buen tipo aunque un millón de mujeres te rechacen. Y si eres un verdadero pedazo de mierda, sigues siendo un pedazo de mierda incluso si esa chica se acuesta contigo. Eres quien eres. Tienes que dejar de dejar que tu ego te proteja. Solo se está protegiendo a sí mismo, no a ti. No eres tu ego, pero te engaña haciéndote creer que lo eres. Eres un ser más grande, más poderoso e inmortal que es mucho más antiguo y más sabio que tu ego y no debes dejar que te controle. Entonces probablemente te estés preguntando cómo mato el ego. Buena pregunta. No hay una manera fácil de lidiar con el ego. La forma de erradicarlo con el tiempo. Es comenzar a desafiar la presión social en cada oportunidad posible. Empezar es pequeñas formas y luego construye eso durante un periodo de tiempo hasta el punto en que lo está desafiando de manera masiva. Por ejemplo, mirar a las personas a través de las ventanas con la boca abierta sería fácil para empezar. Si, tienes que poner tu cara justa contra el cristal. En última instancia, quieres seguir superando tus límites hasta que no quede nada de ego. Eventualmente te darás cuenta de que todo fue una estafa, la sociedad te mintió, tu ego te mintió, y en realidad eres libre de hacer lo que quieras. Mi amigo Marcus y yo tenemos un montón de ejercicios que hemos desarrollado juntos que realmente desafían la presión social. Comenzaremos a nuestros estudiantes en un nivel fácil y luego los desarrollaremos lentamente hasta que lleguemos a un punto en el que estén haciendo cosas que nunca jamás creerán que podrían haber hecho. Y no solo lo están haciendo, lo están disfrutando. Algunos estudiantes se ponen tan adictos a la sensación de que no les importa una mierda que están más interesados en acercarse a las chicas y mirar sus tetas hasta que les digan que se vayan a la mierda que realmente coquetear con las mujeres así de liberador es derrotado de ego. Me gusta llevar las cosas un paso más allá. Me gusta que mis alumnos se vuelvan adictos a hacer que otras personas se sientan incómodas. Una vez que llegue a ese punto, donde anhela a otros la gente se revuelve por lo incómodo que estás siendo tu ego está muerto. En comparación con lo que hacen los estudiantes al principio, hablar con las chicas es muy fácil. Agrega esa perspectiva a un ego disminuido y tienes libertad social. Entonces, para resumir con una charla fantasiosa la de sensibilización sistémica a la presión social es la solución para lograr la libertad social y la destrucción del ego. Sencillo como eso. En realidad es muy divertido. Explico y compartido muchos de los mismos ejercicios que enseño. En Miss Bodkans en su paquete de misiones de bonificación y el PDF en equilación de ansiedad de aproximación. Después de terminar este capítulo, ábralos y pruebe algunos por sí mismo. Divirtiéndose, el secreto para ser libre una gran parte de desafiar la presión social es volver a ese estado infantil en el que no te importa un carajo y te divierte. La mayoría de la gente es demasiado seria y demasiado lógica, como los alemanes. Entonces, cuando regresas a lo que es divertido y comienzas a hacer el tonto, te das cuenta de que en realidad puedes lograr la libertad social con bastante facilidad simplemente siguiendo tu instinto divino de pasar un buen rato. Te das cuenta de que tu propia diversión debe ser lo primero, mucho antes de lo que otras personas piensen de ti. Ese es el punto donde lo imposible se vuelve posible. De hecho, se vuelve divertido. Así es como comienza. Consiga un pequeño diario y llévelo a donde quiera que vaya. Anota cada vez que te encuentres en una situación en la que sientas que si algo salió mal en ese mismo momento, sería socialmente incómodo. La mayoría de la gente se alejaría de esas situaciones y se aseguraría de que esas cosas no sucedan. Así que la regla es bastante simple, haz esa cosa incompleta. Si estás en un ascensor y necesitas tirarte un pedo y estás pensando, oh, eso sería incómodo. Pero. Suéltete el pedo. Déjalo ir. La próxima vez que estés en un restaurante y todos por alguna razón te miran y estás sosteniendo un plato y piensas, joder. ¿No sería divertido si tropiezo ahora mismo y dejo caer la comida? Hazlo. Siempre busca esas oportunidades. Y si no ve uno, solo piense en lo que sería realmente divertido hacer hoy. Tropezar contigo mismo o chocar con algo o lo que sea, adelante, hazlo. Ponte en una situación y diviértete con ella. Si haces uno de esos al día, no solo cultivarás una energía positiva página 41 y alegrar el día de otras personas, pero rápidamente verá que su miedo a la presión social se desvanece por completo. Sasa. Eres tú, tú, quien me hizo empezar con todo esto de salir y joder a la gente. Ni siquiera te he conocido, pero soy jodidamente adicto a tu canal de YouTube. Fue escuchar tu discurso de fundamentos del juego directo del 21C lo que me hizo mover el culo y hablar con chicas, y luego, finalmente, follar. Ellos, y luego follarlos semanalmente. Puse ese discurso en un CD y literalmente lo escucharía. Todos los días mientras salía y me rechazaban 20, 30 veces a la semana. Eventualmente comencé a mezclarme con la libertad social. Ejercicios que enseñas a tus alumnos y ahora mis amigos están asombrados de lo poco que me importa. Mi mejor amigo ya casi no puede salir en público conmigo porque a menudo hago algo retrasado y lo avergüenzo, la parte divertida es que por lo general ni siquiera trato de ser tonto. Simplemente ya no me importa un carajo y actúo como me da la gana. Es genial. Me hiciste leer el hombre moodle orgásmico, que me ha cambiado de ser un chico que estaba aterrorizado de tener sexo porque era tan malo en eso, a estar totalmente tranquilo y confiado cuando tengo sexo con una chica porque sé que hay un buenas posibilidades de que sea lo mejor que haya tenido. Desde el otoño pasado he estado en cuatro relaciones sin compromiso y todavía soy amiga de todas ellas. Tu podcast con Boris sobre hacer lo que quieras con tu vida me inspiró a conseguir hablando en serio sobre hacer dinero divertido ahora que he hecho un buen progreso siendo bueno con las mujeres y tengo un canal de bromas en YouTube funcionando. Mi asistente es un fotógrafo con el que tengo una relación abierta. Es asombroso. Ella me ayuda a salir y grabar mis vídeos, luego volvemos a mi casa y tenemos sexo, ella se va a casa, luego me pongo a trabajar editando las imágenes. Austin W. Presión social y relaciones es realmente una sorpresa que los hombres estén más deprimidos, privados de sus derechos y castrados que en cualquier generación pasada. Si miramos los mensajes que recibimos de Hollywood, tiene sentido. Las mujeres realmente están puestas en un pedestal. ¡Guau! Ella es tan bella. A los hombres se les muestra que se supone que deben tener dinero, éxito y buenos autos para conseguir a estas mujeres. Nos han lavado el cerebro con la idea de que necesitamos haber logrado algo en la vida o tener muchas cosas elegantes para gustarles a las mujeres. Curiosamente, también nos enseñan que se supone que las mujeres deben salir y encontrar un hombre exitoso que tenga mucho dinero y que esté bien que califiquen a los hombres según su capacidad de ingresos. Hay un término para aquellos que valoran y barra o salen con personas en función de cuánto dinero tienen para gastar en ellos. Una prostituta. En realidad, la sociedad se siente bastante cómoda con esta forma de prostitución. Es normal que las mujeres básicamente se vendan al mejor postor. Eso es casi asumido. Es 100% socialmente aceptable para ellos obtener un proveedor. Simplemente busque la definición de la palabra proveedor. Para proporcionar medios de apoyo a, especialmente económicamente, él mantiene a su familia. Eso significa seguridad financiera. Normalmente, como se nos dice a diario, la prostitución de mujeres está bien, siempre y cuando sea del tipo en el que vendes tu sexo a largo plazo y hay una red de por medio. Por supuesto, si solo quieres que te paguen 200 dólares por sexo sin ataduras, eso es inmoral. E ilegal. Irás a la cárcel por eso en muchos lugares. Este es un tema muy amplio y es mejor dejarlo en manos de homies o porno. Le recomiendo que consulte su seminario dentro de The Direct Dating Academia. Personalmente, tengo más respeto por la gente que ve prostitutas, les paga 200 dólares, y luego joderlos sin marcharme, de lo que hago por una mujer que se casará con un tipo rico porque es rico. Eso es mucho peor y tiene consecuencias mucho más adversas a largo plazo. Divorcio, hijos separados, honorarios de abogados. El divorcio no es una broma. Debido a que ponemos a las mujeres en ese pedestal, tenemos una enorme presión en torno a nuestra masculinidad. ¿Ves anuncios en todas partes con mujeres hermosas y anormalmente perfectas? ¿Es una sorpresa que las mujeres occidentales estén tan jodidas cuando se espera que luzcan como modelos de pasarela? Las mujeres están obsesionadas con ser algo que no son y los hombres están tratando de convertirse en alguien que no son para conquistar a las mujeres. Nadie es en realidad ser ellos mismos. ¿Es una sorpresa que la mayoría de los matrimonios terminen en desastre? Las mujeres pasan horas maquillándose, pestañas postizas y Dios sabe que más hasta el punto en que su propia madre no las reconocería. Y luego los hombres tienen creencias totalmente falsas sobre lo que tienen que ser para conseguir a estas chicas. Compra esto, consigue a la chica. Consigue ese trabajo, consigue a la chica. Pero el mensaje subyacente es puedes conseguir a la chica, siempre y cuando actúes, hables, te vistas o te veas de cierta manera. A los hombres se les hace creer que probablemente saldrá con mujeres que encajan en la visión de la sociedad de lo que es atractivo. Y, naturalmente, la implicación es que si no puedes conseguir ese tipo de chica sexy, no eres un verdadero hombre. Y eso también es una mierda. Es todo una mierda. Los chicos ponen a las mujeres en estos enormes pedestales y luego se sienten como perdedores cuando no pueden conseguir estas princesas idealizadas. Algunos ni siquiera lo intentarán. O peor aún, algunos pasarán toda su vida haciendo lo que creen que atraerá a las mujeres, solo para terminar solos. O casarse con una chica normal, porque es todo lo que podrían conseguir. Brutal. Social lleva a muchos hombres por un camino de miseria en el que trabajas tu trabajo toda tu vida con la esperanza de convertirte en ese proveedor que se nos dice que debemos ser atractivos para las mujeres. No hay mensajes que digan que realmente tienes que mejorar y ser bueno con las mujeres. Así que la mayoría de los chicos no lo hacen. Es una sorpresa que cuando un hombre siquiera considera acercarse a una mujer que ni siquiera puede saludarla, Echemos un vistazo a todas las excusas que se les ocurren a los chicos cuando se les presenta la oportunidad de conocer a una hermosa dama. ¿Alguno de estos te suena familiar? No soy lo suficientemente bueno. Tengo un auto viejo y destartalado. No hay suficiente dinero. No soy lo suficientemente suave. Mi ropa no es lo suficientemente bonita. Será incómodo. Ella es o demasiado alta. Probablemente no soy su tipo. Con toda esta presión es mucho más seguro y es más fácil no acercarse a ella y simplemente decirse a sí misma alguna racionalización como las excusas anteriores. Los hombres terminan castigándose a sí mismos por comprar BS sociales y dejar que su ego se apodere de ellos. Lo divertido es que en realidad no es solo presión social. También es la presión de la sociedad la que se mete contigo y te impide acercarte a ella. Esta sociedad que te ha hecho poner gran parte de tu autoestima en si puedes o no conseguir chicas atractivas. Por lo tanto, es la sociedad la que te ha programado para que no vayas a hablar con esta chica. En muchos casos, es tanto la presión social como la social la que te influye al mismo tiempo. Es absolutamente necesario que elimines tu miedo a la presión social antes de empieza a esforzarte para acercarte a las mujeres. Si todavía te importa lo que la gente piensa que nunca mejorará realmente porque no podrá actuar como usted mismo y su miedo al juicio aún lo controlará. El primer paso es este deja de preocuparte por lo que la gente piensa. Si hay solo un concepto que realmente aplicas de este libro, sería este por encima de todo. Así que haz que suceda. Misión de libertad social encuentra un plato de vidrio frente a una cafetería o restaurante. Parese frente a él con la mirada en blanco como un retrasado total, mirando a lo lejos. Quédese allí con una cara sería durante al menos 3-5 minutos. La gente lo notará, disfruta haciéndolos sentir incómodos. Hola Sasa, solo pensé en actualizar en algo. Cuando tomé su campo de entrenamiento, no tenía sexo ni creía que una mujer pudiera encontrarme atractivo. Estaba muy obsesionado con mi estatura porque mido 5 cuarto. Habiendo tenido sexo más de lo que imaginé que era posible desde entonces, tengo un conjunto de creencias mucho más saludables sobre mí mismo. Sin embargo, mi altura seguía siendo un problema para mí, porque especialmente me encantan las mujeres altas. Me refiero a 6 empanadas más. Todavía sentía que era imposible conseguirlos, hasta anoche. Hace un par de meses tuve una niña de 5 décimo, que pensé que iba bien. Sexto más alto que yo. Y lo gracioso era que a ella le importaba un carajo mi altura. Nunca apareció. Me encanta como puede ser honesto y directo con las chicas y el resultado casi siempre es positivo. La semana pasada conocí a una hermosa chica de 6 segundos. Y cuando la invité a salir, dijo que yo era demasiado bajo para ella. Respondí con calma diciendo me encantan las mujeres altas sexys y ella debería darme su número de todos modos. Ella hizo. Anoche la llevé a tomar algo y luego la llevé a casa. Fue tan fácil. A ella realmente no le importaba que yo fuera bajo. Después del sexo, me dijo que, de hecho, era el chico más bajo con el que había estado, pero que le encantaba la confianza que tenía, y cuando le respondí con calma y honestidad en lugar de un agresivo reaccionario. Limea pensó que me daría una oportunidad. Ella dijo que en el pasado descubrió que los hombres bajos carecían de confianza y, a veces, intentaron compensar y eso es lo que inicialmente la desanimó en lugar de la altura real, que a ella no le importaba en absoluto. También dijo que tan pronto como la conocí en la primera cita, entré y le sonreí, supo que le gustaría ir a casa conmigo. Esto es una realidad que destrozó, Sasa. Una chica de 6 segundos ve a un chico de 5 cuarto y piensa que es sexy. WTF He gastado gran parte de mi vida diciéndome a mí mismo que soy demasiado bajo para las chicas que realmente quiero, y sabes que, esa actitud y solo esa actitud era lo que me detenía. A algunas chicas si ella era hermosa, alemana, 6 segundos. De piernas largas y, lo que es más importante, sabía que era sexy y no le faltaba confianza no les importa la altura que tengas. Ya no puedo decirme a mí mismo que es imposible conseguir chicas altas. Todos estos cambios comenzaron con Tuvokkamp Sasa. Un millón de gracias. Capítulo 3 El enfoque Una guía paso a paso Una cosa todas las mujeres calientes tienen en común están ocupados. Siempre están en movimiento, siempre van a alguna parte, están en público a menudo, tienen los mismos mandados que todos los demás, y adivinen qué. A muchas de ellas les gustan los hombres y no les importaría que se les acercara uno de vez en cuando. Puedes elegir ser un tipo que los detenga en medio de su día y les dé ese regalo. Ellos lo quieren. Las mujeres aman a un chico que persigue lo que quiere, especialmente si lo que quiere es ella. Cuanto más te esfuerces por conocer a una mujer, más impresionante. Las situaciones en las que realmente tienes que exponerte te brindaron una oportunidad especial para demostrar qué tipo de hombre eres. Ejemplo hay una chica en la cola de un supermercado concurrido. Le guiñas un ojo y luego proclama en voz alta. Estoy muy enamorado de esta chica de aquí. ¿Alguien te importa si coqueteo con ella? Loco ¿verdad? Pero adivina qué, si esa chica tiene algún tipo de sentido del humor, sentido de la aventura o confianza en sí mismo, le encantará. También le estás mostrando cualidades que las mujeres se encuentran intrínsecamente atractivas, como No te importa lo que la gente piense. Sabes lo que quieres en una mujer. No tienes miedo. Vas por lo que quieres en la vida. No tienes miedo de correr riesgos. ¿Tienes sentido del humor? Digamos que ella está de pie en la esquina de una calle y tú caminas y dices tu intención. Ok, es más de lo que la mayoría de los chicos harían, pero no es gran cosa. Ahora bien, si estás en un taxi y detienes el taxi, saltas, cruzas la calle, casi te atropella un automóvil y luego dices. ¿Sabes qué? Eres bronceado jodidamente hermosa, tuve que parar el taxi y venir a hablar contigo. Eso es impresionante. Eso es lo que mi instructor del Reino Unido Ryan hizo unos meses después de su curso conmigo. Si quieres ir a lo grande, el último movimiento sería estar en un avión donde estás a punto de hacer paracaidismo, estás mirando a través de los binoculares, ves a una chica, saltas del avión, aterrizas frente a ella, y dices. Eres jodidamente hermosa. Se suponía que no íbamos a aterrizar aquí, pero te vi. Ese sería como el enfoque más asombroso nunca. Llamo a esto el efecto Bayer porque ella sabe que tiene un par de bolas. Cuanto más te salgas de tu camino, más poderoso el efecto Bayer se convierte en siempre ten esto en cuenta cuando ves a una chica hermosa. Cada escenario que se te ocurra te ofrece la oportunidad de demostrar que tienes huevos. Comenzaré con mi favorito personal. ¿Por qué alguien se encontraría? Mujeres de otra manera me asombra hasta el día de hoy. ¿Cómo acercarse a una mujer en la calle? Aquí es donde caminas en una dirección y ella camina hacia ti. Aquí es donde caminas en una dirección y ella camina hacia ti. Si una chica camina hacia ti, déjala pasar primero, luego corre tras ella y luego deténgala colocándose directamente frente a ella. La razón principal es que si ya te ha visto y luego regresas, te pones frente a ella y vas directo hacia ella, se da cuenta de que tuviste las pelotas para detenerla porque la deseas. Hay otras cosas que podemos hacer para que este tipo de enfoque sea aún más eficaz. Cuando una chica se acerque a ti, trata de hacer contacto visual con ella. Lo que haré en esta situación es disminuir mi ritmo, maximizando mis posibilidades de hacer contacto visual con ella. Entonces, sostendré contacto visual todo el tiempo que pueda. Haré esto porque estoy buscando señales de si ella está interesada. Si una chica mira hacia otro lado y luego te mira a ti, mira hacia otro lado muy rápido o te mira demasiado tiempo, eso generalmente significa que está interesada. Solo si obtienes una cantidad realmente promedio como si no hubiera nada si lo hace, por lo general significa que no está interesada. Muchos chicos pierden oportunidades fantásticas con las mujeres porque tienen demasiado miedo de hacer contacto visual. Si obtiene el contacto visual y no está completamente satisfecho con su vida sexual, sería un tonto si no se acercara. Además, es más probable que las mujeres que te dan señales respondan positivamente, por lo que si tienes tiempo o limitados, deberías concentrarte en eso. Personalmente, no necesito tener ninguno de estos tipos de señales para acercarme a una mujer. Si realmente me gusta una mujer, hablaré con ella pase lo que pase, no voy a perder una oportunidad solo porque no recibí una señal. Sin embargo, te hace la vida más fácil si prestas atención. Si estoy muy ocupado en un día determinado o incluso durante un periodo de tiempo determinado, limitaré mis acercamientos a las mujeres que me muestran señales. O son muy accesibles. Ahorra tiempo, esfuerzo y energía. Estructura básica corre y para. La forma de abrir es importante. Si lo arruinarás, arruinarás tu primera impresión. Es complicado en forma de libro, pero lo explicaré lo mejor que pueda. Habilidad es la forma más efectiva de detener a una mujer. Hay cuatro pasos clave cuando se trata de acercarse a un extraño. Si ayuda, use el mnemotécnico Apakit como un paquete. Paso 1. Acércate y llama su atención. Paso 2. Usa un marco anterior. Paso 3. Da un cumplimiento y especifico auténtico. Paso 4. Indique su intención y transición a la conversación. Vamos a desglosarlos. Paso 1. Acércate y llama la atención. Ponte delante de ella. No es un ángulo de 45 grados. Tu cuerpo está delante del cuerpo de ella. Tu cara está directamente frente a la de ella. Si tuvieras que dar un paso adelante, tu nariz tocaría la de ella. Eso significa enfrente. Este es, con mucho, el más importante para ejecutar si vas a acercarte con éxito a una mujer en la calle. Si vas a otro lugar, las mujeres simplemente caminarán a tu alrededor. En cualquiera de estos casos, masivamente, masivamente, masivamente sí, lo dije tres veces, así que presta atención aquí aumente tus posibilidades de que se detenga al estar exactamente al 100%, directamente delante de ella. Hay un par de razones para esto. 1. Es un movimiento alfa tan poderoso que los deja boquiabiertos y se destaca para averigua qué diablos quieres. 2. Estás frente a ella, y se vuelve más un esfuerzo para ir a tu alrededor entonces para detenerte y averiguar qué diablos quieres. Este concepto está en mi capítulo de reglas más adelante. Es tan crucial, que solo puede ser una de las reglas más importantes a seguir mientras juegas durante el día. Entonces verá por qué esta sección se llama Acerquese y llame la atención. Si te estás acercando a una mujer en movimiento y te pones delante de ella, ya tienes su atención. Crema. No puede ser más directo que esto. Literalmente estás deteniendo a una mujer porque quieres expresar tus deseos. Bam. Como un jefe. Dicho esto, ser un jefe es genial, pero también debes mantenerte a una distancia cómoda de ella. Acércate demasiado en ese primer momento y puedes asustarla. Cuando estés empezando, dispara a tres o cuatro pies y gradualmente cierra la brecha mientras hablas. Una vez que te sientas cómodo con esto, te acostumbrarás a encontrar una buena distancia conversacional automáticamente. ¿Una mujer no tropezará o chocará conmigo si me pongo frente a ella? No. Pero muchos chicos se preocupan por eso. Quieres correr a su lado y dar dos grandes pasos en un arco para terminar justo enfrente de ella. Paso 2 Premarco Imagina a un hombre corriendo hacia una mujer y diciendo eres tan sexy. De la nada. Si es un tipo bien parecido y extremadamente calibrado socialmente, podría funcionar. Sin embargo, la mayoría de las veces las mujeres te mirarán de forma extraña, te ignorarán o entrarán en pánico, y luego se alejarán de ti. Así es como es. No te conocemos, ni saben cuál es tu intención. El mundo es un lugar aterrador. Podrías ser un ladrón, un loco, un traficante de drogas o vender algo. ¿Quién sabe? Si has visto mis vídeos, ya sabes que siempre digo algo antes de darle a una mujer mi primer cumplido. Esos se llaman pre-Marcos. Mi amigo Marcus me enseñó este concepto y te lo transmití. Los marcos anteriores se inventaron para evitar que las niñas entren en pánico y corten un conversación corta. Por ejemplo, si te acercas a una chica y está muy nerviosa, un buen marco anterior es No entres en pánico. Esto no es un robo. Esto funciona porque estás desactivando su ansiedad sobre esa cosa específica. Podrías haber dicho un millón de cosas, pero el trasfondo de lo que estás diciendo es Oye, está bien. Relájate, no soy una amenaza. Le estás asegurando que no vas a hacer nada malo. Una vez que se da cuenta de que no eres una amenaza, sus defensas bajan y tienes la oportunidad de conectarte con ella. Si lo dices bien y la chica mal reacciona, esto es más un reflejo de sus problemas que de los tuyos. Es muy posible que tenga problemas psicológicos, o sea simplemente austríaco. Tal vez tuvo un mal día y, en ese caso, solo puedes decir Vaya, lo siento. Persona equivocada y luego alejarse. No es la gran cosa. Variación previa al cuadro Distintos marcos anteriores funcionan mejor en diferentes situaciones y áreas. En Londres, donde obtuve la mayor parte de mi experiencia, no se asuste. Esto no es un robo, tiene muy bien porque había muchos robos y las chicas estaban un poco preocupadas por eso. Sin embargo, en la ciudad de Nueva York, el mejor marco anterior es No se asuste. No soy locos, porque hay muchos chiflados en Nueva York. En esencia, los marcos anteriores muestran el hecho de que estás socialmente calibrado. Reconoce que acercarse a un total extraño es incómodo y comprende que la está poniendo en una situación de alta presión. Así que realmente el mensaje que estás transmitiendo es Oye, escucha. Soy un tipo socialmente calibrado. Entiendo que estés preocupado y te lo digo, soy un tipo genial. Eso es lo que hace un marco anterior y realmente hace la vida mucho más fácil. Estos son algunos ejemplos de marcos anteriores. Oye, no te asustes, no soy narcotraficante. Disculpa, no te preocupes, no vendo nada. Oye, tranquilo, esto no es un robo. Hola, sé que esto es un poco aleatorio. Oye, escucha, no estás bajo arresto ni nada. Disculpe, no lo tomé a mal. Comience probando algunos de estos pero, con el tiempo, crea los suyos propios y experimente y vea que funciona mejor para usted en su propia situación. Lo mejor el pre-encuadre es el que acaba de pensar, porque es espontáneo y relevante para la situación en la que te encuentras. Divertirse con preference. Una de las primeras frases graciosas que me dijo Marcus fue Disculpa, no estoy charlando contigo ni nada, pero ¿quieres ser mi novia? Pensé que esto era hilarante y súper divertido. Solo más tarde me di cuenta de que en realidad era un marco anterior. Estás creando la expectativa de que no vas a coquetear con ella, y luego coqueteas. Es divertido y te hace vibrar de inmediato. Es magia. Otro ejemplo, me gusta acercarme a los gorilas y decir Oye, no busco pelear ni nada por el estilo. Así que me miran con un no, esto no va a funcionar. Sé bueno escrito en sus rostros. Y luego diré ¿Sabes qué? Eres el gorila más grande que he visto. Lo digo en serio amigo, eres enorme. ¿Puedo contratarte como mi entrenador personal? Entonces, de repente, simplemente se ríe y dice Oh, sí, jaja, hago ejercicio. Así que estás jodiendo totalmente con él pensando que vas a decir algo malo, sino que dices algo bueno. Los marcos anteriores ayudan a que todas sus interacciones sean más divertidas y espontáneas. Le dará más tiempo para transmitir su intención. Paso 3 Dar un cumplimiento y auténtico pacífico La clave para cumplir un cumplido genuino a una chica Es decir exactamente lo que sientes en ese momento. Si miras a una chica y piensas que es absolutamente la chica más hermosa que jamás hayas visto, dile nada menos que eso. Yo se acercaba a ella y le decía ¿Sabes qué? Esto va a sonar muy cursi, pre-cuadro. Pero creo que eres absolutamente la chica más hermosa que he visto en mi vida. Ese es el marco anterior que haría porque lo que estoy diciendo es un poco cursi, pero el hecho de que estás siendo honesto acerca de a el cumplido y blocursi que es, lo hace totalmente real. Si, por ejemplo, ves el culo de una chica y crees que es el culo más sexy que nunca has visto, corre y di, oye, ¿sabes qué? No te lo tomes a mal, recuadro anterior. Pero tienes el trasero más sexy que he visto en mi vida. Fantástico. Lo que sea que pienses es absolutamente lo correcto para decir. Directo solo significa decir lo que tienes en mente. No obstante tiene que ser sexualmente atrevido o explícito si eso no es lo que estás pensando en ese momento. Pero si se trata de su cuerpo, entonces es genuino y auténtico. Ser sexuales. Entonces, si ves a una chica y es linda, pero lo que te llama la atención de ella es que escaminaste con una confianza asombrosa, podrías decir Oye, ¿sabes qué? Tienes un andar increíble y confiado. Solo me preguntaba de dónde sacaste esa confianza. ¿Ha hecho la técnica de Alexander? ¿De dónde sacas esta gran postura? O bien, podría iniciar una conversación diciendo ¿Sabes qué? Acabo de verte allí y tienes esta energía increíble. Tengo que ir a verte. Eso es totalmente genial porque es exactamente lo que estaba pensando. Paso 4. Indique su intención y transición a la conversación. Una vez que le hayas dicho lo que tenías en mente, puedes expresar simplemente tu intención. Esto podría significar pedirle su número, invitarla a salir o, si eres Alan Roger Currie, dejarle muy claro que te gustaría conectarte con ella en un futuro cercano. Es realmente tan simple como eso. Entonces toda la interacción se vería así. Perdóneme. Contacto visual tengo que decirte que eres la chica más sexy que he visto caminar por esta calle. Nunca. Me encantaría conocerte mejor. ¿Qué tal si te invito a tomar un jugo verde alguna vez? Hecho. Ha abierto honestamente. Cualquier hombre que hace algo como esto tiene mi respeto ella puede estar de acuerdo, puede negarse o puede querer conocerte mejor primero, en cuyo caso se produce una conversación. Consulte los capítulos posteriores sobre qué decir a continuación y conexión profunda para obtener más información. Sin embargo, la mayoría de las veces, probablemente probablemente averiguará algo sobre la chica antes de decidir si quiere salir con ella en algún momento. Así que tu intención es algo así como tuve que venir a conocerte o tuve que detenerte y averiguar más sobre ti. Y entonces posiblemente. Transiciona la conversación a menudo, simplemente hago una pregunta. ¿Eres sexy, pero tengo una pregunta o eres sexy, pero necesito saber una cosa y luego le pregunto? Algunas veces haré una declaración o adivinaré algo sobre ella. Eres hermosa y tienes una gran energía. Eres profesor de yoga, ¿verdad? Tienes sentido si la pregunta o sustenta se relaciona con tu abridor, pero no es necesario. Prueba oye, tienes un andar increíble. ¿Eres actriz? O, tienes una sonrisa increíble, ¿eres una persona realmente feliz? Y ver cómo funcionan. Si tienes mucha curiosidad por las mujeres aunque, realmente podrías preguntar lo que sea que tengas en mente. ¿Cualquier cosa de te gustan los hombres blancos encantadores? ¿A quieres ser mi novia? No hay absolutamente ninguna limitación. Es importante saber que tienes que decir algo después de tu apertura. De lo contrario, te quedarás ahí parado como una idiota. Un truco rápido es simplemente usar pero tengo una pregunta. Esto le da unos segundos para pensar en algo en el momento. Por ejemplo, disculpe señorita, se ve increíble. Pero tengo una pregunta. ¿Usted siempre disfraza te a de capricho para ir a la lavandería, o alguien te dijo que era mi cumpleaños? Vaya, tienes una gran postura, pero me preguntaba ¿eres actor? Disculpa, tienes una energía increíble. ¿Eres profesor de yoga? Debes divertirte mucho en el dormitorio. Avanzados solo jugadores. En una tienda de comestibles. Disculpe, no lo tomé a mal, pero usted es la más hermosa mujer que he visto en una tienda de comestibles. Pero tengo una pregunta. Pensé que una mujer de tu belleza simplemente daría órdenes a su novio y lo obligaría a preparar la cena. ¿Qué pasa con eso? En un mercado. Disculpe, su estilo es increíble. Pero tengo una pregunta. ¿Eres una fashionista profesional o simplemente te vistes para llamar la atención de todos los lindos chicos en el centro comercial? ¿Usted cava? Es fácil. Solo encuentra algo que te llame la atención, ponlo ahí, y configura una pregunta justo después. Es tan fácil como eso. Paso 1. Acércate y llama su atención. Paso 2. Premarco. Paso 3. Cumplido auténtico. Paso 4. Indique su intención y transición a la conversación sonreír o no sonreír. Lo más importante en los primeros momentos es seguro de que la niña no se siente amenazada o insegura de ninguna manera. Necesitas crear una vibra amistosa para que ella sepa que estás bien. Entonces, lo primero que necesita verte es a ti sonriendo. Debes ser capaz de sonreír, aunque solo sea por un segundo para que ella piense, ok. Este tipo no es una amenaza, y se siente cómodo. Si te equivocas en ese primer momento, estás acabado. Esto es muy importante. Si eres uno de esos tipos que no pueden sonreír, eso es una tontería. Ponte frente al espejo y practica la sonrisa. Tiene que ser una sonrisa real. No solo con los labios sino también con los ojos. Piensa en algo gracioso, piensa en algo bueno, lee un libro divertido, haz lo que tengas pero practica esa sonrisa hasta que la domina. Si todavía no puedes hacer esto, o eres de Austria o tienes problemas psicológicos. Si esto último es cierto, una recomendación es acudir a un psicólogo. Probablemente estés deprimido. En serio, si no puedes sonreír, es muy probable que necesites ayuda profesional. De lo contrario, no tienes excusa para no sonreír. La Biblia del juego de día directo aparte de eso, colócate directamente frente a la chica, sonriendo y manteniendo el contacto visual es absolutamente fundamental si desea acercarse a las mujeres en cualquier lugar. Especialmente la calle. Su energía igual tu energía 2 Cualquier mujer a la que te acerques ocurrirá exactamente la emoción que sientes cuando te acercas a ella. Si te sientes feliz y tienes una energía positiva, ella lo hizo de inmediato. Las mujeres son muy empáticas. Por otro lado, si te acercas a ellos y estás cagado de miedo, lo llevarán, no les gustará y retrocederán lentamente. Así que es muy importante que te pongas en un estado positivo. No te acerques a las chicas a menos que te sientes bien. Usando al cliente deprimido que mencioné antes, sí, se estaba acercando de una manera técnicamente sólida, pero cada chica a la que se acercó retrocedió aterrorizada. Era como la niña criptónita. No estaban teniendo nada de eso. Resultó que realmente estaba deprimido. Cuando me enteré de que también estaba tomando medicamentos, mi sugerencia para él fue poner su vida en orden, ir al gimnasio, hacer yoga, comer mejor y llegar a un lugar más feliz antes de preocuparme por la seducción. Simplemente no puedes seducir a las mujeres si no estás bien por dentro. Ellos saben. Esto es bastante de sentido común, pero si estás en un estado mental en el que no puedes proyectar una vibra positiva, necesitas lidiar con esa parte de tu vida antes de dedicarte a las artes seductoras. ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que las mujeres no se vayan al comienzo de la conversación? Los primeros 10 segundos de una interacción son los más importantes porque es cuando las chicas te evalúan y deciden si quieren hablar contigo. Entonces, si te vuelves realmente bueno dando tu primera impresión durante esos primeros 10 segundos, tienes una muy buena oportunidad de tener una conversación y llegar a conocerla y que ella te conozca a ti. Trabaja en tus primeros 10 segundos practicándolo una y otra vez. Es por eso que los marcos anteriores son tan geniales. Te dan tiempo para que la chica se calme un poco. Si me acerco a una chica y le digo, Discúlpame. Solo quiero decir que eres jodidamente hermosa y quiero ir a conocerte. Eso tomó tal vez 3 o 4 segundos, ¿verdad? Pero me parece que a una chica le toma 10 segundos sintiéndose un poco cómoda en una conversación o al menos lo suficiente para que se quede un minuto más y vea qué pasa. Así que si te acercas a ella y le dices, Oye, estás muy caliente. ¡Ay Dios mío! Ella aún no ha tenido tiempo de asimilar tu esencia y energía y descubre tu intención. Porque ella no ha tenido ese tiempo y la estás poniendo en un aprieto en una situación de sí o no como, Oye, realmente me gustas. ¿Quieres hablar conmigo? Muchas chicas simplemente dirán no, no quiero hablar contigo y se irán. No tiene nada que ver contigo. Se están alejando porque no saben cuál es tu intención. Les preocupa que sea algo malo, por lo que es más fácil irse y no arriesgarse. Ahora, otra razón por la que una mujer pasará es porque está en shock porque en realidad estás coqueteando aquí. Nuevamente, ella no puede creerlo y no sabe cómo reaccionar, así que la solución más fácil para ella es seguir caminando. Curiosamente algunas mujeres que realmente se sintieron atraídas por ti se alejarán porque están nerviosas, porque les gusta y barra o porque da un poco de miedo y barra o porque no saben cómo comportarse en la situación. Date cuenta de que, por muy nerviosa que estés, la mujer promedio, incluso una muy sexy está diez veces más preocupada, especialmente por una interacción con un hombre extraño. ¿Otros escenarios P? ¿Qué sucede si no puedo correr para atrapar a una mujer que camina? Técnica 2 De hecho, me gusta correr detrás de las chicas porque muestra mucho dominio. Pero si eres más de un tipo de tipo de baja energía totalmente genial hacer la parada GD en esas situaciones. Pero, de ninguna manera creo que alguna vez reemplazará el correr y detenerse. ¿P? ¿Qué pasa si una chica no está en movimiento? Si una mujer está parada a tu lado, un simple hola será suficiente. Si ella está sentada en una parada de autobús, te sentarías a su lado y le dirías casi cualquier cosa. Si ella te mira, la fase 1 está completa. Tienes su atención. Pero aquí está la cuestión a veces no te miran, y aquí es donde debemos ser específicos para captar su atención. Una interacción realmente no ha comenzado hasta que ha hecho contacto visual con una mujer. Entonces, si dice hola y ella dice hola, pero sigue leyendo, eso la interacción no ha comenzado. En este caso, sería un poco incómodo decir hola de nuevo para tener contacto visual, así que es mejor hacer contacto visual inicialmente si es posible. Si digo hola y ella no me mira, diré hola aún más fuerte. Si eso no se escucha, coloque mi cabeza frente a la de ella, o incluso mueva mi mano frente a su rostro para llamar su atención. Cuando me mire, diré hola. Algunas mujeres realmente no te escucharán auriculares, enfocadas en la lectura, etc. Mientras que algunas mujeres fingirán no escucharte porque no quieren involucrarse. En esos casos, sí, todavía llamaré su atención si quiero hablar con ellos. Esto va con mi creencia interna de que estoy agregando valor a cualquier mujer con la que hablo. Solo porque algún otro idiota o unas pocas docenas que conoció en un banco del parque no tenía juego, eso tiene poco que ver conmigo. Estoy hecho de sangre de tigre, hijos de puta. A veces he hecho cosas tontas o escandalosas para llamar la atención de una mujer. Tirarse pedos, caerse o fingir un ataque al corazón están todos en el repertorio. Lo haré lo que sea necesario si realmente quiero conocer a una chica. En resumen para las niñas que caminan, colóquelas directamente frente a ellas. Para todos los demás escenarios, establecer contacto visual y luego poder. Conversaciones naturales. Digamos que una chica está en una parada de autobús, está allí sola y justo detrás de ella. Sentados afuera en una pared hay un par de vagabundos y están peleando por una cerveza. Lo obvio es, oye, mira eso. Hay como una guerra de vagabundos allí. Te ha puesto un dólar, el pequeño gana. Se ve más feroz. Eso tiene sentido y muestra conciencia social y le hace saber que eres un chico divertido. Eso tiene mucho más sentido que un director. Cumplido, porque eso es lo que está sucediendo en este momento. Así que empezaría la conversación. Con ese inicia una conversación y luego diga. ¿Pero sabes qué? Tengo que decir que eres la chica más hermosa de esta parada de autobús, así que pensé en charlar contigo. Y ella decía bueno, soy la única en la parada del autobús. Y dirás, sí, eso es verdad. Pero, sin embargo, eres el más sexy aquí. Pero tiene sentido abrir primero con los vagabundos, antes de dejar en claro tu intención. Di lo que tengas en mente y no te censures, pase lo que pase. Y si es algo que es bastante atrevido, como que tiene un gran trasero o tiene las tetas más increíbles que hayas visto, simplemente enmarcalo con algo. Como, oye mira, no quiero ofenderte ni nada, pero... Y luego dilo. Y decir lo que quieras a las chicas y estar bien con eso. Ese es el objetivo final. Es posible que tengas que trabajar para lograrlo, pero si lo logras, te garantizo que me lo agradecerás. Seducción. Las tres claves en términos generales, hay tres comportamientos principales o características que deben exhibir para tener éxito con las mujeres. Tienes que ser juguetón, curioso y sexual. No uno, no dos, sino una mezcla de los tres. Naturalmente, puede inclinarse hacia uno de estos, lo cual es normal, pero es importante ir con cualquiera de estos que sea naturalmente y trabajar en los demás si son débiles. Para mí, siempre fui naturalmente juguetón. Yo bromeaba y reía y pásalo bien. ¿Pero me estaba acostando mucho? No. ¿Por qué no? Porque no estaba siendo sexual y estaba demasiado ocupado divirtiéndome para realmente detenerme y sentir curiosidad por otras personas. Así que solo me juntaba con el pequeño porcentaje de mujeres que se sintieron atraídas por el chico divertido barra loco. No era algo frecuente. Sin embargo, una vez que comencé a callarme y escuchar a las mujeres, mejoré mucho mi curiosidad. Empecé a conectar. Finalmente, me di cuenta de que necesitaba bromear menos y tener más contacto visual para ser sexual y griega, eso fue todo. Empecé a tener interacciones mucho más poderosas y muchas menos fallas. Para mí, porque soy naturalmente juguetón, ser sexual siempre es un poco antinatural para mí. No es mi personalidad natural central y, por eso, nunca seré el chico super seductor, simplemente no es lo que soy. Sin embargo, he asimilado suficiente de eso donde ahora puedo hacer el trabajo de manera mucho más consistente. Entonces, cualquiera que sea el tipo que sea principalmente, trabaje en el resto hasta que lo esté haciendo bien de manera constante. Descubrirá que a medida que saca a relucir estas otras características, en realidad mejore cualquiera en el que se destaque naturalmente también. No se trata de enmascarar quién eres en realidad, se trata de sacar a relucir esas otros rasgos también para que sea un tipo más equilibrado, divertido e interesante. Por otro lado, es posible que hayas leído esto y hayas pensado que tu personalidad no está dominada por ninguno de estos. O podrías leer uno y descubrir que se adapta exactamente a ti. O, tal vez solo un poco. Lo más importante es que te comportas de una manera que eres tú y nadie más. Estos tipos de personajes se tratan solo de reconocer qué tipo de persona eres y luego construir sobre eso. Entonces, si eres naturalmente juguetón, podrías trabajar en un juego que gire en torno a ser juguetón, pero si eres demasiado juguetón, debes equilibrarlo con ser más curioso y sexual. El personaje principal Arquetipos Chico divertido Chico tímido Chico serio Barra seductor Chico misterioso Chico confiado Chico friki Chico rockero Chico intelectual Chico espiritual Barra nueva era Eso es un montón de opciones, ¿verdad? Como acabo de explicar, para tener éxito con las mujeres realmente necesariamente. Necesitas tener una mezcla de juguetón, curioso y sexual. Eso se puede lograr si eres el chico amistoso, el chico social, el chico tímido, el chico de la roca o cualquier chico y aún así lograr el objetivo. Puede ser muy útil para usted para identifique qué tipo es usted y luego utilícelo de la manera que mejor funcione para usted. Todos estos tipos pueden emplear el juego, la curiosidad y la seducción en su arsenal. Por lo general, he sido el tipo divertido. Simplemente caminando y divirtiéndome, explorando chicas y haciendo tonterías. Y para mí eso funciona muy bien porque estoy naturalmente, soy un chico divertido y creativo, y me atraen naturalmente las mujeres con sentido del humor que pueden simplemente soltarse y simplemente reírse. Quiero decir que también tengo un lado profundo, pero me gusta divertirme. Entonces, siendo ese mi caso, funcionó muy bien subir allí y ser un poco tonto al principio para ver si se conectan con esa energía. Si es así, puedo hacer la transición rápidamente a la conexión y hacer que las cosas avancen. A veces diré basta de bromas alrededor. Ahora en serio, realmente quiero llegar a conocerte. Y luego veo un poco un poco más profundo puede ser el chico seductor. Puedes acercarte y decir, disculpe. Solo tengo que decirte esto. Eres absolutamente hermosa. Sé serio e intenta conectarte con ellos en ese nivel sexual. Eso está totalmente bien también. O simplemente podrías sentir curiosidad por ellos. Podrías simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de esto sobre ti y tenía mucha curiosidad. Quiero venir y te pregunto, ¿eres profesor de yoga? O te pareces más a un bailarín en realidad. Y luego, a partir de ahí, siempre puedes cambiar a otro tipo de chico. Eso es lo interesante. Entonces, para mí, en general en estos días, vendré como divertido o curioso. Entonces, podría cambiar a un tipo más seductor y profundo. Pero a veces, me pongo súper jodidamente sexy. Me acercaré y diré, santo cielo, mierda. Eres jodidamente sexy. Ahora podría ir por una seducción rápida e ir en algún lugar con la chica de inmediato o ir a por el número. O, después de hacer mi intención es clara, podría profundizar bastante y conectarme con ella y luego podría convertirme por un minuto en el chico divertido y reírme un poco y volver a ser serio solo para mostrarle ese lado divertido y tener un poco de diversión con ella y luego volver. Después de un tiempo, puedes sentir dónde estás y dónde debes estar para que la conversación avance. Tienes un sexto sentido para ello. Cuantos más lados de tu personalidad le muestres, más magnéticos saldrán. Todo el mundo debería al menos pensar en cuál es su estilo natural. Si eres un jeek, oye, eso es genial. Juega. Use una camisa que diga hable jeek a mí. Haz bromas sobre que eres un nerd. Acéptalo, y pronto encontrarás una linda novia nerd con la que ver TNG. Si eres un rockero, sé un rockero. Consigue esa camiseta de Led Zeppelin, usa tu cabello de largo, y andar por los clubes de metal. Es probable que encuentres una chica allí bastante rápido. Si eres tímido por la naturaleza, también estás bien. No tienes que hacer locuras sasa cosas del juego de día. Simplemente puedes acercarte a una chica y decir hola. Soy tímido, pero tenía muchas ganas de conocerte. Las chicas apreciarán tu honestidad y cómo mucho esfuerzo debes haber hecho para acercarte a ella. No voy a pasar por todos los tipos, pero entiende la idea. Acepta quién eres y ve con ello. No luches contra eso. Pero solo debes saber esto debes ser juguetón, curioso y sexual. No significa que debas ser gracioso como Richard Preyor o posee la habilidad de seducción al nivel de Don Juan, pero debes tener al menos un poco de esto si quieres. Quieres acerrarte a una mujer por más de una noche. Si eres súper serio por naturaleza, aburrirás a las mujeres hasta la muerte. Por lo tanto, mi consejo es asistir a una clase de comedia de improvisación o a escribir algunos chistes y comenzar a realizar monólogos. Si no le importa mucho conocer a otras personas, vaya y hable con cinco personas nuevas al día, simplemente hágales preguntas sobre sí mismas y escuche, hasta que comience a disfrutar aprendiendo de los demás. Si no eres sexual, trabaja en tu contacto visual, táctil, ralentizando tu habla y practica tus habilidades de escalada física. Mira películas con Marlon Brando y otras damas famosas. En última instancia, estas habilidades determinarán su nivel de éxito con las mujeres. Puntos emocionales a muchos hombres les falta empuje en sus conversaciones con mujeres. Sus conversaciones son monótonas y las chicas se aburren muy rápido. Chicos, jueguen a lo seguro. En realidad, no es malo asustar un poco a las mujeres. He tenido muchas interacciones en las que asusté a la chica y luego me recuperé. He tenido chicas que piensan qué diablos hace este tipo saltando frente a mí. Y más tarde les recordará a sus amigos que yo era un chico loco y divertido, pero... Así soy yo. Lo importante es que las mujeres se sientan algo cuando te acerques a ellas. Darle a una mujer un cumplido muy honesto y directo es una forma de lograrlo. Usar un marco anterior para configurar una expectativa y luego decir algo totalmente diferente es otra. Podrías acercarte sigilosamente detrás de ella y decir PSST. Pero si ella siente algo, ya te has separado de montones de tipos aburridos que se han acercado a ella antes. La mayoría de los chicos se acercan a las chicas simplemente siendo patéticos. Suele sonar como hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Te he visto en alguna parte antes? ¿O por la noche? ¿Puedo invitarte a una copa? Soy doctora. ¿Te gustan los autos? Acabo de comprar un Ferrari. ¿A quién le importa una mierda? Pero si te acercas a una chica y despiertas sus emociones de inmediato, ella nunca olvidará. Siendo comediante, aprendí que debes comenzar con tu mejor chiste y terminar con tu segundo mejor chiste. Lo mismo ocurre con los humanos interacciones. Quieres abrir fuerte y cerrar fuerte. Una de mis cosas favoritas para hacer justo al final de una cita después de haberme despedido es correr detrás de ellos y asustarlos y decir buah. Y decían, ah ah. Se asustarían. Si eso es genial. Les encanta eso. Siempre les encanta eso. Siempre se dan la vuelta y dicen eres un imbécil. Y me golpean, pero siempre les encanta porque les dio el pico emocional que anhelan. Es una cosa hermosa. Y aunque está totalmente bien lanzar un pico emocional aquí y allá, en general solo quiero abrir fuerte y tener un chat normal para el resto. Si es una cita, puedo hacer algo loco al final, o no, solo depende de la energía de la cita y de como vaya. Si las cosas han ido bien, no hay necesidad de terminar fuerte. Si estuvo bien, puedo darle una pequeña sacudida al final. El punto es este. Recuerda siempre que la emoción que siente al principio dicta la primera impresión que siempre tendrá de ti. Hacer cuenta. Evite convertirse en un modo de rutina de juego de día. La gente tiene tendencia a copiar a otros que parecen tener éxito con las mujeres. Quedan, las cosas no siempre son lo que parecen ser y copiar a alguien o cualquier cosa te convierte en un autómata, sin importar lo bien que haya funcionado para la persona que estás imitando. Esto no solo te hace menos en el momento y, por lo tanto, menos atractivo, sino que te impide ser genuino. Te impide desarrollar tu propio estilo y sentirte cómodo contigo mismo. Arruina tu juego. U te has convertido en un robot. Así que la clave aquí es no te acostumbres a repetir nada. ¿Un hábito de acercarse a las mujeres? Excelente. ¿Un hábito de ser auténtico? Fantástico. ¿Pero repetir alguna línea una y otra y otra vez? Te espera un viaje de mierda. En todas las áreas de superación personal, es importante comprender los conceptos e ideas generales sobre por qué funcionan las cosas. ¿Qué es un premarco? ¿Por qué se usaría? ¿Qué es ser directo? ¿Por qué las mujeres aprecian a los hombres auténticos? ¿Por qué ser necesitado no es atractivo? ¿Por qué es atractivo estar en ese momento? ¿Estás trabajando en todas estas áreas en tu vida? Sí, eso es. Pero no quieres encontrar una línea que funcione y repetirla una y otra vez. Eso es lo contrario de ser auténtico. Es totalmente falso y tendrá su desarrollo. Si has visto mis vídeos, puedes estar pensando pero Sasa, haces las mismas bromas en muchas de tus interacciones. Por supuesto. Pero yo creo esos chistes, van con mi personalidad, los encuentros divertidos y los uso en los momentos en los que tengo ganas de usar. Pero también notará que cuando me acerco a una mujer, la gran mayoría de las veces le digo algo elogio genuino. Y eso lo mantiene real. Una gran regla es esta. Nunca te acerques a una chica de la misma manera en un día. Conviértalo en un desafío. Estás obligado a decir algo original y un poco diferente cada vez. Es una cosa hermosa. Te verás crecer y volverte más creativo muy rápido. Así que trata de mantenerte alejado del mismo tipo de cosas. Cuanto más original, creativo y valiente seas, mejor. Y mujeres realmente aprecio cuando dices algo genuino. Eso realmente tiene un gran impacto. Tienes labios muy sexys es mejor que eres sexy. Tienes un estilo increíble es mejor que eres increíble. Si quieres ponértelo aún más difícil hazlo por semana o incluso al mes ya ver cómo te va. Si quieres ser realmente duro, prueba un juego en el que intentes y dures el mayor tiempo posible sin repetir nunca la misma línea de apertura. Es divertido y te obligará a pensar en iniciadores de conversación originales todo el tiempo. Entrenarás tu cerebro y tus instintos para actuar juntos rápidamente. Convirtiéndote en un hijo de puta que habla sin problemas. Este capítulo debería haberle dado una base sólida sobre cómo iniciar una conversación, cómo hacer la transición y cómo causar una fuerte impresión en sus primeros minutos de conversación. Si te vuelves bueno en esto, tendrás muchas mujeres en tu vida. Pero de por supuesto. Todavía queda el capítulo 4. Ejercicio hijos de puta tu abridor saca tu hipone, androido Nokia 2130 si eres de la vieja escuela. Y abre la función de temporizador. Ahora, hablando en un ritmo relajado, quiero que veas cuánto tiempo te lleva decir, perdóname. No quiero alarmarte, ah. Y puedo asegurarles que esto no es un robo, peax pero solo quería decir. Eres absolutamente la chica más hermosa que he tenido visto, K. Y tengo que saber una cosa. ¿Cuál es tu nombre? Eso. Ahora, si estás leyendo esa oración a un ritmo conversacional, y tuviste pausas donde puse comas, debería haber tomado unos 10 segundos. Y es en esos 10 segundos donde empiezas a desarmarla. Ese periodo de tiempo es lo suficientemente largo para que el cerebro de la niña para procesar ok, está sonriendo, no es un robo. Está bien vestido. Él no es un psicópata. Él no huele mal. O, es un tipo normal. O, me está coqueteando. Bien, yo puedo lidiar con eso. En el momento en que llegas a eres hermoso, ella está bien con eso, porque ha estado frente a ti el tiempo suficiente para darse cuenta de que estás bien. Las mujeres son mucho mejores para hacer juicios iniciales y sentir la intención de alguien que los hombres. Los hombres no son tan buenos. Los hombres son terribles jueces de carácter. Las mujeres no lo son. Entonces, 10 segundos frente a una chica, probablemente pueda contarte la mitad de la historia de tu vida. Así de buenos son en estas cosas. En cierto modo, da un poco de miedo. Ahora ya conoce los marcos anteriores y por qué son tan importantes. Es una herramienta súper fácil de agregar y obtener resultados increíbles. Esto solo diría que al menos duplica las probabilidades de un chica que se detiene a hablar contigo. Los marcos anteriores pueden ser divertidos, pero duplicar sus interacciones con las mujeres no es broma. Antecedentes rápidos Siempre fui guapo y atlético, y siempre terrible con las damas. Esa es una situación frustrante, hombre. Finalmente me volví indirecto durante un par de años. Hecho en algún lugar alrededor de 1500 enfoques con un éxito muy limitado. Luego tuve una novia monógama durante un par de años. Ahora estoy de vuelta recientemente en el juego. Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios mi amiga te resultó, Sasa Daigame. Empecé a ir directo un par de semanas hace ahora y mierda, ya ha cambiado mi vida. David Sasa muchas gracias por toda la ayuda. Solo he visto tus vídeos en Youtube pero debo decir que son jodidamente increíble. Tengo 19 años y vivo en Califinia. Ya no tengo ansiedad de acercamiento. Me acerco a las chicas en sus años 20 y 30. Actualmente estoy saliendo con una mujer de 24 años. Indirecto es para coños. Francisco reserva un bootcamp con Sasa en Edimburgo. No solo hizo que me acercara a las mujeres sin cualquier miedo al final del primer día y también me estaba dando resultados. Números de teléfono que se cierran en citas, que se cierran en sexo. Capítulo 4 Dinámica de grupo. El miedo de la mayoría de los hombres a la presión social los deja aún más aterrorizados por la idea de acercarse a una chica que está con otras personas. En muchos sentidos, en realidad es más fácil acercarse a las mujeres que están en grupo o con una amiga. Es menos probable que se siente intimidada por un hombre al azar que le hable si no está sola. Si eres socialmente calibrado y conoces algunas técnicas, acercarte a una chica en un grupo es fácil. Con la mentalidad y el sistema de creencias correctos, puedes acercarte a una mujer en casi cualquier situación. Comenzamos con este escenario muy común. Dos niñas una chica que te gusta está con un amigo. Es muy sencillo. Camina hacia las chicas. Ponte delante de ellos. Diga, disculpe. Pre-encuadre PEJ. No se asuste, esto no es un robo. Mira a la chica que te interesa y di eres absolutamente hermosa. Solo tenía que venir a conocerte. Mi nombre es Reemplaza. Absolutamente hermoso con lo que sea que estés sintiendo en ese momento. Dinámica de grupo. Tu mentalidad. Yo soy un hombre. Sé lo que me gusta. Sé qué tipo de chicas me gustan y me siento totalmente cómodo expresando mis deseos a un grupo de personas en cualquier situación, eso es prácticamente todo. Esto es lo opuesto a la mentalidad indirecta en la que tratas de ocultar tus intenciones y no dejar que las chicas sepan que te atraen. Acostúmbrate a decir me gusta esta chica, quiero conocerla. Luego, vuélvete hacia su amiga y dile oye, ¿te importa si hablo con tu amiga un minuto? Pero no esperes la respuesta. Si esperas, ella podría decir no y luego eres un pendejo si lo ignoras. Inmediatamente estreche su mano y luego continúe la conversación. Es muy importante que no ignore al amigo. Descuídala y ella sientes que solo quieres hablar con el bueno, piensas que eres un imbécil y te dejas sin aliento. Ella arrastrará a su amigo y ya está. Debes mostrarle algo de respeto al amigo sin pedirle permiso. Si quieres también puedes decir, oye, ¿sabes qué? Eres lindo también, pero vi a tu amigo primero. O, ¿sabes qué? Eres linda también, pero solo me gustan las chicas bajitas. O, solo busco chicas altas. Esto le da algún tipo de razón lógica de por qué estás hablando con su amiga y no con ella. No puedes decir, oye, tu amigo está más caliente que tú y por eso estoy hablando con ella. Eso no va a ir bien. Cuanto más cómodo te sientas contigo mismo, más te darás cuenta de que no necesitas dar a una niña una razón por la que estás hablando con su amiga. Ella te gusta. Ese es suficiente ser respetuoso con la amiga y manténla un poco en la conversación. Cuando la chica que te gusta dice algo interesante o divertido, recurre al amigo y decir, oye, ¿sabes qué? Ella es muy graciosa, ¿no? Eso es genial. Me encantan las chicas graciosas. Cuando ella diga algo más interesante, gire al amigo de nuevo, ¿sabes qué? Espero que tengas un vestido de novia porque Sara y yo nos vamos a casar. Eso es todo. Estamos formando una familia. Estás invitado. Puedes ser la dama de honor. Enfócate alrededor del 90% en la chica que te gusta y el 10% en la amiga, manteniéndola siempre en la conversación de alguna manera. Verá que eres socialmente calibrado, amigable y no un imbécil que solo quiere medirse con ella. Pantalones una chica no va a salir contigo si no le gustas a sus amigos, así que es muy importante conquistarlos. No hay forma de evitar esto. Grupos mixtos entonces, ¿qué pasa si una chica que te gusta está en un grupo grande con otras chicas y chicos? Casi la misma cosa. La clave es que está siendo realmente abierto acerca de por qué estás ahí y que te gusta la chica. Eso es todo al respecto. Camine en esta situación y simplemente diga disculpen, muchachos. Premar que por ejemplo, levante las manos en el aire y diga no se asuste. No estoy comprando nada. Diga tengo una confesión que hacer. Estoy absolutamente enamorado de esta chica de aquí y señala a la chica. En este punto, probablemente se sonrojará y todos se reirán. Luego diga. Mira, si está casada o tiene novio, dímelo ahora y me iré a llorar. Alright. Si ella tiene novio, el grupo generalmente mencionará esto. Puedes decir. Está bien. Enfriar. Es justo, entonces es posible que tengan un poco de conversación. Nunca obtendrás su número si tiene un novio en esa situación porque no quiere que sus amigos piensen que es una zorra. En general, no me molesto con las chicas que tienen novios de todos modos. Pero es mejor dejarlo para discutirlo en otra parte. Si es soltera y está dispuesta a hablar contigo, diles. Oigan, ¿les importa si hablo con ella un minuto? Solo tengo uno o dos minutos, y luego concentrar el 100% de su atención en ella. En esta situación, aplacar al grupo es opcional. Porque solo pueden hablar entre ellos. No es necesario que digas. Oye, esta chica es realmente increíble cada cinco segundos. Eso parecería un poco esforzado. Puedes apartarla a un lado y charlar con ella durante unos minutos. A veces trato de colocar mi cuerpo de modo que ella esté de espaldas a su grupo, más o menos hacia afuera para que tengamos un poco de privacidad. Los grupos son en realidad más fáciles que dos chicas porque sus amigas pueden entretenerse y es menos probable que te bloqueen la polla a menos que ella tenga novio. Siempre calcule cuánto tiempo cree que tiene. Si todo el mundo parece un poco aburrido, que sea breve, tal vez de dos a tres minutos. Aprenda un poco sobre ella, obtenga su número y salga. Si todos se divierten, es posible que puedas hablar con ella durante 15 a 20 minutos y desarrollar una conexión sólida. Sacarla del grupo rara vez funciona, así que consigue el número y trata de concertar una cita desde allí. Preferiblemente más tarde esa noche. Madre e hija la mayoría de los hombres piensan que esto es imposible, pero las situaciones de madre e hija en realidad son realmente fácil. Simplemente acérquese a la niña, de la misma manera que dos niñas, y diga oye, eres absolutamente preciosa. Tengo que hablar contigo. Conviértase en la madre y pregúntele ¿te importa si hablo con tu hermana por un rato? Segundo. La mamá se reirá y dirá ja, ja, esa es mi hija. Puedes responder. A ver, tienes que estar bromeando. Escucha, tienes que darme un par de minutos, es increíble. Esto funciona la mayoría de las veces. Obviamente sabes que es su hija. Y saben que estás bromeando, pero les encanta de todos modos. Las madres son geniales porque no bloquean la polla. A diferencia de los amigos, la mamá no compite por ti y quiere que su hija sea feliz. Si en la hija está sonriendo y disfrutándolo, las madres se irán y harán un teléfono llamar o algo. He visto a madres literalmente dejar a sus hijas con estudiantes míos y vayan de compras. Entonces, si ves a una chica sexy de 21 años caminando con su mamá, ve y habla con ella. Está bien y les encanta. Especialmente si dices, ¿sabes qué? Tu hija es tan hermosa. Solo tenía que venir y hablar con ella. Eso es el mayor cumplió que podría darle a la mamá y lo creas o no, no están escuchando eso mucho. Las únicas personas que dicen, oh, tu hija es tan hermosa, son otras personas mayores. Es poco probable que un hombre joven y encantador que en realidad sea un candidato potencial para salir con su hija se le acerque de una manera directa y encantadora. Es jodidamente increíble. Hazlo. Chico y chica Otra situación aparentemente complicada es una mujer que está con otro hombre, pero no estás seguro de si es su novio. Si ves a un chico y una chica juntos por un minuto o dos que no se tocan, sonríen, se toman de la mano o se abrazan, o están en una relación jodidamente muerta o solo son amigos. Así que aquí está la manera de lidiar con esto. Solo asume que son novio y novia y dale un gran cumplido al chico. Acércate al tipo y dile amigo, tengo que estrecharte la mano. Tu novia es la chica más sexy que he visto en mi vida. Quiero decir, ¿cuál es tu secreto, hermano? Tienes que enseñarme. Te contrataré. Tienes que enseñarme lo que sabes. Te pagaré lo que quieras. Si son amigos, la niña dirá inmediatamente, oh, no, solo somos amigos. Y luego puedes volverte hacia el tipo y decir, oh, lo siento, hombre. Tienes que disculparme, pero tengo que conocer a esta chica. Luego vuélvete hacia ella y dile, oye, mi nombre es... Boom. Eso es todo. Muy sencillo. No te preocupes si él podría estar interesado en ella. ¿Cuáles son las posibilidades de que de arrepentirse digan, oye, hombre, ¿sabes qué? Estuve enamorado en secreto de ella durante años e iba a invitarla a salir la próxima semana, así que vete a la mierda. Eso nunca va a suceder porque si él fuera lo suficientemente valiente como para apretar el gatillo y pedirle una cita, ya lo habría hecho. Si son muy buenos amigos, pueden pretender ser una pareja para bromear. Usted, pero usted puede saber por qué están riendo y sonriendo. Presta atención y lo sabrás. Podrás saber por su lenguaje corporal si está interesada, a menudo chicas. Empezar a reírse y sonreír una vez que te acerques y digas, oye, tu novia es tan sexy, ya sea que estés con el chico o no. Si el chico realmente es el novio, tomará lo que dijiste como un gran cumplido. Simplemente va a decir, oh, gracias hermano, y te dará la mano. A menudo tengo chicos que me invitan a tomar una copa cuando hago esto porque estás jugando tanto con su ego que te aman. Te conviertes en su persona favorita en ese momento. Imagina que estás con una chica muy, muy buena y un tipo se te acerca en la calle y te dice, hermano, tu novia es tan jodidamente buena. Sería como, oye, gracias hombre. No le vas a patear el culo. No hay razón para tener miedo de este escenario. Familia, si el padre y la madre están allí y eres muy, muy encantador, puedes decir, discúlpeme. Sé que ustedes están pasando un tiempo en familia. Solo tengo que decir que su hija es absolutamente impresionante y tenía que venir a conocerla. Les importa si el saludo. Si pide permiso a los padres y luego vas por el apretón de manos, similar a cuando hay dos niñas, su papá no va a enloquecer cuando mamá está ahí y probablemente te saldrás con la tuya. La única situación en la que no me acercaré al 100% es si se trata de una hija y un padre. Simplemente no lo hago porque los hombres saben lo que están haciendo. Tendrías que pasar más tiempo y llegar a conocer realmente al padre antes de poder hablar realmente con la hija. Es muy arriesgado. Hay suficientes chicas por ahí que simplemente no me molesto con los padres. Aunque es posible. Si fuera a hacerlo sería absolutamente honesto y decir, discúlpeme, señor. No me golpes. No pretendo faltarle el respeto, pero solo tengo que decir que su hija es absolutamente encantadora y me encantaría presentarme. ¿Te parecería bien? En ese caso, él no es vas a enloquecer porque estás súper siendo respetuoso, pero ha sido prevenido. Chica está trabajando. Se me ocurrió un marco previo fantástico para esto. Disculpe. Probablemente no debería estar haciendo esto. Sin embargo, eres absolutamente tan hermosa. Tenía que venir a verte. Oh, disculpe. Sé que esto es inapropiado. Pero. Si reconoce la incomodidad de la situación que difunde mucha tensión. También estás demostrando que te das cuenta de que esto es poco común. Use una restricción de tiempo como, mira, sé que esto es incómodo. Solo tengo 60 segundos. Creo que eres absolutamente hermosa. ¿A qué hora termina de trabajar? Me encantaría llevarte a tomar un café, auge. Solo hazlo. Si ella dice. No, no, no puedo hacer eso. Tú dices. Está bien. Bueno, dime tu número. Lo memorizaré. Sí, eso es. Y ella dice. No, no estoy segura. Solo diré. Oye, dime tu número. Si lo memorizo, eso significa que realmente me gustas, pero si no lo hago, entonces lo harás. Nunca vuelvas a saber de mí. Eso es todo. Aprende a memorizar números de teléfono. No es tan difícil. Lo hago todo el tiempo. Es genial porque entonces las chicas en situaciones incómodas solo dirán el número para ti y lo memorizarás. No es necesario que saques tu teléfono y que sea muy obvio que obtendrás su número. Abre todo un nuevo campo de oportunidades. Absolutamente debes aprender esta habilidad si realmente quieres ser bueno con las mujeres, especialmente con las mujeres que son contratadas por su apariencia. Ella no quiere arriesgar su trabajo porque su jefe te vio anotando su número. Un truco simple es este. Probablemente sabrás su código de área local para teléfonos móviles. Por ejemplo, en el Reino Unido siempre empieza 077, 8, 9, en Nueva York es generalmente 917, etc. Para que pueda olvidar esos primeros 2, 3 números. Eso deja algo como. Ahora, todo lo que tienes que hacer es hacer el primer conjunto de 3 números en una forma y solo recuerda el primer número. Por ejemplo, un triángulo que comienza en 2 o una L que comienza en 4. Mundo, y estampar esa fecha en él. De cualquier manera, puede tomar una cadena de dígitos y convertirla en una forma y una fecha, haciéndolo mucho más manejable. Y tan pronto como te alejes, puedes sacar tu teléfono y guardarlo, así que solo tienes que recordar durante 30 segundos a un minuto. Premarque apropiadamente, hágale saber que no se va a quedar parado y coquetear con ella todo el día, y simplemente invítela a salir. Mántenlo corto, 30 segundos. Dentro, fuera, eso es todo. No hay tiempo para charlar. Si es un día muy lento y ella es la única chica que trabaja en una tienda o su gerente está en la esquina y realmente no hay nadie a tu alrededor que pueda colarse unos minutos. Una vez más, con una mentalidad sana, no hay situación a la que no puedas acercarte. Misión acércate a dos chicas juntas. Dile a una de ellas que es ridículamente hermosa y luego proponle matrimonio. Si ella dice que no, ponte de rodillas y grita no o o o o o. Luego, continúe la conversación como de costumbre. Solía cree que un tipo normal como yo no podía relacionarse con mujeres atractivas de alto valor. Después de tomar uno de los bohocans de Sasa, me hizo hablar e interactuar con las mujeres más calientes que jamás había visto. Tengo una cita esa noche y he tenido incluso mejores resultados desde entonces. Algunos de ellos bastante calificados como X. Juan T. Capítulo 5 ¿Qué decir? Este libro no estaría completo sin un capítulo sobre qué diablos digo después de acercarme con éxito a una chica. Supuse que podría haberlo llamado Dios mío, se detuvo. Bueno, sigue leyendo hermano y pronto verás. Entonces, imagina esto. Has parado a una chica en la calle, está sonriendo, pero... ¡Oh mierda! ¿Ahora qué? Después de trabajar en esto durante años, junto con el entrenamiento y la observación de personas, siento que la mayoría de los muchachos cometen algunos errores bastante graves desde el comienzo de la interacción. Irónicamente, el comienzo de la conversación es el último lugar donde quieres estar cometiendo este tipo de errores. Aquí hay un ejemplo. Un chico típico irá con algo como... ¡Ey! ¿De dónde eres? Oye, mi nombre es... Entonces, ¿qué haces? Escuché que la gente usa uno de estos dos y eso es triste porque son preguntas poco originales y muy, muy aburridas. De hecho, son peores que aburridos. Son asesinos de conversación y deben evitarse. ¿Entiendes por qué esos asesinos de conversaciones apestan? ¿Ves cómo son súper aburridos y sin imaginación? Estas conversaciones que no inician son el equivalente a acercarse a una chica y pedirle una bebida. Es realmente malo. No empieces una conversación con esa mierda. Use un original, genuina elogio y avance la conversación desde allí. Si vas a hacer preguntas como... Oye, ¿de dónde eres? O, ¿qué haces? Pregúntales más adelante en la conversación y de una manera divertida. Más sobre disfruta en el capítulo 7. Aquí hay una técnica divertida. Durante algunos de mis encuentros con mujeres, en Paracer Juguetón, solo haré una suposición tonta. Miraré a la chica y tendré una idea de qué tipo de trabajo está. Si está vestida muy seria, lo sé. Que probablemente sea abogada, contadora o se dedica a las finanzas. Sin embargo, diré algo como... Oye, déjame adivinar. Eres un traficante de drogas, ¿verdad? Y ella me mirará con una cara jodida y luego responderá que... Y yo digo... Ja, ja, es broma, pero en serio, dime a qué te dedicas. Así que todo lo que hago es adivinar lo contrario de lo que realmente pienso. Es divertido porque es completamente ridículo. Digamos que una chica está vestida con pantalones verdes locos y claramente es una artista, pintora o algo por el estilo. Supongo que así que eres un consultor de negocios, ¿verdad? Tan fácil como eso. Solo voy a jugar con ella, divertirme un poco, y luego voy a descubrir en última instancia lo que busco. Así que estás preguntando de dónde eres? De una manera divertida. Un ejemplo sería ver a una chica obviamente blanca y luego decir... Entonces, eres de un... Espera, no me digas. Soy muy bueno en esto. E. Nigeria. Ella va a estar un poco confundida o divertida. Ella dirá algo como que... Y luego continuará con Espera, Japón. Ella dirá que... Espera, Nicaragua. Ella responderá de qué estás hablando. Y luego en algún momento diré... Bueno, claramente, soy muy malo en esto. También podrías decírmelo. Hay variaciones ilimitadas en esto. A veces le digo que sé de dónde es e insisto en que es de allí, lo sea o no. Tal vez tu madre estaba confundida acerca de sus orígenes. Conozco a una chica italiana cuando veo una. Mientras sea divertido, todo está bien. Infórmate a esos datos básicos, pero hazlo siempre de forma original y divertida. Esta es una de mis reglas firmes. No haga esas preguntas aburridas y poco originales de la manera común y obvia desde el principio. Déjalos hasta un poco más tarde. Lo que pidas, hazlo de una manera divertida. Simplemente siga ese consejo y evite esos dos asesinos de conversaciones que le darán una clara ventaja sobre el tipo promedio. Inicialmente, debes tener una pequeña charla con la chica. Solo bromas sociales normales durante un minuto o dos para que pueda comenzar a sentirse cómodo. Es página 83 la Biblia del juego de día directo durante este período en el que tu instinto te dirá que vayas más profundo y realmente la conozcas. Así que al principio de la conversación, ¿podrías decir cómo te va? ¿O qué pasa chica? Estas son preguntas totalmente abiertas. A veces, una chica participará de estos, a veces no lo hará. Depende de lo amigable que sea y si le gustas bien. Lejos y se abra rápidamente, tenga un par de minutos de conversación y luego establezca una conexión profunda. A veces, puedes conseguir rápidamente que una mujer tenga una cita instantánea o conseguir su número sin demasiados problemas. Sin embargo, a veces, ella realmente no responde a esas preguntas abiertas, por lo que debe ser más específico. NB es mucho más probable que vuelvas a ver a una chica si realmente llegas a conocerla. Así que no es malo que te veas obligado a esforzarte más. Habiendo dicho eso, aquí hay algunos saludos un poco más específicos. Oye, ¿cómo estuvo tu día? Oye, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Oye, pareces feliz barra triste barra aburrido barra loco barra divertido. Algunas preguntas son geniales y deben usarse para establecer la logística de desarrollo. Oye, ¿quiere saber qué está pasando específicamente con ella y también qué está haciendo en ese momento? Porque A, el objetivo siempre es conseguir una cita instantánea en ese momento. Y B, ¿quiere saber cuánto tiempo tiene para construir una conexión? Si ella responde, tengo una cita con el dentista a las 2.00 y son las 1.55. Sé que no se va a quedar por mucho tiempo. Entonces, durante esos pocos segundos descubrirás las iniciales. Solo trata de cuál es la situación. ¿Qué está tramando ella en ese momento? ¿A dónde va ahora? ¿Cómo es su día? Hasta aquí. Solo cosas básicas para que entienda que viene de un lugar de genuina curiosidad, al mismo tiempo que estás averiguando la logística. Si solo tiene dos minutos, averigüe algo sobre ella e intente programar otra reunión. Oye, sé que acabamos de hablar ocasionalmente, pero pareces una persona genial y extrovertida. Me gusta eso, creo que nos divertiremos juntos. Vamos a reunirnos mañana y consigue un poco de jugo verde. ¿O sabes qué? Eres jodidamente hermosa. Cuéntame un poco sobre ti porque definitivamente te estoy invitando a una cita, pero primero quiero asegurarme de que no estás loca. Si le haces una pregunta de logística y resulta que no está tan ocupada, por ejemplo, está mirando escaparates o conocer a un amigo en una hora. Tienes tiempo. Realmente quieres ir más profundo y conectarte. Por ejemplo, Oye, dime algo sobre ti que la mayoría de la gente no sepa. Oye, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu trato? ¿Algo divertido que hago si ella duda sobre cuál es tu historia? O me pregunta a qué me refiero, simplemente le digo vamos, cuéntame la historia de tu vida en 60 segundos. Si ella se niega, solo diré está bien, iré primero. Obviamente, tengo una versión divertida de esto que voy a contar. Lo cambio pero es algo a lo largo de las líneas de Nacido en Canadá, infancia abusiva, padres horribles, expulsado de la escuela, sin hogar por un tiempo, comenzando a hacer comedia, heredó una pequeña fortuna, se fue a Inglaterra, gastó todo el dinero, lo echaron del país, volvió, se se convirtió en un comediante profesional, luego me convertí en el entrenador de citas más increíbles del mundo, y ahora corro por ahí coqueteando con chicas hermosas en la calle. Mi historia ya es bastante ridícula, así que no tengo que añadir nada. Si el tuyo no lo es, trabaja en ello. Hágalo divertido y un poco escandaloso. Tú no tienes que mentir, pero puedes estirar la verdad para lograr un efecto cómico. Ser creativo. Quieres tener esta historia al pie de la letra, y quieres que sea buena para obtener una gran reacción cada vez. Esto hace que se entre rápidamente de ti y aumente las posibilidades de que se abra. No puedo enfatizar lo suficiente cuánto te ayudará esta historia a conectarte con las mujeres. Te mostraré cómo crear tu propia y poderosa historia de vida de 60 segundos en el paquete de misiones adicional. Ahora puedes devolverle las cosas y decir, está bien, es tu turno. Porque he ido primero y me ha divertido con mi respuesta, la anima la Biblia del juego de día directo a hacer lo mismo. Con un poco de suerte, seguirá mi ejemplo. Si es tímida o poco imaginativa puede que no. Esto significa que debe seguir dirigiendo y hablando hasta que ella esté lista para abrirse. Yo quiero hacer el menor esfuerzo posible para que se abra y comience hablando. Simplemente se ve así. Pregunta abierta. Ella habla igual impresionante, tiene una conversación. Ella es tímida igual comienzas con una historia divertida y se la devuelve. Ella habla igual impresionante, tiene una conversación. Ella no igual lidera de nuevo con otra historia barra conversación. De vuelta a ella. Ella habla igual impresionante, tiene una conversación. Ella no igual lidera de nuevo con otra historia barra conversación. esto continúa hasta que estás en un flujo natural como con tus amigos cuando todo es viento en popa. Eso es a lo que estás tratando de llegar cada vez. Nota si voy tres veces, le cuento tres historias y luego le devuelvo la conversación, y sigue sin abrirse, por lo general renuncio. Si una chica no habla, por lo general significa que no le gusto y adivinen qué. No me gustan las chicas que no me gustan. Sin embargo, es posible que le guste y que sea muy tímida. Si ella es una espécimen de particular belleza, podría preguntarle a si es tímida, y ve si ella quiere seguir hablando si ella dice que sí a esto, tal vez yo seguiría adelante. Pero personalmente, incluso si le gusto, no me gustan especialmente las chicas tímidas. Así que normalmente dejaré de fumar. Sin embargo, esto es situacional y depende de lo que sientas por la chica. Yo diría que solo sigues tus instintos preguntas de circuito cerrado. Como se describió anteriormente, puede ver cómo hacer una buena pregunta abierta puede hacer que todo funcione. Sin embargo, también hay preguntas de bucle cerrado que pueden terminar las conversaciones de inmediato. Es importante evitar esos. Por ejemplo, entonces, ¿estás ocupado en este momento? Es malo. Si la mujer dice sí, entonces simplemente la disuadió de una conversación. Del mismo modo, si preguntas, oye, ¿puedo hablar contigo un segundo? A menudo se negará porque le diste a elegir. Su enfoque también fue débil. Esto es el equivalente a tratar de detener a una mujer que camina por la calle acercándose a su lado y esperando que se detenga. ¿Puedes ver por qué? En ambos casos le estás pidiendo permiso para conversar. Gran error. Un hombre de verdad no pide permiso. He visto a chicos hacer esto que se supone que es bueno con las mujeres y es difícil para mí verlo porque lo que están haciendo está caminando hacia una chica y diciendo. Disculpe. ¿Puedo decir algo realmente? ¿Rápidamente? ¿Por qué le preguntaría a otro ser humano si podría hablar con él? Solo habla con ellos. Si tienes agallas o autoestima, no tendrás que preguntar. Es patética. Ahora, hay una gran diferencia entre decir algo como oye, puedo ver que estás ocupado y preguntar estás ocupado. El primero muestra inteligencia social y en realidad la abre a la conversación. Le estás diciendo que entiendes su situación y que serás breve. Eso es genial. Este último le muestra que no tiene la inteligencia social ni las agallas para iniciar una conversación y tiene la menor posibilidad de ser eficaz. Consulte la sección pre marcos para obtener más información. Más sobre suposición es otra cosa que puedes hacer en una conversación, especialmente al principio, es asumir cosas sobre la mujer. Las suposiciones y las conjeturas son muy similares. Pero no del todo. Al asumir que estás presumiendo que ya sabes algo. Estás diciendo algo que ya crees que es verdad y es mucho más fuerte. Las suposiciones son intrínsecamente más arrogantes y divertidas, y son beneficiosas para todos. Si asume algo y tienes razón, las chicas quedan impresionadas. Si tú eres mal, van a sentir curiosidad por saber por qué pensaste que era cierto. Hacer una suposición como apertura, o al principio de la conversación, puede ser extremadamente efectivo. A menudo me acerco a una chica y le digo oye, ¿hablas español? Ella dirá no. Diré oh, te ves muy español, auge. De repente, estás hablando de por qué. Ella se va a poner curiosa y preguntar por qué me veo español. Aquí es donde consigo que la conversación fluya. Tienes esta cosa realmente amistosa en marcha. Eres algo sexual y abierto. No sé, solo pareces español. Si haces una suposición y ella dice que tienes razón, dices oh, Dios mío, Dios. Soy tan bueno en esto. Oh, joder, sí. Soy psíquico. También puede ser misterioso y decir tengo mis formas de saber estas cosas, y de repente, ella está pensando oh, este tipo es realmente perceptivo, un muy buen comienzo para una interacción. Es importante asumir cosas que realmente sientes barra sospechas porque cuando ella pregunta por qué quieres tener algún tipo de razón o parecerás una idiota. La autenticidad aquí es importante, al igual que cuando abre con algún tipo de cumplimiento. Di lo que realmente estás pensando, no inventes suposiciones totalmente tontas que no se basan en nada. No funcionarán. Si te equivocas, abre la conversación aún mejor. Si digo eres bailarina, ¿verdad? Y ella dice no. Le diré por qué supongo que. Bueno, solo pensé que eras un bailarín. Tienes un cuerpo asombroso y te mueves con gracia y tienes esta energía amistosa. Los bailarines siempre son amigables, estaba seguro de que tenía razón. Entonces, ¿qué haces? Estás entablando una conversación y a todas las mujeres les encanta escuchar sobre ellas mismas y por qué pensaste que eran esto o aquello. Es genial para ellos. En cierto modo, casi me recuerda a la lectura de la palma de la mano, excepto que esto es real. Estás en contacto con tus instintos y tus suposiciones son una extensión de eso. Así que solo entre y tome una foto, no puede equivocarse con eso. Sin mares alemán otro gran asesino de conversaciones es pedirles a las chicas toneladas de preguntas temprano en la conversación. Estás subiendo a la conversación y haciendo algunas conexiones, pero si sigues haciendo pregunta tras pregunta, lo que les estás indicando a las chicas es que no estás prestando atención a sus respuestas. Después de todo, si estuviera escuchando sus respuestas, te estaría interesando en ellas y estarías haciendo mejores preguntas que cambiarían en la conversación. Si usted fuera escuchando, serías capaz de relacionarte. El objetivo de cada conversación con una mujer es lograr que se abra para que realmente puedas conectarte con lo que dice. Entonces, después de los primeros minutos, cállate y asegúrate de que ella hable la mayor parte del tiempo. Recuerde sus preguntas deben basarse en sus respuestas anteriores y estar guiadas por su curiosidad sobre ella, no por un guión preestablecido que crea que debería estar usando. Esto es tremendamente importante. El error que comen los chicos es que solo disparan pregunta tras pregunta y no interactúan con sus respuestas. Esta es la forma más rápida de hacerle saber que no tiene ningún interés real en ella y barra o no tiene idea de cómo tener una conversación real con una mujer. Resumen así que inicialmente vaya con la pequeña charla y luego profundice. Si tienes tiempo, siempre y cuando no tengas prisa, trata de conocerla y tener una conversación real. La escucha activa, que tiene el beneficio adicional de reducir el ritmo cardíaco y la presión arterial, demuestra tu interés en ella, pero necesitas saber cuál es tu intención durante la conversación. Diferente de cuál sea tu intención, la conversación puede tomar una dirección muy diferente. Saber cuál es su trato y lo que está haciendo ese día debería tener un impacto en su intención. Ejemplo podría acercarme a una chica pensando que quiero obtener su número de teléfono disponible, pero resulta que en realidad está para depender de inmediato porque un tipo acaba de dejarla para una cita y ella está totalmente libre durante las próximas cuatro. Mi intención ya no es obtener su número de teléfono, ahora es oye, vamos ahora mismo a divertirnos, y tal vez terminar en mi casa y tener sexo loco. Tiempo de cuentos. Hace unos años estaba enseñando un 1-1 sesión con un becario escandinavo. Io lo envió a hablar con una mujer que tenía un lenguaje corporal muy abierto. Él habló con ella durante un par de minutos y lo hizo bien, pero no logró llevar adelante la conversación y ella se despidió. Le dije, espera aquí, vuelvo en un segundo. Me acerqué a la misma chica y le dije, oye, ese tipo te acaba de ligar? ¿Cómo lo hizo? Tengo envidia. Ahora es mi turno. O algo por el estilo. Estaba enseñando, así que fui breve, obtuve su número y la biblia del juego de día directo números. Conexión. Muchos chicos cometen el error de creer que el número de teléfono de una chica es lo más importante. No es. La conexión es. Los tipos se acercan a las chicas y obtuvieron estos números de teléfono vacíos que no condujeron a ninguna parte. No van a salir con chicas en citas instantáneas cuando podrían hacerlo. No están teniendo sexo cuando puedan. Están recibiendo todos estos números de teléfono falsos porque no se están conectando. Tienen la impresión errónea de que obtener el número es el premio. De hecho, un número pecado cualquier tipo de conversación que la preceda no lleva a ninguna parte más del 90% del tiempo. Es absolutamente primordial conectar y proyectar su intención y relacionarse con la mujer en un nivel genuino. Cuando veo a una mujer hermosa y me acerco a ella, siempre tengo una intención sólida. Tal vez solo quiero ver si ella es divertida y continuar desde allí. Tal vez quiero tener sexo ese día. Tal vez solo quiera llevarla a tomar un jugo y ver qué pasa. Pero siempre hay una intención ahí. En términos generales, mi intención general es hacerle saber a la chica que estoy atraído por ella, hable y conéctese con ella, luego descubra de dónde lo llevaré en función de la conexión y el ambiente que tenemos. Aunque debe comenzar con una intención, también debe adaptarse a las situaciones cambiantes. Si mi intención es invitarla a tomar un café ahora mismo, pero sus circunstancias no lo permiten, haré planos para otro momento y luego intercambiaré números. Pero no solo obtengo su número para agregarlo a mi colección. De números de teléfono. Tengo un montón. Lenguaje corporal. Otro tema jugoso que debo mencionar en esta sección es el lenguaje corporal. No soy uno de esos tipos que se obsesiona con eso. No paso días ni semanas tratando de obtener un lenguaje corporal perfecto y probablemente tampoco lo necesites. Mírate en el espejo y pregúntales a algunas amigas qué ambiente estás posponiendo con eso. Si es simplemente bien, eso es lo suficientemente bueno. Si dicen acordó encontrarse con ella en una cafetería cercana a las 8 pm esa noche. En esa situación, todo lo que tenía que hacer era esforzarme un poco más y descubrir la mejor logística para la situación, y pude tener éxito donde mi estudiante había fallado. Usted que está saliendo raro o espeluznante, trabaje en ello. Sin embargo, no creo que puedas atraer mágicamente a las mujeres solo con un gran lenguaje corporal. Si tiene un lenguaje corporal pobre, aquí hay algunas cosas que puede hacer. Cuando te despiertes y algunas veces a lo largo del día, simplemente párate completamente derecho contra una pared de modo que tu espalda y la parte posterior de tu cabeza se toque y tu cabeza apunte hacia adelante. Sostenga 60 segundos y luego camine de la pared, y sienta cómo se siente esa postura mientras camina. Trata de mantenerlo así todo el tiempo que puedas. Para ayudar a mantener su postura alineada, asegúrese de que su núcleo músculos del estómago esté siempre ligeramente tenso cuando camina. Esto inclina naturalmente la pelvis al ángulo correcto y le ayudará a caminar más derecho. El yoga, el método Ego School y la técnica Alexander son excelentes para alinear correctamente tu postura y ayudar a reducir cualquier dolor de espalda que puedas estar sufriendo, pero tienes que dedicar una cierta cantidad de tiempo a hacer los ejercicios cada día más o menos. Leer el lenguaje corporal de una mujer mucho más importante que estar demasiado preocupado por los tuyos, es poder leer su lenguaje corporal. Es importante ser consciente de las señales que recibe desde el momento en que la conoce hasta el momento en que recibe casada o separada. El lenguaje corporal de una mujer revelará cómo y qué siente. No es difícil de entender y puede ajustar su comportamiento para alinearse con eso, ahorrándole muchas molestias. Puedes determinar si está apurada, de buen o mal humor, si quiere que se le acerque o coquetee, o incluso si está lista para tener sexo en este momento, todo a partir de su lenguaje corporal. Aquí está el consejo del lenguaje corporal más importante si ella no quiere estar allí, se irá. Recuerda esta regla. Si una mujer te está hablando sin tratar activamente de abandonar la conversación, ella está al menos algo interesada. Su presencia en sí mismo significa que quiere estar allí. A veces puede estar interesada, pero realmente tiene que ir. Eso es sólo una parte de la vida, pero no significa que no haya una conexión o que ella no esté interesada. Ella sólo tiene que estar en alguna parte. En esos casos, ve directo al grano e invita a salir. No tienes nada que perder ya que ella se va de todos modos. Apretar el gatillo. Algunas otras pequeñas cosas sobre el lenguaje corporal. Si una mujer pone su peso sobre un pie y cruza la otra pierna para sentirse cómoda, se está acomodando en esa posición. Eso significa que tienes su interés por el momento. Definitivamente puedes profundizar un poco más en la conversación y es poco probable que haga un movimiento para irse pronto. Los ojos de las mujeres también son un regalo muerto. Si te están mirando con toda su atención, está completamente presente en tu conversación. Alright. Pero si sus ojos registran todo el lugar, no lo haces. Si sigue mirando en una dirección en particular, es un indicador de dónde quiere estar o qué le interesa. Si mira hacia la puerta, quiere irse. Si está mirando a sus amigos, quiere ir con sus amigos. Tenga en cuenta que, en general, hay una energía que cada mujer genera en los primeros momentos de su acercamiento. Ella no está interesada en absoluto, algo desinteresada, neutral, algo interesada o bastante entusiasta. Si usted es uno de los tipos que no puede distinguir la diferencia entre estos estados, perderá mucho tiempo. Consejo profesional. Las mujeres son mucho más conscientes de este tipo de señales que nosotros. Saber que esto es cierto debería dejar muy claro la importancia de mantener un contacto visual completo con las mujeres que te interesan. Cualquier otra cosa indicará que no estás interesado en ellas o ve no tienes los medios internos para mantener el contacto visual. Cualquiera de estos supuestos resultar devastador para sus po. Ejercicio 1. Cada vez que se acerque a una mujer, trate de hacer un juicio instantáneo de su nivel de interés. Después de que la interacción llegue a una conclusión, pregúntese si su juicio fue correcto. Si tienes razón la mayor parte del tiempo, eso es bueno. Simplemente decide qué categoría de mujer eres preparado para tratar. Si a menudo se equivoca, debe trabajar en esto. Habilidad. Continúe hasta que sienta que es competente. Todavía no ha terminado. Una conversación no termina hasta que te dice que te vayas a la mierda o hasta que le dices, me gustas. Tengamos una cita. Nunca asumas nada. Muchas veces las chicas estar dentro de ti y simplemente lo están ocultando porque no quieren sentirse cachondas o porque no saben cómo coquetear. Solo hazlo. No tienes absolutamente nada que perder. Ahora créeme, si una chica realmente no quiere hablar contigo, lo sabrás. Es tan simple como eso. Así que sal y hazlo. Necesitas tener algo después de entregar el cumplido. Tiene una pregunta, tiene una suposición o tiene una declaración. Cuando la vea inicialmente y piense que es hermosa, comience a preguntarse qué encuentra específicamente hermoso. Saca esa parte curiosa de ti y pregúntate qué te estás preguntando realmente sobre ella. ¿Tienes curiosidad por saber de dónde es o cuál es su comida favorita o le gustan las películas de Kung Fu? ¿Qué es lo que te gustaría saber más sobre ella? No se preocupe, profundizaré en esto un poco más adelante en el libro. Pero inicialmente, si ya tienes algo sobre lo que sientes curiosidad, y comienzas una conversación con una chica usando ese gancho, eso es bueno. Ya tiene tengo algo de qué hablar. No hay límite para lo que podrías tener curiosidad. Sobre. Iniciadores de conversación basados en la curiosidad. ¿Cuántos lenguajes habla ella? ¿De dónde sacó un abrigo barra bufanda barra pantalones barra suéter barra bolso barra cualquier cosa original? ¿Por qué tiene una forma de caminar barra postura barra lenguaje corporal tan seguro? Es bueno saber cuál de estas cosas es más probable que notes. Acostúmbrate a fijarte en ellos para que ya tengas una pregunta preparada y no te quedes paralizado. Pelos muchachos a menudo me preguntan debería usar un abridor memorizado. ¿Enlatado? Si está empezando, ¿no hay nada de malo en tener algunas líneas ira? ¿Por qué no? Mejor que congelarse y perderse la oportunidad de conocer a una dama increíble. Tengo razón. O tengo razón. Pero desea llegar a un punto en el que no necesite nada preescrito lo más rápido posible. Ese es el juego natural. Tener que usar alguna línea, solo como tener que hacer una rutina, usar algún atuendo o conducir algún automóvil es una muleta. Depende de algo que no seas tú mismo, que no seas quién eres, para conocer mujeres. A largo plazo nunca encontrarás a la mujer de tus sueños. Solo si te sientes cómodo contigo mismo, tus intenciones y tus instintos puedes realmente tener éxito. Como beneficio adicional, al hacer esto, nunca dirás nada cursi u obvio ni nada que cualquier chica reconozca como juego. El día que te acercas a una mujer diciéndole que es sexy y ella dice lo que sea hermano, solo estás haciendo un juego directo. Es el día que renuncio. Los hombres hombres reales han estado halagando a las chicas e iniciando conversaciones basadas en lo que les apetece decir desde el principio de los tiempos. Es justo lo que los hombres de verdad hacen. ¿Tú conmigo? Tienes que llegar allí. De eso se trata todo este libro. Aquí hay un par que puedes usar. Oye, no ibas a pasar sin decir hola, ¿verdad? Estoy nombre. Disculpe, creo que me debe una disculpa. Pasaste junto a mí y ni siquiera me dijiste que tengo un gran trasero. ¡Qué grosero! Como soy un tipo tan maravilloso, te daré la oportunidad de hacerlo ahora. Date la vuelta lentamente. Luego preséntate. Hola. Te ves un poco triste, así que pensé en venir y coquetear contigo un poco. Tienes una gran sonrisa. Ok, ahora es tu turno de darme un cumplido. Sí, funcionan muy bien, pero no los usan una y otra vez. Confía en mí, me lo agradecerás dentro de un año. Eso lo resume todo para este capítulo. Espero que haya obtenido algunas buenas ideas. Sobre qué decir, qué no decir y, lo que es más importante, cómo desarrollar sus instintos conversacionales naturales. Me siento como un hombre completamente nuevo. Después del Bobcamp del fin de semana pasado, toda la semana he estado saliendo, probando cosas y aplicándolas a todas mis interacciones. Es una locura. No solo estoy conociendo a más chicas, las chicas están dispuestas en mí, solo me están dando su número. Diría que mis resultados se han triplicado, pero en realidad no tenía ninguno antes, así que eso no sería exacto. Han advertido infinitamente. Mayde. Hola. Llegué un poco tarde con la revisión porque estoy demasiado ocupado saliendo con todas las chicas a las que me acerqué el fin de semana. Tomé el campo de entrenamiento de Sasa en Ámsterdam y aunque es cursi decirlo, realmente cambió mi vida. Ya estaba haciendo acercamientos antes de conocer a Sasa, pero su enfoque personal del campo de entrenamiento y los comentarios específicos para cada estudiante mejoraron mi juego en un 300%. Ahora me siento mucho más cómodo acercándome a solteros. Chicas si puedo acercarme a grupos barra parejas lo que sea y, en general, aprendí a divertirme más y hacer conexiones más profundas con las mujeres. Sasa es realmente una persona impresionante y definitivamente es un modelo a seguir. Altamente recomendado el campo de entrenamiento. Karim. Capítulo 6. Los 3 ingredientes claves. Ahora quiero hablar sobre los 3 ingredientes más importantes que desea en cada conversación para darle la máxima posibilidad de éxito. Estos 3 ingredientes son tan importantes que adquirirán su propio capítulo por separado. Así que si solo tomas una cosa de este libro, esto es todo. Ingrediente 1. Debes hacerle saber a la chica que te sientes físicamente afectada por ella. Si estás hablando con una chica y ella no sabe que te sientes acusada por ella, que realmente quieres tener sexo con ella y que estás interesado en ella, podrías hablar con ella durante mucho tiempo y al final de esa conversación descartará todo tu arduo esfuerzo con un casual, ok. Te veo luego. Y luego, si intenta obtener su número, es posible que ella esté pensando por qué. Es posible que no entienda lo que realmente quieres de ella. Si eres principiante o intermedio, hazle un cumplido. Dile que es hermosa o tiene un andar sexy o un culo o lo que sea necesario para que sepa ella te gusta. Si eres más avanzado, no obstante tienes que decirlo. Puedes usar el contacto visual, el lenguaje corporal, el coqueteo, etc. De hecho, podrías comenzar a escalar físicamente las cosas tocándola de una manera sensual. Ella lo sabrá. Personalmente, me gusta verbalizarlo. Es muy claro y simple con muy poco margen para la confusión. Los cumplidos también son geniales porque puedes divertirte mucho con el cumplido en sí, cómo lo dices, qué tan sexual lo haces, etc. Las posibilidades son infinitas. No puedo enfatizar completamente en formato de libro la importancia de este simple paso. Yo necesitaría gritar una cámara de vídeo durante al menos 5 minutos para dejar muy clara la importancia de esto. Te separas de algo así como el 99,9% de los hombres, que no hacen nada. Rara vez se acercan, y si lo hacen, seguramente no dejan claras sus intenciones. Si pasaras todo el día dando cumplidos genuinos a las mujeres basado en cualquier parte de ellas que te parezcan atractivas tendrás tendido regularmente. Si agrega mis próximas dos reglas y también se mejora de otras maneras, estar matándolo. Mi segunda regla es. Ingrediente 2. Debes hacer que la chica sienta que siente una curiosidad genuina por su aquí es donde muchos chicos se equivocan. Una mujer quiere sentir que siente verdadera curiosidad por ella. Sus intereses, quién es ella, sus deseos, sus necesidades, su vida. Quiere estar con alguien que se preocupe por ella. Incluso una mujer que está desesperadamente cachonda sentirá que te importa una mierda antes de tener sexo contigo. Una mujer podría estar caminando por la calle pensando solo quiero tener sexo, y todavía quiere sentirse especial, incluso si habla contigo durante 5 minutos y va a tu casa inmediatamente después. Entonces, incluso una chica que está absolutamente cachonda y solo quiere tener sexo todavía quiere sentir que te gusta un poco y que hay algo en ella que admiras, te gusta, respetas o te interesa. La manera más fácil de expresarlo es hacerle sentir que siente curiosidad por ella. Es la cualidad más atractiva de todas y lo mejor que puedes hacer. ¿Cómo lo haces? Fundamentalmente, en realidad escuchando lo que ella dice sin interrumpir. Haciendo pausas después de que habla, procesando y realmente cavando más profundo y haciendo preguntas. No puedes falsar, necesitas desarrollar tu curiosidad por las mujeres. ¿Cómo hijo? ¿De qué se preocupan? ¿Qué piensan de los hombres? Tienes que mirar a cada mujer con la que hablas como un individuo y darte cuenta de que es diferente de cualquier otra mujer que hayas conocido. ¿Qué la hace especial? Es realmente como sencillo como eso. Si ella no siente ese ingrediente, eres solo otro al azar chico que quiere meterse en sus pantalones. La única excepción a esto es si estás siendo 100% puramente sexual y simplemente caminas hacia la chica y dices. Oye, ¿sabes qué? Eres jodidamente sexy. Tenemos que conectarnos. Alright. En ese caso, si realmente es todo lo que buscas y solo quieres follar, eso puede funcionar. No es necesario que muestre curiosidad en esa situación. Sin embargo, la mayoría de los chicos quieren tener citas con mujeres y, en esos casos, tendrán que mostrar curiosidad al conectarte con ella como persona. Ingrediente 3. Debes apretar el gatillo. Debes ser capaz de llevar a cabo la interacción al siguiente nivel. Eso significa diferentes cosas dependiendo de la situación. Si estoy hablando con una chica que conocí en la calle, apretar el gatillo podría significar decir, oye, ¿sabes qué? Me gustas. Vamos a tomar un café ahora mismo. ¿O sabes qué? Me gustas. Estoy ocupado ahora. Pero dame tu número. Voy a llamarte más tarde. ¿O tú sabes qué? ¿Qué harás mañana en la noche? Tengo dos entradas para este increíble karaoke, ¿por qué no vienes conmigo? Será muy divertido. Entonces, para un acercamiento callejero, esto probablemente sea solo pedirle una cita u obtener su número. Si estás en un bar, ella está cachonda y te estás besando con ella, probablemente sea más del estilo de oye, ¿sabes qué? Salgamos de aquí, luego la sacó del club y la metió en un taxi o en un baño si eso es suficiente para usted no lo juzgo. La parte importante es si ves una ventana de oportunidad y no la aprovechas, es muy posible que pierdas a la chica. Esos tres ingredientes son las cosas importantes que tienes que hacer en cada interacción para que usted obtenga resultados. Aquí hay un desafío para ti. Puedes hacerle saber a una chica que te sientes atraído por ella, que sientes curiosidad por ella y apretar el gatillo con todo. Una oración de cinco palabras. ¿Puedes adivinar cuáles son esas palabras? Tómese un minuto y vea si puede resolverlo, luego regrese y continúe leyendo. ¿Lo obtuviste? Supongo que si se te ocurrió una oración, probablemente sea algo como estás bueno, vamos a follar. O me gustas, vámonos. En el mejor de los casos, tienes tal vez dos de los tres, pero no tres de los tres. Entonces, las cinco palabras son, eres hermosa. Tomemos un café. Le estás diciendo que está buena. Estás diciendo tomemos un café, lo que implica que te sentarás allí, hablarás con ella y la conocerás, es decir, tienes curiosidad y en realidad estás apretando el gatillo al invitarla a una cita en ese momento. Los tres ingredientes en una frase. Si tú eres hablando con una chica y no recuerdas si le dijiste que estaba buena o no estás seguro de cómo apretar el gatillo, solo mírala y dile. ¿Sabes qué? Eres sexy. Tomemos un café, bam. Lo acabas de hacer. La invitaste a salir. Le haces saber que está caliente. Es hermoso y simple. Me las arreglé para conocer a algunas chicas realmente calientes en mi área desde el Bobcamp de Sasa. Ahora estoy durmiendo con la chica más caliente en mi universidad porque me tomé el tiempo para aprender esto, y luego lo hice. Muy recomendable. Justin Q, Southampton. Soy un adolescente que usa direct y me ha hecho una mejor persona al poder expresarme. Y a las chicas les gusta mucho eso. Me alegro de haberme enterado de esto a una edad temprana y solo podía imaginar las posibilidades cuando fuera mayor. Me he vuelto bastante bueno en todo el concepto de ser directo y hablo con más chicas en el pasados dos meses de lo que hice en un año entero. Me lo estoy pasando genial haciendo esto y conociendo gente nueva, es embriagador. No planeo detener direct porque usé indirect y me duele no ser auténtico. Gracias, Sasa, por cambiar la vida de las personas y compartir su información con otros. Cristiano. Capítulo 7. Divertirse y ser juguetón. Si eres un tipo súper serio y estoico, debes aprender a relajarte, tener un poco de diversión, y ser juguetón. Depende es uno de los aspectos más importantes de disfrutar el proceso, encontrarte a ti mismo y encontrarte una chica o algunas. Además, esto hace que conectar con mujeres sea mucho más fácil y placentero. Mentalidad clave. Experimentar la diversión y disfrutar debe ser más valioso para ti que ligar con mujeres. Adopte esta mentalidad y nunca podrá equivocarse. Estarás en las calles, divirtiéndote y conseguir el número de una chica o concertar una cita será una ventaja adicional. Divertirse siempre debe ser el objetivo número uno. Es una forma de existir en la que todos ganan. La energía positiva y el coqueteo van de la mano. Si puedes lograr un coqueteo barra ambiente feliz barra juguetón, puedes hacerlo extremadamente bien con las mujeres, siempre y cuando puedas seguir adelante. Mi buen amigo y compañero entrenador de citas, John Keegan, a menudo simplemente camina saludando a las chicas diciendo hola y termina obtener toneladas de citas simplemente haciendo eso. Parece simple, pero la energía que hay detrás es tan juguetona, divertida y coqueta que transmite todo lo que necesita con muy poco esfuerzo. A menudo consigue que las mujeres le supliquen virtualmente volver a casa con él después de, aparentemente no hacer nada, pero su vibra lo dice todo. La parte difícil es conseguir que tu juego interior sea lo suficientemente sólido como para llegar a ese punto. Ese es el verdadero desafío. Una vez que realmente crees que eres digno y te sientes bien contigo mismo, conseguir chicas realmente es tan simple como decir hola. Ser divertido y soltarse es muy atractivo para las mujeres. Cuando eres indiferente al juicio de la gente, cuando te sientes libre y te diviertes, las mujeres te notarán. Sal y diviértete y las chicas vendrán juego de palabras. En algún momento de la vida, todos estábamos cargados de responsabilidades. Cosas como pagar el alquiler, la deuda de la tarjeta de crédito, las hipotecas, tener hijos, etc. Estas cosas han pasado factura a los adultos y todos hemos olvidado lo mucho que nos divertíamos de divertirse y ser jugueto N. Niños antes de que llegaran las responsabilidades. Para hacer frente a estas responsabilidades tienes que ser lógico y serio, una y otra vez muchos de nosotros simplemente no tenemos más remedio que estar en modo serio la mayor parte del tiempo. ¿Quién tiene tiempo para divertirse cuando está luchando para pagar el alquiler o poner comida en la mesa para los niños de un matrimonio fallido? No sorprende que la mayoría de las personas estén totalmente desconectadas de su capacidad para divertirse y ser juguetón. ¿Cómo lo traemos de vuelta? Comience por tomar pequeños riesgos. Haz algo tú quizás no deberías. Di algo que tal vez no deberías. Ser descarado la próxima vez que hables con una chica y la acuses de coquetear contigo. Ser un poco indignado por una vez. Yo tengo un capítulo completo sobre el coqueteo, que es una forma simple y rápida de recuperar la diversión. Prueba cosas físicas con mujeres, como levantar una chica del suelo y llevarla a alguna parte. Azotarlos, pellizcarlos, todo con humor tono divertido. Muchos chicos piensan que tocar a una chica es un movimiento avanzado, pero mientras vengas con una mentalidad de diversión, está perfectamente bien. Si tienes una cara espeluznante que dice Uo, no debería estar haciendo esto, entonces la chica reaccionará mal. Pero puedes azotar el trasero de una chica de una manera divertida y juguetona, ella no se verá afectada en absoluto. Ella se va a divertir contigo. La próxima vez que pienses eso sería gracioso, pero puede que no le guste toma una salta y hazlo. Diviértete. Tener contacto físico con las chicas es divertido y arriesgado. Atrae a una chica hacia ti y tú sabes que estaremos juntos para siempre y haremos un bebé. Como ya mencioné, una de las cosas que hago para divertirme en una cita es decir oye, ¿crees en los vampiros? Ella dirá no. Y yo digo, deberías. Luego le muerdo el cuello. Morder a alguien en el cuello es muy juguetón y muy sexual. Otra cosa que puedes intentar es preguntarle a la chica oye, ¿te gustan los paseos a cuestas? Si ella dice sí, entonces dirá impresionante. Y salta sobre su espalda. De por supuesto, los lectores deben tener cuidado, en realidad no pongan todo su peso sobre su espalda. Solo mantén una pierna en el suelo y finge estar saltando sobre su espalda. Es probable que se eche a reír y te llame loco o imbécil. Dile que estás bromeando y deja que salte sobre tu espalda. Lo físico es divertido. Si su cita es de noche, es probable que la acompañe a su casa pasando por página 105 algún tipo de callejón o calle lateral. Siempre diré no te preocupes, sé lo que estás pensando, pero soy un caballero. No voy a empujarte por ese callejón y molestarte tú. Prometo. A lo que ella se reirá. Tan pronto como lleguemos al siguiente callejón, me daré la vuelta y diré te voy a molestar en este callejón. Y empujarla allí y besarnos. Se trata de construir la tensión de hacer esa primera broma y tener la confianza suficiente para correr el riesgo de ser divertido y físico más tarde e incluso tan pronto como 30 segundos después en el siguiente callejón. Sin embargo, esto es más así en las fechas que en el enfoque. Los chicos a menudo me preguntan Sasa, ¿debería escalar físicamente cuando conozco a una chica por primera vez? Y la respuesta es no, no tienes que hacerlo, aunque seguramente es posible. Otra cosa divertida puedes sabotearla mientras juegas al billar. Hago un juego de eso. Me tropezaré con ella cuando haga su tiro. Diré cosas graciosas. Bloquearé su vista, la pellizcaré, la azotaré y la distraeré de cualquier forma posible. Cualquier cosa infantil es buena. ¿Infantil? Podrías estar pensando. Sí, sé inmaduro. Esta es otra parte de ser divertido cuando haces algo inmaduro, la gente te mira como ¿qué diablos? Sabes que es inmaduro, pero no te importa lo que piensen los demás a tu alrededor. Las estupideces infantiles incluyen sacar la lengua, tirar cosas a la gente, ser tonto y desafiar a las figuras de autoridad. Sé travieso. Sé juguetón. Sé tonto. Nunca dudes en causar una escena. Las mujeres se sintieron atraídas por los hombres que defenderán lo que es correcto. A menudo me quejo y discuto con los maseros u otras personas de servicio al cliente cuando hacen un mal trabajo. Varias mujeres han comentado que les gusta esto de mí, porque no tomo una mierda cuando no estoy contento con algo. Les encanta. La mayoría de los chicos son demasiado tímidos o están socialmente programados para quejarse de cualquier cosa. Sorprendentemente, en una extraña inversión, lloriquear y quejarse pueden verse como algo sexy. Pero sí, hay una manera elegante de hacerlo. Mántenlo limpio, amigos. Lo contrario de divertido es aburrido. Si no recuerdas la última vez que te cagaste de la risa, es probable que estés en la categoría de aburrido. O eres de Austria. De cualquier manera, debe trabajar para desarrollar una mentalidad divertida y traviesa. Si no tienes esa mentalidad, tus interacciones serán un poco aburridas. Tus citas van a ser un poco aburridas. Realmente no vas a ser capaz de aferrarse a una chica porque las chicas quieren divertirse. Quieren un chico que pueda soltarse y pasar un buen rato sin tomarse a sí mismo demasiado en serio. Mostrar humildad y burlarse de uno mismo es otra forma de demostrar que eres divertido. No te castigues de manera autocrítica, pero una broma sobre tener un pene pequeño es divertida. Muestra oye, ¿sabes qué? Estoy cómodo. En el pasado, usé esto respondiendo a la pregunta de una chica sobre mi trabajo diciéndoles que actualmente no tengo hogar y luego preguntándoles si me puede dar un sándwich. La chica sabe que no soy una vagabunda, pero es divertida. Intento decirle a una chica que haceos limpios. Ella sabe que no limpia baños, pero le demuestra que estás bien. Con ser nada. No te estás japtando de un puesto elegante para definir quién eres. Estar cómodo es algo hermoso. Aparte, esto también destruye la capacidad de cualquier otra persona para menospreciarte. Por ejemplo, si alguien me llama retrasado y a veces hago bromas sobre eso, mi respuesta sería simple. Sí, lo sé, soy como el retardado número uno. Esto desarmaría por completo a cualquier idiota que pudiera estar tratando de derribarme. Sencillo y eficaz. Es importante notar que hay una gran diferencia entre divertirse y ser juguetón y ser gracioso. Lo divertido está sobrevalorado. Los chicos siempre me preguntan cómo ser gracioso y son haciendo la pregunta equivocada. La pregunta es cómo me vuelvo más juguetón. Los chicos divertidos siempre están contando chistes, tratando de llamar la atención y tratando de impresionar. Si eres un poco gracioso, está bien, pero cuando se trata de citas, más que eso se verá como un esfuerzo. Pensarán que estás presumiendo. Si realmente eres un tipo hilarante por naturaleza, está bien. Solo baja el tono para tu primera interacción y tu primera cita para que ella pueda conectar contigo más profundamente. Tómatelo con calma, las bromas seguirán saliendo. Trabaja en ser juguetón. ¿Cuál es mi definición de la palabra? La capacidad de tomar las cosas con calma y ver el lado divertido de todas las cosas. Sencillo como eso. No es solo que a las mujeres les encanta divertirse y que las personas juguetonas son mucho más divertidas pasar el rato. Es que una mujer quiere saber que el chico con el que está puede reírse de la vida cuando las cosas se ponen malas. Si eres juguetón, una mujer asumirá que puedes manejar cualquier cosa que la vida te depare. Si tienes un berrinche cada vez que alguien derrame leche sobre ti, ella descubrirá con qué tipo de hombre está viajando muy rápido y correrá hacia la salida. Habrá un punto en una cita, o en cualquier interacción, en el que necesite dar un paso atrás y escuchar. Conéctate con la chica y deja de hacer el tonto. Esta fue mi debilidad durante mucho tiempo porque ser gracioso me resultó muy fácil. Muchos hombres necesitan relajarse, pero todos deben prestar atención. Una vez que haya inyectado esa diversión y ella esté interesada en usted, es hora de relajarse y mostrar su lado más profundo para que ella pueda mostrar el suyo. Hace como dos meses estaba caminando por el pueblo cuando pasé botas y vi este puto hermosa chica apilando los estantes. Pasé unos cinco segundos después pensé qué diablos estoy haciendo. Y se dio la vuelta y entró a hablar con ella. No les contaré toda la conversación, pero básicamente entré y pregunté si vendían pruebas de embarazo y cuándo. Me mostró dónde estaban y cómo funcionaban. Le pregunté si podía usar el baño allí o si tenía que tomar una casa parecía confundida. Amando mi propia diversión, procedí a tratar de convencerla de que pensaba estaba embarazada porque me dolían mucho los pelos insertar frotamiento. Ella realmente se reía y me daba todo tipo de y o y cuando finalmente dije por qué estaba realmente allí, parecía decepcionada de decirme que tenía novio. Hablamos unos minutos y me fui. Este fin de semana salí con unos amigos a un club, un lugar que siempre he odiado. Y la misma chica de hace dos meses corre hacia mí con una gran sonrisa y dice oh, Dios mío, eres tú. Y me agarra, me jala hacia sus amigos todos igualmente atractivos y dice que soy un tipo hilarante e instantáneamente tengo esta conexión con todos ellos. La chica original todavía estaba con su novio, pero eso no importa. Cuando él llegó el final de la noche, me fui con una de sus amigas absolutamente impresionantes y pasé toda la noche y al día siguiente follando como conejos. Tengo que agradecerle, señor. Ese es solo uno de los casi innumerables ejemplos en los últimos seis meses. Cambiaste mi vida, hombre. Miguel. Capítulo 8. Conexión profunda. Así que detuviste a una chica como un jefe. Usaste un pre-encuadre juguetón antes de decir los sexys que se ven sus piernas con esos pantaloncillos cortos. Descubriste que está soltera y que no tiene nada importante en las próximas horas. Estaba feliz de hablar contigo y se sintió halagada de que sintieras tanta curiosidad por ella. Apretaste el gatillo para una cita instantánea y ahora estás sentado al lado a ella en un parque bebiendo jugo verde. Bam. Entonces, ¿cómo pasa de ser un chico al azar con pelotas a ser alguien especial para ella? ¿Cuáles son estas cualidades? Esto será diferente para cada hombre y es muy importante que pienses exactamente en lo que quieres en una mujer. Absolutamente debes saber esto. Si no sabes qué tipo de chica te gusta realmente, entonces no podrás hacer que se siente apreciada por ser esa chica especial. Ahora, antes de continuar con este libro, tome lápiz y papel y haga una lista de las 20 características principales que le encanta que tenga alguien. Es hora de la lista. Por ejemplo, me gusta una chica que tiene sentido del humor, es aventurera, sexualmente abierta y leal a sus amigos. Piensa en las características que debe tener una chica para que realmente la quieras en tu vida. Nada físico, así que no pongas buen culo, grandes tetas. Estoy hablando de rasgos de personalidad. Hace esta tarea ahora mismo. Papá quiere 20. Bienvenido de nuevo. Tienes tu lista de 20 cosas, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden haber luchado para llegar a 7 u 8. Si ese es el caso, esto significa que realmente no sabes qué carajo quieres y necesitas resolverlo. Algunos de ustedes pueden haber creado una lista enorme con formas más de 20. Esto es realmente bueno y demuestra que sabe exactamente qué estás buscando. Ahora tome esa lista y reduzcala a los 3 rasgos más importantes que no son negociables para usted. Los 3 rasgos principales que una chica debe tener para que esté interesado en hacer la parte de tu vida. Si, pausa el libro de nuevo y regresa cuando hayas resuelto esto. Bien, deberías tener dos listas frente a ti. Tus 20 cualidades y tus 3 innegociables. A partir de ahora, cuando hables con una chica, tu trabajo será comprobar si aprueba o no el examen. Tienes que estar mirando para esas cosas no negociables que necesitas para que una chica tenga una oportunidad contigo, y si no la tienes, debes estar dispuesto a irte. Estar dispuesto a dejarla ir le muestra que eres un chico de alta calidad con altos estándares, que no solo buscas acostarte con una chica al azar, y que te tomas en serio encontrar una chica increíble. Un no negociable para mi es que no saldré con fumadores. Sin excepciones. Si fuma, no saldré con ella. No importa lo caliente que sea. Diré llámame cuando termine de fumar. Si una chica no tiene sentido del humor, no me interesa. Si ella no me encuentra divertido y se ríe de mis bromas tontas, no hay forma de que salga con ella. Si una chica no es leal, no se apega a sus palabras, y sus amigos no son importantes para ella, entonces voy a pasar. Ahora otras cosas son importantes para mi, pero no son esenciales. Por ejemplo, me gusta que una chica sea aventurera. Eso es genial para mi, pero digamos que una chica es realmente inteligente, estamos teniendo sexo increíble, y ella preferiría quedarse en casa y pasar el rato que ir de viaje a América del Sur. Puedo trabajar con ese. También me gusta que una chica sea físicamente activa con cosas como correr, hacer ejercicio, deportes o yoga. Sin embargo, si una chica se ve bien, no la voy a rechazar solo porque no hace ejercicio. Aunque estas cosas no son obligatorias, si una chica las tiene, sin duda le haré saber lo genial que creo que es ella. Es por eso una vez más, debes hacerte saber por qué crees que es increíble. A medida que hables y la conoces, presta atención a las cosas que realmente te gustan de ella. Por ejemplo, si la haces reír mucho, puedes decir oye, ¿sabes qué? Me encanta que tengas sentido del humor. Ese es increíble. Todas las demás personas en esta ciudad son tan tensas. Me gustan mucho las chicas que son un poco tontos. Es mucho más divertido pasar el rato con ellos. Digamos que una niña le cuenta que una vez viajó a África como voluntaria para ayudar a un pueblo pobre lleno de personas hambrientas con sida. Jodidamente increíble, ¿verdad? ¿Cuántas personas han conocido que han hecho algo así? ¿Y qué nos dice eso de ella? Mucho. Es aventurera y valiente para irse lejos a un mundo peligroso. Se preocupa por otras personas y es compasiva. Si una chica me dice que fue y se ofreció como voluntaria para ayudar a los niños africanos, voy a ser como mierda. Eso es fantástico. Eso es asombroso. Eres una persona compasiva y realmente te preocupas por otras personas. Eso es súper importante para mí. Me encantan las mujeres que son buenas personas. Yo mismo soy un buen tipo. Me preocupo por las personas y es muy importante para mí. Conocer a una chica que es así también. Siempre estoy pendiente de sus características y supongamos por un segundo que no estoy muy seguro de si una chica tiene cierta calidad. Simplemente pregunto. Oye, ¿eres aventurero? Si ella dice sí. Enfriar. ¿A dónde ha viajado? O genial. ¿Qué es lo más loco que ha hecho? Puedes buscar directamente esas cualidades. Si hay algo que esperas que ella tenga, es posible que esto no surja en una conversación normal, así que menciónalo. Ejemplo. Oye, ¿tú cocinas? Y si te dice que es una excelente cocinera, que le encanta cocinar y que puede preparar este increíble plato, yo diría. Bueno, eso es un alivio. Me encanta comer y es importante para mí que una chica con la que salgo sepa cocinar. Yo mismo soy un buen cocinero. En un nivel simple, lo que estoy haciendo es encontrar las cosas que son especiales en ella, haciéndole saber que eso la hace especial porque otras personas no tienen estas cualidades, y luego lo relaciono conmigo mismo. Miremos al ejemplo de un buen sentido del humor. Yo le decía mira, yo creo que es muy importante que puedas reírte de la vida porque las tragedias ocurren y si no puedes tomar las cosas a la ligera, entonces la vida no es muy divertida. La mayoría de las personas son falta esto y apesta para pasar el rato, así que es genial que tengamos esta cosa en común. O el ejemplo de una niña que viajó a África. Oye, eso es asombroso. ¿Sabes qué? Te preocupas por otras personas. Eso es muy importante para mí. Nunca antes había ido a África, pero solía ser voluntario con personas sin hogar en un refugio y me hacía sentir muy bien. Hacer cosas amables por las personas es importante porque realmente refleja quién eres y refleja tu amor por ti mismo. Es genial que tengamos eso en común. La mayoría de las personas son realmente egoístas y nunca saldrían a ayudar a los demás. Una vez más, estoy buscando cosas sobre ella que admiro y cuando encuentro algo, le digo que es increíble por tener eso y porque es importante para mí. Quieres poder encontrar 5 cosas en una conversación, 5 cualidades que ella tiene que son geniales y luego decirte que es genial debido a estas características. Al menos debería saber esas mismas 5 cosas sobre ti. Si no puedo decirte 5 cosas sobre lo que hace que una chica en particular sea increíble, no creo que haya hecho mi trabajo y no voy a tratar de conseguir su número. De hecho, si una chica trata de abandonar la conversación y solo descubrí una cosa interesante sobre ella, eso básicamente me dice que no está tan interesada. Esa es mi regla 5 cosas, de lo contrario no he hecho mi trabajo. Consejo profesional. Después de obtener el número de una chica, mientras se aleja, guarde sus 5 cosas en su teléfono, ya sea como su apellido o en la sección de notas de contacto. De esa manera, recordarás de lo que hablaron y lo que era genial de ella cuando la vuelves a ver en tu cita. El hecho de que recuerdes esas cosas significará mucho para ella y le demostrará que estás realmente interesado y curioso por ella, y que eres unir a fondo. Hay otra cosa importante que estoy haciendo en la conversación que es muy, muy importante. Estoy tratando de averiguar la pasión de esta chica. Estoy tratando de averiguar por qué ella está en este planeta. A todos se les ha preguntado oye, ¿qué haces para divertirte? Es una pregunta de nivel muy básico, pero ser un poco más creativo con sus preguntas puede hacer que se destaque de todos los demás con los que habla. Algunas preguntas mucho más divertidas son. Oye, ¿de qué se trata? ¿O qué amas? ¿O qué eres adicto? Diré oye, ¿a qué eres adicto? Porque soy adicto a las cosas realmente divertidas. Soy adicto a viajar. Soy adicto a ayudar a la gente. Soy adicto a la comedia stand-up. Soy adicta a comer sano. Soy adicta al yoga. Si una chica me dice que es bailarina, le encanta y ha podido hacer un trabajo de tiempo completo con eso, fantástico. Es muy fácil conectar con ella. Le diré que tiene mucha suerte y que es increíble que esté haciendo algo que le encanta y que quiero saber más al respecto. Ten en cuenta que mucha gente está haciendo un trabajo que no es su pasión y algunas chicas con las que hablas podrían estar trabajando en un trabajo que no les gusta. Si una chica me dice que trabaja en Burger King, le digo ok. Enfriar. Entiendo estás haciendo eso porque todos necesitamos comer, pero ¿cuál es tu trabajo ideal? ¿O qué haces con tu tiempo libre? ¿O qué es lo que más te gusta hacer? ¿O qué fantaseas con hacer cuando estás en Burger King? ¿O si ganaras 10 dólares millones, qué harías con tu tiempo? Ella podría responder a la última con bueno, me compraría un caballo y me iría a montar. Oh, entonces te encanta montar a caballo. Enfriar. Algunas chicas no sabrán cuál es su pasión. Dirán. Bueno, no estoy seguro. Yo no lo sé todavía. Y tendremos una conversación interesante sobre oye, esto es lo que puedes hacer para encontrar tu pasión. Deberías ir y viajar. Tómate un tiempo libre. Ve y medita. Ve y haz yoga para encontrarte a ti mismo. Y luego eso puede conducir a otras conversaciones interesantes. Generalmente, la mayoría de la gente sabe cuál es su pasión y una vez que encuentra qué es lo que quiere que se abran al respecto. Pregunte qué es lo que te gusta. Dime más. Solo quieres que te cuenten por qué les gusta tanto. ¿Qué tiene de divertido? ¿Qué les encanta de eso? Y probablemente cosas como cómo se involucraron, su primera experiencia, su mejor experiencia, etc. Otra gran pregunta es cómo te hace sentir eso. ¿Te hace sentir emocionado y libre? ¿Cuál es la emoción detrás de esto? Una niña puede decir me encanta bailar ballet porque me hace sentir libre. No sé nada de ballet, pero puedo decir bueno, ¿sabes qué? Nunca he hecho eso antes. Sin embargo, soy un cómico de stand-up. Entonces, para mí, me siento realmente libre cuando estoy en el escenario y todas esas personas me miran y les gustan mis bromas. Me gusta que la gente se ría de mí y eso es muy divertido. Entonces, para mí, la libertad es estar en el escenario y ser divertido. Al igual que la libertad para ella es estar en el escenario, bailar y hacer que todos disfruten de su espectáculo. Así que tenemos eso en común y puedo conectarme con su emoción de libertad. Puedo decir bueno, lo entiendo totalmente porque hago comedia y la comedia también me hace sentir libre, Jipe. Cualquiera que sea la emoción, trata de conectarte con esa emoción. No obstante tienes que hacer lo que ella hace. Alguna chica podría ser una jodida adicta a las compras. Amo ir de compras. Me encanta gastar dinero. Me hace sentir feliz. Realmente no me gusta ir de compras. No me gusta para nada, pero diría bueno, está bien, entonces eres adicto a las compras y eso te hace feliz. Soy adicta a comer alimentos realmente saludables. Me hace sentir bien. No sé por qué me encanta comer alimentos saludables. Me gusta hacer ensaladas y esas cosas. Creo que me gusta hacer ensalada tanto como a ti te gusta ir de compras. Ambos tenemos diferentes adicciones. Haga que se abran sobre lo que sea que aman y que es lo que aman de eso. Si puedes hacer eso, en realidad has aprendido lo más importante sobre ella lo que más ama. Muy bien, la próxima vez que hables con una chica, asegúrate de que pase tu prueba de no negociables. Si no lo hace, adelante. Pero si lo hace, vea qué otras cualidades adicionales tiene al tener una conversación real con ella. Asegúrese de saber por qué es increíble y, lo que es más importante, descubra que ella ama. Anoche tuve la noche más increíble de mi vida con una bailarina colombiana. Estas chicas realmente saben cómo moverse. Fui totalmente directo y honesto cuando la conocí. En 20 minutos estuvimos en el camino de regreso a mi casa, y eso fue todo. No puedo elogiarte lo suficiente, hombre. Hola Sasa, Geozge. Sé que eres un tipo ocupado, pero sólo quería decirte que me encantan tus cosas y que sigues con el buen trabajo. Todo tu filosofía sobre la superación personal, conocer su valor, divertirse y tener las pelotas para ir tras lo que usted quiero realmente atraerme e ir más allá de recoger en todas las áreas de la vida. Solía pensar que la única forma de conocer chicas era emborracharse hasta el final y pelear contra ellas. En la pista de baile como cualquier otra idiota y tal vez tienes suerte. Las chicas están hartas de eso. No es natural y no es original. Sé esto ahora. Mejorando cada día. Salud, voluntad. Capítulo 9 Llevamos las cosas más. Como es la primera vez que hablas con una chica, debes pasar el mayor tiempo posible con ella en esa interacción inicial. Si los dos nos gustamos y siento que se está desarrollando una conexión siempre estoy pensando cómo puedo pasar más tiempo con ella para que podamos conectarnos más profundamente. Obviamente, si no me gusta o no parece gustarle a ella, entonces este no es el caso. Pero si lo hacemos, entonces quiero que nos conozcamos tanto como sea posible en ese momento. No consigas su número y te vayas. Tengo que reírme de los tipos que corretean tratando de conseguir números de teléfono. Porque un número de teléfono sin conexión es completamente inútil. En mi pasado, obtuve cientos de números de teléfono que equivalían a absolutamente nada. Son realmente molestos y una gran pérdida de tiempo. De hecho, creo que si solo consigues números de teléfono, empeorarás con las mujeres porque en realidad no estás aprendiendo a hablar con la gente. No te estás conectando. No los estás conociendo. No te están conociendo. Nada está pasando en realidad. Si eres uno de esos tipos que anda por ahí haciendo esto y te jactas de que ayer obtuviste 10 números de teléfono. Eres retrasado mental. No tiene sentido. No solo estás empeorando tu interacción con las mujeres, sino que en realidad estás empeorando las cosas para otros chicos que podrían estar interesado en hablar con las chicas con las que ha hablado. Esas chicas van a empezar a pensar, oh, hay todos estos idiotas que acaban de obtener mi número y nunca llamar. Ya no le voy a dar mi número a nadie. En obtener un número de teléfono. Es probable que nunca le responda de todos modos. Si una interacción va bien con una chica, quiero salir con ella en ese momento para averiguar qué está haciendo, qué tan importante es, si tiene planes para esa noche, qué hará mañana, etc. Estoy tratando de averiguar su horario. Si es posible, siempre trata de conseguirle una cita instantánea. Solo digo, oye, vamos a café ahora mismo. La agarraré de la mano, la llevaré a la cafetería más cercana y nos conoceremos. Un número de teléfono es simplemente una forma de ponerse en contacto con alguien para que pueda reunirse con ellos. Eso es todo. Así que no solo consigas un número de teléfono por el simple hecho de hacerlo, luego vete a la mierda e intenta hacer planes con ella más tarde. Si está frente a ti y no está ocupada. Pasa un rato con ella en ese momento. El primer plan de acción siempre debe ser ¿qué estás haciendo ahora mismo? Vamos a pasar el rato ahora mismo. Si está ocupada con algo, le pregunto ¿está bien, cuándo vas a terminar con eso? Si solo le llevará una o dos horas, veré si quiere vernos inmediatamente después. Si es temprano en el día y está ocupada hasta la noche entonces diré está bien, nos vemos a las seis allí mismo y luego iremos a buscar un beber o algo. Golpea mientras el hierro está caliente y siempre trata de pasar tiempo con ella lo antes posible. Si ella no puede hacer una cita instantánea en ese momento, ve a más tarde ese día o esa noche. Si ella no puede verte en todo ese día, ve a la primera hora del día siguiente. Si ella tampoco está disponible mañana, entonces es cuando es apropiado intercambiar números de teléfono para que ustedes dos puedan resolver algo un poco más tarde, y en ese caso también seguirán haciendo planos específicos con una hora específica. Los números solo deben intercambiarse en el contexto de hacer aviones. Terrible genial, intercambiemos números en caso de que llegue tarde. Las mujeres suelen llegar tarde, maquillaje, cabello, afeitado, etc. No voy a buscar su número por el bien de tener su número de teléfono. No voy a decir oye, dame tu número de teléfono y saldremos un rato, no. Estoy obteniendo su número porque ya tenemos aviones y solo quiero poder organizarme con ella. La única vez que tomaré su número de teléfono sin aviones es si simplemente no tiene idea de cuando pasará el rato, pero esto es muy débil y sin una conexión realmente fuerte, necesitará algo serio. Juego de teléfono y texto para hacer que cualquier cosa suceda. Nuevamente, desea pasar tanto tiempo con ella como pueda en la interacción inicial. Quédate allí durante media hora si es necesario, pero si no parece tener prisa, llévala a un café y siéntate. Obtener el número cuando estás tomando el número de teléfono de una chica, quieres asegurarte de que lo estás obteniendo correctamente. Es muy frustrante cuando la llama y no funciona o contesta otra persona. No querrás preguntarte si te dio un número falso o si lo ingresaste incorrectamente en tu teléfono. Lo que haré es, a tomo su teléfono, pongo mi número y me llamo a mí mismo desde su teléfono o veré que me dé una llamada perdida. Es sencillo. Ya sea genial, déjame poner mi número en tu teléfono o oye, dale una llamada perdida, así que tengo tu número, nunca le des tu número a una chica sin obtener el de ella. Los la probabilidad matemática de que una chica te llame con un número que le ha dado es menos del 1%. Esa es una estadística real. Es menos del 1%. Incluso si una chica está realmente interesada en ti, coqueteando y piensa que eres genial, nunca tomará la iniciativa de ponerse en contacto contigo si la pones en esa posición. Nunca ella pensará, oh, realmente me guste ese chico. Pero ella todavía no te proporcionó un mensaje de texto. Las niñas no son líderes. Hijo seguidores. Esperan que el hombre dirija. Si eres tan estúpido como para ponerte en una situación en la que ella tiene que llamarte, no la mereces porque eres una idiota. Nunca le des tu número a una chica a menos que sea un escenario raro en el que esa sea tu única opción. Por ejemplo, si estoy subiendo a un autobús a toda prisa mientras una chica sexy se está bajando, darle una tarjeta de visita o algo y decir oye, ¿sabes qué? Veo que te bajas del autobús. Realmente me gustas. Me gustaría salir contigo alguna vez. Aquí está mi número. Escríbeme. Genial, pero hay un 1% de posibilidades de que alguna vez lo haga. El 1% es mejor que nada, obviamente, pero dar tu número es el último recurso absoluto. No importa cuánto le guste, no te va a llamar. Las chicas me han dicho me gustas mucho y luego les doy mi número y nunca llaman. Darle tu número a una chica y esperar que te llame puede ser el mayor error que puedes venir en todo este puto juego. Ella no te va a llamar. No te molestes. Es mejor no dar tu número en absoluto. Solo acepta que nunca la volverás a ver porque entonces al menos serás realista y no mirarás tu teléfono por 3 días. Juego de teléfono y texto bien, entonces te acercaste a una lindura todo directo como un bailarín y tuviste una breve charla coqueta con ella. Ambos tienen prisa, por lo que no hubo una cita instantánea, pero aún así podrán descubrir que tienen mucho en común. Está interesada en volver a verte, pero estará demasiado ocupada durante la próxima semana, ya que terminará un semestre en la universidad. Intercambiaron números, pero sin poder hacer planos de futuro sólidos. Este no es el escenario ideal, pero aún puedes hacer que algo suceda. Una pequeña inversión de energía en una pequeña acción telefónica puede mantenerla caliente durante un buen rato. Los tipos siempre me preguntan ¿debería llamar o enviar un mensaje de texto a una chica? La respuesta es simplemente en lo que sea mejor. Si eres bueno en el teléfono, llámalos. Absolutamente. Fantástico. Pero si llamas a una chica y no contesta, no hay verdadera regla solo me gusta divertirme con eso. Un buen truco es estar haciendo algo cuando los llamas para tener algo de qué hablar. Oye, tengo este gran gato peludo en mis manos y creo que se está tirando pedos encima de mí. Es divertido. Estás hablando de cosas normales de todos los días. O algo como oye, solo estoy aquí cortando este mango y hombre, este mango está como sangrando por todo mi cuerpo. Siento que estoy asesinando a este pobre mango. Aún así me lo voy a ir a la esquina. De todos modos, solo llamo para decir hola, pero no estás allí. Con suerte, después de digerir este mango, la culpa desaparecerá. All right. Adiós. Sea lo que sea, solo llámalos. No le pidas a las chicas que te devuelvan la llamada si les pides que hagan una acción porque y no la hacen, te desaparecerán mal y empezarás a pensar espera un momento, le dije que me devolviera la llamada, pero ella no lo hizo. No pongas la responsabilidad sobre ellos. Simplemente deje un mensaje divertido e interesante como hola, yo estaba viendo lo que vas a hacer el martes. Pensé que tal vez saldríamos y haríamos algo divertido. Pero no estás allí. Está bien, lo intentaré más tarde. Adiós. Hacer clic. Eso es todo. Si recibe ese mensaje y quiere verte, te responderá. No tienes que decir llámame. Por supuesto que te llamará o te entregará un mensaje de texto si quiere, ¿verdad? Ella no es jodidamente retrasada. Si no lo hace, inténtalo de nuevo en un par de días. En términos generales, solo llamo o envío mensajes de texto a las chicas una vez y luego espero un rato. Si no responde, mi próximo mensaje será como oye, ¿recibiste mi mensaje? Solo asegurándome de que lo tienes. Si dicen sí, lo tengo. Eso es todo. No voy a volver a llamarlos. No me molesto con esa mierda. Me respeto demasiado como para estar persiguiendo chicas. Si no ven mi valor, eso está bien. Se lo perderán y terminarán saliendo con un imbécil en mi lugar. Así que eso es más o menos para llamar. Solo deja un mensaje natural y divertido sobre lo que sea que estés haciendo en ese momento y no le pidas que te devuelva la llamada. Realmente nunca invertí mucho tiempo en desarrollar mi juego de texto, pero es un toda una forma de arte propia. Sin embargo, tengo algunas cosas que compartiré contigo. Mi primer texto siempre es un clásico que se me ocurrió y todos mis alumnos lo hacen. Simplemente dados. Oye, su nombre, ¿ya me extrañas? Siempre hago el mismo mensaje de texto y siempre lo respondo. Es un mensaje muy divertido de enviar. Si dicen no. Responderé lo harás. Y esperaré diez minutos y digo qué tal ahora. Solo divirtiéndome con eso. O si dicen sí. Yo diría ja. Lo sabía. O ja. Sabía que me amabas. Muchos chicos preguntan cuánto tiempo debo esperar antes de comenzar a enviarle mensajes de texto. No esperes en absoluto. Le mensajes de texto a las chicas con esa mierda tan pronto como me alejo de ellas. Entonces, si conocía a una chica a las 5.00 en punto y hablé con ella hasta las 5.10, a las 5.12, dos minutos después de que la dejé, ella recibe un mensaje de texto que dice ¿Ya me extrañas? Es gracioso porque yo la acaba de dejar y ni siquiera ha tenido tiempo de extrañarme. Otra regla si es un texto aburrido que no es convincente, no lo envía. Cada texto debe ser original, divertido y convincente. En un nivel fundamental, si has hecho tu trabajo hablando con una chica, te divertiste con ella, conectaste y realmente la hiciste sentir apreciada, ella debería querer volver a verte. No deberías tener que hacer todas estas cosas elegantes para que ella pase el rato. Reglas básicas solo envíen mensajes de texto interesantes. No seas aburrido al respecto. Siempre envíeles un mensaje de texto de inmediato y luego trate de reunirse con ellos. Si realmente haces tu trabajo durante la primera interacción, no deberías tener que perseguirlos por teléfono. Envíales un mensaje de texto de inmediato ¿Me extrañas aún? Luego averiguar su horario y tratar de hacer aviones con ellos. Configuración de fechas Hay algunas reglas que tengo aquí para asegurarme de que una chica siga nuestros aviones. Recuerda, ella te acaba de conocer y sus viejos amigos van a ser una prioridad más alta que tú. Para una primera cita, nunca los programas para el fin de semana. Si ha estado saliendo con ella por un tiempo, es diferente, pero los fines de semana no son buenos para una primera cita. Hay una buena posibilidad de que sus amigos estén haciendo algo y ella estará más tentada a desanimarse contigo para divertirse con personas con las que tiene un historial de divertirse. Ella no tiene esa historia contigo y, por lo que sabe, una cita contigo sería aburrida y aburrida. Si tienes aviones con ella, pero luego llega a la oportunidad de hacer algo con sus amigos. Arriba, probablemente se enfadará contigo. Si ella falla en tu primera cita, ya está perdida que no eres muy importante, probablemente se volverá a enamorar de ti, y en ese momento nunca la volverás a ver. Se acabó. Incluso las chicas a las que realmente les gusta se escamarán. Las chicas son simplemente excéntricas. No son muy buenos para tomar decisiones. Se preocupan y tienen conversaciones mentales como, oh, tal vez no le agrado. Tal vez no me gusta. No sé. Y nunca los vuelves a ver. No te prepares para eso haciendo planes para el viernes por la noche con una chica que acabas de conocer. A la mierda eso. No va a funcionar. Los lunes y martes por la noche son los mejores días con diferencia. Es poco probable que ella tenga aviones sobre esas noches y hay muchas menos posibilidades de que se descame. Si está aburrida, incluso puede estar encantada de pasar el rato contigo. Esto también vale para llamarla. No la llames un viernes o un sábado por la noche cuando es probable que salga. Eso es retrasado. Un error que cometen muchos chicos es decir oye, ¿estás libre para pasar el rato el miércoles? Eso es malo porque si no lo está, simplemente dirá no. Y luego dices ¿qué pasa con el viernes? Y ella dirá no. Y de repente estás en este bucle de no en el que ella dice no muchas veces y no sabes si simplemente no le gustas o si está ocupada. Es mucho mejor decir oye, ¿cómo es tu agenda para la próxima semana? Y luego dice oh, bueno, estoy libre en este día, ¿sabes cuando está libre? Y luego puedes sugerir algo divertido para ese día y tienes una cita muy bien, así que recapitula. Pasar tanto tiempo conectándose con ella como puedas en la primera interacción, si uno de ustedes tiene prisa, hagan planes para volver a verla lo antes posible, solo obtén su número como parte de la organización de esos aviones, si no puede hacer aviones en ese momento, obtenga su número e intención más tarde, darle tu número a una chica está retrasado. Envíale un mensaje de texto tan pronto como salgas de la interacción. No la llames ni programes citas los fines de semana al principio. Si realmente hiciste tu trabajo en la primera interacción, no debería ser difícil de conseguir ella para responder o salir contigo, no envíes textos tontos o la sasa. Mi nombre es Max. Siempre me ha dado mucho miedo hablar con chicas que me parecen atractivas. Siempre he sido una persona muy agradable, demasiado agradable, fui golpeado y acosado sin piedad, y nunca superé a un amigo. Escenario tuvo una relación real con una mujer. Nunca pude darme cuenta de lo que estaba haciendo mal. Hasta hace poco, cuando comencé a investigar, me topé con tus vídeos del campo. Y he estado adoptando sus enseñanzas y mentalidades de juego directo. Nunca me había sentido tan fantástico en toda mi vida, gracias a ti. Ahora siento que no solo tengo una oportunidad con cualquier mujer que me parezca atractiva o asombrosa, sino que ellas tienen una oportunidad conmigo. Y he estado probando esto y he visto mejoras en la forma en que las mujeres reaccionaron ante mí. Gracias a ti mi confianza se ha disparado por las nubes. Y finalmente me dio cuenta de lo que quiero hacer con mi vida. Yo quiero convertirme en un orador motivacional una vez que supere mis propios miedos. Y planeo ir a la universidad y especializarme en psicología para descubrir por qué nacemos con estos miedos y cómo superarlos. Quiero ayudar a otros hombres como yo a superar el miedo de hablar con mujeres y, más que eso, a convertirse en lo que estaban destinados a ser, su mejor yo. Y no se arrepientan de tomar lo que quieren y aman la vida. Somos los dueños de nuestra realidad. No tengo dinero o de lo contrario tomaría tus clases en un santiamén. No estoy seguro de si alguna vez leerás esto, pero has cambiado mi vida para siempre y nunca podrás pagarte. Espero que algún día tenga la oportunidad de darle la mano en persona o incluso aprender de usted. Muchas gracias Sasha. Realmente eres mi héroe. Tu amigo, Max. Capítulo 10. Poniéndolo todo junto. Guau. Llegaste al último capítulo. Eres un gánster de citas de núcleo duro. Realmente debes querer el coño. Te presento todos los detalles de cómo conozco a las mujeres y las trajo a mi vida. Ahora depende de ti aplicar lo que has aprendido y empezar a crear la vida amorosa que deseas. Sin embargo, convertirse en un hombre que puede acercarse a las mujeres como un jefe y expresarse es sólo el comienzo y se presentarán nuevos desafíos a medida que mejore con las mujeres. Así es. El proceso nunca termina. P. Ahora es el momento de hablar sobre las relaciones y cómo mantener tu alma y cordura durante el viaje. Cómo lidiar con el rechazo superando el fracaso, persistiendo en tiempos de pocos resultados y estabilizar motiva muchos de los muchachos que se involucran en esto se topan con obstáculos en el camino. En la comunidad, estos se denominan puntos conflictivos. El primero normalmente es superar la ansiedad de acercamiento. El siguiente es poder evitar que una chica se aleje después de unos segundos. Luego la conexión, obtener números, lograr que no se escape, luego tener una buena cita, y luego llevar chicas a la cama. Y entonces supongo que ser bueno en cama. Y entonces, mantener a la niña. Quiero decir que continúa para siempre. Obviamente no puedo cubrir todo en un libro, pero ciertamente tengo mucho trabajo por hacer en el futuro. El punto es que sea cual sea el paso en el que te encuentres, debes ser consciente de que te encuentras en un punto crítico de tu desarrollo. Digo eso porque si no puedes superar la etapa en la que te encuentras, nunca progresarás en el resto de los puntos para llegar a un lugar en el que seas naturalmente bueno con las mujeres. La clave aquí es reconocer exactamente el problema específico que tiene. No sigas haciendo lo mismo una y otra vez con la esperanza de que desaparezca. No lo harás. Así que puedes leer sobre esto, probar cosas y ver si funciona. Si que falla, encuentra un mentor que puede guiarlo a través de puntos difíciles. O al menos alguien que pueda resolverlo, pero no lo haga, repito, no siga repitiendo el mismo error una y otra vez. Esto matará tu motivación y tu esperanza. Encuentre una solución y luego aplíquela. Si, por cualquier motivo, está atascado y no puede encontrar a alguien que lo ayude y no puede resolverlo por su cuenta, tómese un descanso. A veces es mejor no hacer nada que hacer algo, y este es uno de esos en serio situaciones. Ve y concéntrate en alguna otra parte de tu vida. Hacer yoga. Leer libros espirituales. Salir con amigos. Voluntario para ayudar a personas y no dar gente. Haz cualquier cosa, pero no te golpes la cabeza contra la pared haciendo lo mismo otra vez. Eventualmente lo resolverá y seguirá su viaje, pero es totalmente natural tener partes difíciles en las que es mejor relajarse y no hacer nada. Confía en mí. Es fácil perder la motivación cuando deseas algo realmente y sientes que es posible, que estás tan cerca, y sin embargo no puedes lograrlo. Cálmate. Relájate. Busque ayuda, compórtese y vuelva a intentarlo. ¿No son suficientes? ¿Frustrado? Toma un descanso. Tranquilízate, haz otra cosa por un tiempo. Obtendrá una idea. Y luego inténtelo de nuevo. Yo recuerdo una vez después de que tuve un gran avance con el tipo Super A, me envió un correo electrónico diciendo que se sintió mal y que simplemente no se atrevió a acercarse. Aquí estaba mi respuesta. Sí, esos días sucederán. Es normal. Debido a que tuviste un gran avance, en algún nivel puedes pensar o sentir que todo se volverá más fácil todo el tiempo. Ese no es el caso. Claro, principalmente las cosas se pondrán más fáciles. Pero todos tenemos días de mierda que nos patean el trasero, cuando menos lo esperamos. A menudo, lo mejor que se puede hacer creo que ya lo dije antes es dejarse llevar por la corriente. No luches contra eso. Acéptalo. Aquello a lo que te resistes persiste. Así que en esos días solo ve a casa y mira una película. Lee un libro. Charlar con tus amigos en línea. No tienes que acercarte todos los días, o cada chica que ves. O hacer cualquier cosa que no sientas que quieres hacer. Claro, durante las primeras tres semanas es bueno esforzarse mucho para formar ese hábito. Pero después de eso, sigue tu instinto. Si realmente tiene ganas de no molestarse durante las primeras tres semanas, tómese un día libre y vuelve a intentarlo al día siguiente. Simplemente no seas tan duro contigo mismo, es genial. Una vez que sepas que puedes hacerlo, puedes relajarte un poco. A menos que veas un 9 o un 10, entonces tienes que hacerlo. Jejeje tienes que tomarlo con calma, y tomarlo un día a la vez. Esperemos que esto ilustre la importancia de perseguir con calma sus objetivos a largo plazo, así como la sabiduría de tomarse un descanso de vez en cuando para reagruparse. ¿Qué hay de que otros chicos sean mejores que yo? ¿Es competencia buena o mala? Una gran clave para ser feliz nunca comparará tu éxito con nadie más. Eso es lo que deprime a tanta gente. Cuando era comediante, siempre miraba a otros comediantes que tocaban en los mejores clubes, salían en la televisión y pensaban WTF. Soy más divertido que ese tipo. ¿Por qué está recibiendo más dinero, mejores actuaciones en la televisión? Y yo estaba enojado. Pero, solo porque me estaba enfocando en cosas que no podía controlar otras personas siempre tienen algo más. Debes concentrarte en lo que puedes controlar, que es estar agradecido por lo que tienes. Incluso a los 25 años, viajaba por el Reino Unido contando a chistes a tiempo completo. Me ganaba la vida contando chistes. ¿No es increíble? La gente está trabajando en trabajos de mierda en todo el mundo y aquí estoy viajando y me pagan para contar chistes. Eso fue asombroso. Pero no me enfocaba en eso, porque estaba demasiado ocupado comparándome con los demás. Solo debes compararte contigo mismo. Específicamente, a tu yo pasado. Estás mejor que ayer. ¿Más sabio? ¿Más fuerte? ¿Más feliz? Eso es todo lo que importa. Así que no caigas en la trampa de la comparación, es peligroso la gran mayoría de las personas son infelices precisamente porque caen en esta trampa, y esperan por siempre más dinero, un auto más lujoso o un mejor trabajo para ser felices. Y cuando obtuvo una de esas cosas, generalmente dura un par de semanas como máximo y luego pasa a la siguiente. Así que solo esfuérzate por ser mejor de lo que era el día barra semana barra año anterior barra y eso es todo asuntos. Hay una expresión muy sabia que dice, la mayoría de la gente sobreestima lo que pueden lograr en una semana. La mayoría de las personas subestiman lo que pueden lograr en un año. Esas son algunas palabras sabías. Pensar a largo plazo. No te dejes llevar. Y trabaja en tus objetivos poco a poco. Obtendrás allá. Mi amigo Marcus Oakey es un entrenador de carisma profesional. Enseña a sus clientes cómo irradiar un nivel de magnetismo social que influye instantáneamente en las personas. Es prácticamente mágico y le ha permitido esquivar multas por exceso de velocidad, obtener mejoras de vuelo gratuitas y construir una red de personas poderosas a su alrededor. También ha salido con una serie de mujeres hermosas. Todo a través de su capacidad para desarrollar sus habilidades de conversación. Esto estaba muy lejos de donde empezó sentado al final de su clase en universidad e impidiendo toda conversación, a toda costa. Era una de las personas más tímidas que podrías conocer. Eventualmente se hartó de ser un gran introvertido y se mejorará esta área de su vida, aprendiendo desde cero cómo convertirse en un maestro del carisma. Ahora es fácilmente uno de los mejores profesores de la industria. Pongamos eso en perspectiva. Pasó de ser el tipo más nervioso de la habitación, a recibir un pago para enseñar a otras personas cómo ser carismático y tener excelentes habilidades sociales. ¿No es una locura? Pero el suyo es sólo un ejemplo que le muestra el poder de establecer su intención. Si realmente quieres conquistar algo, puedes y lo harás. Cuando decidas qué debes. Sólo se necesita verdadera dedicación. Relaciones y empiezas a salir y acercarte a las mujeres, definitivamente éstas va a tener relaciones en su vida. ¿Qué tipo de relaciones? Eso depende de ti. Sólo asegúrese de elegir las mujeres adecuadas y los tipos de relaciones que te hacen feliz. Una vez que te das cuenta de lo que tú quieres, no hay nada que te impida obtener exactamente el tipo de relación que te hará feliz. Los tipos de relaciones que deseas siempre cambiarán. Cuando realmente empiezas a mejorar con las mujeres, por supuesto que quieres conocer muchas chicas y tener muchas aventuras sexuales. Eso es una gran cosa y le dará toneladas de experiencia valiosa, haciéndolo más atractivo para las mujeres y más exitoso en futuros proyectos. Impresionante. Pero después de ese periodo, es posible que desee encontrar una gran chica y simplemente pasar tiempo con ella. All right. O tal vez encuentres dos o tres chicas geniales y quieras pasar tiempo con todas ellas juntas o en rotación. Eso está bien también. Tal vez quieras casarte y tener hijos. Eso está bien también. Todo está bien mientras te haga feliz. Correr por todos los lados con muchas chicas diferentes es muy divertido, pero después de años probablemente algo más. Confía en mí. Es probable que pases por fases de prostitución, luego estar con una chica especial, luego prostitución, etc. Hasta que te cases, dejes a las mujeres por completo, pierdas tu impulso sexual, o mueres. Es una pena que las personas no se den cuenta de esto temprano en sus vidas. No todas las mujeres quieren la monogamia. ¿Recuerdas que estaba hablando sobre el condicionamiento social anteriormente en el libro? Esto mantiene a la mayoría de los occidentales en relaciones monógamas normales tradicionales. No tengo nada en contra de las parejas monógamas, pero hay una muchas maneras diferentes en que tú y tú ese chica ese pueden tenerse el uno al otro en sus vidas. No debe asumir que todos los demás solo quieren seguir el paradigma tradicional. Como hombre que está en constante crecimiento, aprendizaje y mejora, es su deber educar a los demás y darles la oportunidad de cambiar sus creencias y patrones de pensamiento para que también puedan ser libres y disfrutar más de la vida. No tienes que convencer a nadie de nada, pero seguramente debes trabajar para liberarte de las creencias limitantes de la sociedad sobre las citas. Solo entonces te resultará libre de buscar un diálogo honesto con los amantes potenciales. Eso resultará en que tendrás el tipo de encuentros sexuales que tú quieres estar teniendo con una mujer que está teniendo el tipo de encuentros sexuales ella quiere estar teniendo. Siempre debes buscar mujeres de mente abierta con las que puedas conectarte y compartir experiencias increíbles. Es importante aceptar que, lamentablemente, algunas mujeres son demasiado adoctrinadas para conectarse realmente en cualquier nivel sexual alternativo. Algunas mujeres solo quieren tener citas exclusivamente con el pretexto de que conducen al matrimonio. Algunas mujeres no estarán interesadas en ti en absoluto. Tienes que aceptarlo, y quiero decir, tienes que aceptarlo o te volverás loco. Los la realidad es que a muchas mujeres se les ha lavado el cerebro para creer que el sexo fuera de una relación es pecaminoso o las convierte en zorras. No hay ni ha habido nunca palabras mágicas que puedan hacer que una mujer que no esté interesada en tener sexo contigo quiera tener sexo contigo. No existe no hay tácticas o estrategias para implementar. La simple verdad es que necesitas conectarte con una mujer lo suficientemente profundo como para que ella misma sucumba a sus deseos naturales. Están ahí en alguna parte. Todas las mujeres anhelan el buen sexo. Incluso las monjas quieren echar un polvo, solo son expertas en reprimir esos deseos. Obviamente, como en el caso anterior, la inversión sería absolutamente astronómica, por lo que el sentido común lo instaría como lo haría yo a no perder el tiempo. Aquí hay algunos tipos de mujeres con las que he encontrado que necesitan más energía emocional para intentar ligar. Tipos religiosos. Vírgenes. Mocosos malcriados. Buscadores de oro. Chicas de alto mantenimiento. Tipos súper tímidos a menos que te guste eso. Ahora, no estoy diciendo aréjate de todas esas mujeres. Pero ten en cuenta que la energía que tienes que invertir en lo anterior es muy alta. Si tratas de convencer a una chica de la religión, probablemente fracasarás. Incluso si lo consigues, te llevará mucho tiempo. Es frustrante. Si estás tratando con cualquier tipo de mujer cuyo comportamiento negativo o sistema de creencias esté profundamente arraigado, sinceramente, no me molestaría. He intentado darle la vuelta a este tipo de creencias. Aunque es posible, es un trabajo extremadamente duro y, francamente, no vale la pena la recompensa. Las chicas mimadas son un gran dolor en el trasero, no es divertido pasar el rato con ellas, y es muy difícil que se den cuenta de que están malcriados. Si controlas el marco, puedes salir y tener un gran sexo con buscadores de oro, pero necesitas un buen juego para lograrlo sin caer en su trampa. Chicas de alto mantenimiento. Ya conoces a las que se arreglan las uñas, caminan con sus aduendos de club todo el tiempo. Estas chicas generalmente tienen la mayoría de los problemas, tienen menos amor propio barra respeto por sí mismos y actúan mal en un esfuerzo por elevar su estatus. ¿Por qué alguien querría salir con este tipo de chicas? Más allá de mí. Las chicas tímidas son una excepción interesante. Realmente no puedo culpar a los tipos súper tímidos. No es no obstante su culpa por ser así. No hay nada de malo en ser tímido o que te gusten este tipo de chicas, si tenéis paciencia para ello. En ocasiones optó por este tipo, pero sólo cuando realmente me han gustado. Algunos chicos aman a esas chicas, así que se mi invitado. Haciéndolo de púa y tratando de conseguir chicas tímidas en la cama rápidamente los asustará y nunca los volverás a ver. La paciencia es clave. Las mujeres que no son religiosas, pero piensan que tener sexo con alguien las hace fáciles son una historia diferente. Aquí es donde realmente necesitas conectarte con ellos y dejarles ver la verdad que el sexo es algo hermoso y maravilloso. Y que les han dicho. Las creencias que no tienen son realmente las suyas y no les sirven. Tienes que ser el tipo que esté dispuesto y sea capaz de mostrarles otra forma. Poliamor 101 y mantenerlo real con múltiples parejas sexuales no voy a presentarme como un experto en este tema o ir muy profundamente en él. Ese sería otro libro escrito por otro hombre. Sólo he estado en esto desde 2010, pero tengo experiencia saliendo con varias mujeres. A pesar de que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar del poliamor, te sorprendería saber muchas mujeres lo intentarán, especialmente si realmente te has conectado con ella. Así que una gran pregunta es ¿le dices a una mujer que quieres tener una abrir una relación de inmediato o acostarse con ella primero? Esa es una pregunta complicada y no creo que pueda haber una respuesta clara. En mis viejos tiempos, y poco después de pasar mucho tiempo con John Misoporno, estaba tan entusiasmado con el poliamor que hablaba de eso todo el tiempo, desde el principio. El principio. Condujo a algunas conversaciones interesantes, pero si lo mencionara en una primera cita ya a la chica no le gustó, no habría una segunda cita. Muchas de estas chicas se habrían acostado conmigo si hubiera mantenido la maldita boca cerrada. Me di cuenta de que si salía con una chica, la conocía y luego le explicaba la mentalidad, sería más probable que me siguiera viendo. Esto, por supuesto, presenta un dilema ético. Está mal guardar mis verdaderas creencias e intenciones para mí mismo, sabiendo que la chica probablemente hará una caminata si yo consejo profesional. ¿Presentarlos al frente? Esta es una de esas cosas que vas a tener que decidir por ti mismo. En el fondo, sé que la razón por la que la mayoría de las mujeres piensan que quieren la monogamia es que les han lavado el cerebro para que crean que es correcto, ¿por qué un ser humano no querría sexo ilimitado y sin ataduras? Todos lo harían, a menos que les hayan lavado el cerebro. Realmente creo eso. Siendo ese el caso, no creo que esté mal pasar el rato con una mujer y dormir con ella un par de veces mientras abre su realidad. Sin embargo, si ella es una especie de fanática religiosa que sé que sólo está 100% interesada en el sexo en una relación monogama, no me acostaré con ellos haciéndoles creer que me gusta eso. Les haré saber que se perderán algo, les explicaré mis creencias y espero que algún día lo reconozcan. La mayoría nunca lo hará. Otro punto a tener en cuenta es que cualquier cosa que creas que quieres cuando conoces a una chica puede cambiar susceptible. Más que una vez traté de acostarme con una chica, pero luego me enamoré locamente de ella y tuve un romance loco y vertiginoso, aunque originalmente sólo quería conectarme con ella de manera casual. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera hecho saber que sólo quería verla una vez? Ese puede haber sido el final. En cambio, sólo pasé tiempo con estas chicas sin prisas, la relación se desarrolló y el sexo sucedió. ¿Cuándo pasó? No sucumbas a todo el debes golpear todos los agujeros. Mentalidad púa y, en cambio, disfruta de tu tiempo con una mujer. Sea curioso, haga cosas divertidas y simplemente pase tiempo de calidad. El sexo ocurrirá de todos modos siempre y cuando reconozca las oportunidades y líderes. Si después de un tiempo descubres lo que quieres, entonces es hora de sentarte y discutirlo. Yo no creo que nadie pueda predecir con precisión cuál será la naturaleza de una relación. Claro, todos pensamos que sabemos lo que queremos, pero lo sabemos. Todos pensamos que sabemos lo que queremos que suceda en nuestras vidas, pero eso siempre sucede de la manera que esperamos. Ni siquiera cerca. Mi actitud con las relaciones es similar a mi actitud hacia que se acerca. Con el enfoque, pienso solo ve a saludar y mira qué pasa. Con las relaciones, es pasar el rato y ver qué pasa. Si estás más interesado en un tipo de cosas abiertas, simplemente pospone ese tipo de vibraciones. Hablar de liberación sexual y apertura. Hazle saber que eres el tipo de persona que no es celosa y de mente abierta que no juzga a nadie por sus elecciones. Hable con ella acerca de cómo las creencias dominantes han jodido a las mujeres. Ella captará la idea. De hecho, sería completamente tonto esperar que te arrodilles y le pongas un anillo en el dedo. ¿Tú conmigo? Haga un esfuerzo por ser honesto y abierto con sus conversaciones y proyecciones sobre su intención, pero no se coloque en una caja. Al igual que le estás dando una vibra sexual cuando te acercas a ella, dale una vibra de soy una persona relajada y de mente muy abierta sexualmente cuando estés saliendo con ella. Sea abierto en sus conversaciones. Hablar de estos temas entre hombres y mujeres, de la honestidad. En general, tengo una actitud de tómalo como viene. Retrato que vivo el momento y que todas las cosas son una posibilidad. Aquí hay algunas preguntas que uso para abrir a las mujeres y llevarlas a tener relaciones sexuales abiertas y sin celos. ¿Sueles seguir las ideas de otras personas o eres un independiente? ¿Pensador? ¿Antepones tu felicidad a la felicidad de los demás? ¿Cree que las mujeres han sido tratadas de manera justa en los últimos dos años? ¿Cien años? ¿Eres de mente abierta? ¿Y sexualmente? Por lo general, al final de una primera cita, sabré dónde están las cosas y si ella está de mente lo suficientemente abierta como para embarcarse en algunas aventuras sexuales conmigo. Al fomentar cuentos creencias y ser abierto acerca de ellas, naturalmente atraerá tipos similares de mujeres. El verdadero propósito de PUA. En última instancia, creo que el objetivo más saludable para cualquiera que emprende este camino es llegar a un lugar donde simplemente puedas acercarte a cualquier mujer, en cualquier lugar, sin ocultar tus intenciones. Entonces esté bien con lo que pase. Eso es todo. Eso es lo que me propuse lograr por mí mismo y ese es el lugar en el que hacer que mis clientes lo hagan. Una vez que estás en un lugar donde te respetas a ti mismo y te amas lo suficiente como para estar realmente de acuerdo con hacer eso, estás haciendo tu trabajo como hombre. No importa qué sucedió después de un acercamiento. No importan mujeres que te rechacen. Solo importa que los estés haciendo, porque eso significa que ha llegado a un lugar en tu propio desarrollo que te permite hacer esto. Y no subestimes el poder de esto. Es un cambio enorme y fundamental en sus creencias sobre usted mismo y no debe burlarse de él. Ese es el verdadero propósito de este libro. Para que reconozcas a los tuyos potencial, abandona las creencias negativas y empieza a hacer lo que debes hacer pasar tiempo con mujeres. Hermosas, asombrosas, tiernas, inteligentes, maravillosas mujeres. Son geniales. No dejes que tener chicas arruine tu vida. He conocido a demasiados chicos en mi tiempo en la comunidad de seducción que acaba de meterse en todo el asunto de Legopua. ¿Quién es el mejor? ¿Quién puede tirarse a la mayoría de las chicas? Me sigo a tres chicas en una semana. ¿A quién le importa? Debes darte cuenta de que tu masculinidad no está determinada por qué mujeres tienes. Follar mujeres no te conviertes en un hombre. Esta es una suposición muy peligrosa, porque un hombre que crea eso solo se enfocará en acostarse con mujeres e ignorará muchas otras áreas que son muy superiores al desarrollo de uno. Es como inscribirse en un gimnasio para tener un gran cuerpo, pero luego solo hacer flexiones de bíceps. Ok, tendrás grandes bíceps, pero no tendrás verdadera fuerza, flexibilidad o potencia. ¿Qué pasa con el resto de tu cuerpo? ¿Tus hombros, tu pecho, tu espalda? ¿Tus piernas? Te verás como una idiota. Esto es suficiente lo que estás haciendo si hace de la cantidad de mujeres su única medida de éxito. ¿Quién descubrió que la destreza de uno con las mujeres te convierte en un hombre? ¿Y desde cuando es tan importante la cantidad? Ser capaz de acercarte a una mujer y dejar claras tus intenciones es ciertamente una parte de ser un hombre. No creo que un hombre pueda realmente respetarse a sí mismo y lograr el éxito en su vida amorosa si no puede acercarse a una mujer e invitarla a salir. ¿Pero qué pasa? ¿Vivir con el coraje de perseguir la vida que quieres tener? ¿Ser un hombre de honor y mantener tu palabra? ¿Defender lo que cree? ¿Tratar a las personas con respeto? Esto es lo que te hace un hombre no tirarte a un montón de chicas. ¿Cómo te sientes cuando te miras en el espejo? ¿Te gusta lo que verás? ¿Estás orgulloso de cómo has vivido tu vida? ¿Cómo lo estás viviendo ahora? ¿Estás mirando hacia el futuro? ¿A qué lograrás durante tu tiempo en este planeta? Tu propósito es tomar tu vida en tus propias manos y darle forma para que respondas sí a estas preguntas. Esa es tu meta como hombre. Nunca olvides esto y siempre haz lo que debas para lograrlo. Hola, Sasha. Mi nombre es Rudy y hoy vengo de Austria y tengo 21 años. Solo quería enviarte por correo electrónico mi historia de evolución siendo directa, auténtica y apasionada. Todo comenzó con su vídeo Los fundamentos del juego directo. Después de verlo, decidí comenzar a cambiar mi vida amorosa en la práctica. Al día siguiente fui a un centro comercial para charlar con chicas durante el día. Al principio estaba muy nerviosa y me sentí congelada cada vez que veía a una chica hermosa. Pero después del décimo acercamiento, mi dolor se desvaneció. Desde entonces me han rechazado al menos 150 veces, pero también he tenido experiencias encantadoras, románticas y calientes. Debido al hecho de que ya he encontrado mis pasiones internas, creo que a las mujeres les gusta un hombre sencillo que sabe lo que quiere. El siguiente paso fue que quería salir de mi zona de confort y dar un paso hacia la autenticidad. Así que me compré un ramo de flores y me fui a un café a venderlas mientras les cantaba canciones de amor a la gente de las mesas. Esta fue una gran sensación porque algunas personas lo odiaban, especialmente el mesero, y otras personas lo amaban. Al final de mi canto se me acercó una señora y me compró todo el ramo de flores por 5 euro. Impresionante. Además, estoy tratando de convertir una cita con una mujer en una experiencia. Te doy un ejemplo. Tomé una chica hermosa al lago en enero helado y allí comimos sushi juntos. Después salté al lago helado desnudo a menos 5 grados de temperatura del aire. A la chica que estaba conmigo le encantó la locura del momento. Muchas gracias por su trabajo, mejoró mucho mi vida. Por favor, quédese como está. Por cierto, descubrí que cada ser humano tiene la misma tarea en la vida difundir el amor y tratar de ser un poco más como Jesús o Buda. Mis mejores deseos, Ruth y los peligros del pick-up artistry la deshumanización de la mujer diría que uno de los mayores peligros es que Púa deshumaniza a las mujeres. Referirse a las mujeres con términos combativos como objetivos es lo suficientemente alarmante para mí. Quiero decir, objetivos va simplemente junto con tratar de tirar a las chicas. El sexo es grandioso y maravilloso, pero tratar a las mujeres como si su único propósito fuera el sexo es ridículo, inmaduro y contraproducente. No hay nada de malo en tener una relación puramente sexual o fantasear con el sexo con una mujer atractiva, está bien. Pero cuando empiezas a ver a las mujeres como objetos puramente sexuales, realmente te jodes. Joderá el camino piensas, te comunicas y actúas alrededor de las mujeres. Las mujeres pensarán que eres raro, espeluznante o simplemente sexualmente incompetente. Pero si siento que realmente amas a las mujeres, que las aprecias, amas estar cerca de ellas y las respetas como seres humanos y como objetos sexuales, vas a tener muchas más mujeres en tu vida. Desarrollar el respeto y la comprensión de las mujeres. Son seres humanos como nosotros y quieren exactamente lo mismo que nosotros. No dejes que tus frustraciones te cieguen a la verdad son tus propios sistemas de creencias negativas y hasta cierto punto la programación de la sociedad lo que puede haberte llevado a desarrollar actitudes poco saludables hacia las mujeres. Trabajar en ello. Hasta que lo hagas, nunca te aparecerás realmente realizado, porque nunca encuentras una mujer que realmente estará contigo para ti. Alguna vez. El sexo con una mujer con la que realmente te conecta es infinitamente mejor que algunos chica al azar con la que no te conectas, y no puedes conectarte realmente con mujeres si las ves como solo agujeros para llenar. Ver a las mujeres de esta manera convierte el arte de la persecución en algo sucio, algo de lo que avergonzarse, y le da a púa un nombre sucio. Pero no tiene por qué ser así. El arte de recoger puede convertirte en un mentiroso asqueroso. Yo creo que las actitudes poco saludables hacia las mujeres van de la mano con la mayoría de las estrategias indirectas barra manipuladoras que han plagado a la comunidad de seducción y nuestra sociedad en general. Esto se deriva de una falta fundamental de confianza en sí mismos en los hombres. ¿Y es sorprendente? Somos tontos en la escuela, nunca enseñamos nada sobre ser un hombre, nunca enseñamos cómo hablar con la gente no importa coquetear con mujeres. Nos enseñan dinero, manipulación y poder para conseguir mujeres, es una sorpresa, chicos. ¿Naturalmente creen que necesitan mentir para llevar a las chicas a la cama? Ese es el peligro de ponerse en el campo púa. De hecho, puede engañarse a sí mismo haciéndose creer que las mujeres pueden ser ligadas. ¿Podrías pensar oye, se enamoró de mis trucos? ¡Qué niña tonta! Las mujeres son idiotas. ¡Ja ja ja! Y te vas estás jodido porque te estás entrenando para creer que las mujeres pueden ser estafadas, que puedes manipularlas para obtener lo que quieres. Y hasta cierto punto se puede. Entonces, ¿qué te convierte eso? A mis ojos, nada más que un estafador. Bueno, aquí está la verdad. En realidad, no tienes que mentir, engañar o sobornar a las mujeres para estar contigo. Puedes trabajar en ti mismo como hombre y convertirte en un chico atractivo para las mujeres. Lo he hecho. Innumerables cientos de mis estudiantes en vivo y miles de mis seguidores lo hacen todos los días. Gracias a DirectDating Summit, cada vez más a medida que pasa el tiempo, creo que una vez que los hombres y las mujeres se mueven más hacia un enfoque honesto, hará del mundo un lugar mejor para todos nosotros. Un lugar donde hombres y mujeres se congregan felices, entre las sábanas y fuera de ellas. Días felices. El arte de recogerte convierte en un ególatra. Suponiendo que tenga algo de éxito, puede empezar a pensar que es una chica bonita. Jodidamente genial amigo. ¿Tres pollitos en una semana? Oh sí. Eres un verdadero bailarín. Genial, ahora puedes inflar falsamente tu ego, mientras que al mismo tiempo deshumanizas a las mujeres y te alejas cada vez más de poder tener una conexión genuina con una mujer. Buen trabajo, impulso. Claro, claro, se siente bien tener sexo con chicas. Y no me refiero a tu pene. Eso definitivamente se siente bien. Quiero decir que se siente bien dentro de tu mente. En ese pequeño lugar donde se almacena tu ego, ¿no es genial? Eres el hombre. Estás por vuelos golpeando. Estoy a favor del sexo con mujeres, pero mantenemos algo de perspectiva aquí. Te has vuelto lo suficientemente bueno en la comunicación como para hacer que las mujeres estén de acuerdo con la idea de dejarte poner tu polla en su coño. Eso es genial, pero no te hace mejor que nadie. Simplemente eres mejor en ligar con mujeres que antes. No dejes que se te suba a la cabeza. Yo debo admitir que tenía un ego bastante grande cuando comenzaba en el mundo púa. Estaba haciendo algo que pocos hacían, me acostaba con muchas mujeres y comencé a pensar si soy el mejor. ¡Guau! Estaba publicando informes sencillos sobre mis aventuras sexuales en línea para mostrarles a los otros chicos lo increíble que era y escasos. Pensaron que yo era increíble. Aceptación. Popularidad. Se sintió bastante bien. Entonces me desperté y me di cuenta de que no significaba una mierda. Ser un buen ser humano significa algo. Yo ayudaría a otras personas significa algo. Yo follándome a docenas de sexys 20 añeros puede ser divertido, pero era una trampa para el ego. Lo superé y te insto a no caer en esa trampa. Solo piensa en esto como otro reto, uno de los muchos que tienes en la vida. No caigas en la trampa del ego, te arruinará. Pica Partistry le da expectativas irrazonables ver a algunos de los llamados Pua Urus hablar sobre sí mismos te hace pensar que estos tipos son dioses con las mujeres. Que pueden acercarse a cualquier chica y llevársela a casa. Entonces, los chicos tienen expectativas similares para ellos mismos. En primer lugar, la mayoría de los Pua Urus no son tan buenos con las mujeres. No solo ellos no están a la altura de las expectativas, algunos en realidad no se acercan a las mujeres en absoluto, y nunca lo han hecho. La gran mayoría son solo vendedores de internet que querían ganar dinero. Algunos tienen información valiosa para compartir, la mayoría no. A pesar de que hay hombres que son realmente excepcionales con las mujeres. Rara vez están en el negocio de Pua. Son naturales y ni siquiera pueden explicarle por qué o cómo lo hacen, simplemente lo hacen. ¿Y qué? Bien por ellos. ¿Por qué esperar tener los mismos resultados que otra persona, sin importar quiénes sean? Bill Gates es un empresario. Soy un emprendedor Bill Gates tiene 60 mil millones de dólares. Tengo mucho menos que 60 mil millones de dólares. ¿Debería sentirme mal? ¿Debo tener 60 mil millones porque él tiene? ¿Eh? Por supuesto no. Él es él y yo soy yo. Bill tiene sus puntos fuertes y yo tengo los míos, porque somos individuos. Al igual que Bill es un innovador en programación de software y ha cambiado el panorama tecnológico para siempre soy un innovador creativo. He cambiado el mundo de las citas para siempre. Estoy seguro de que Bill tenía sus admiradores, y yo también. Me gusta pensar que mis admiradores son más geniales que de él, pero tengo prejuicios. ¿Podría Bill Gates ponerse frente a 500 personas y hacer que se orinen? ¿Riendo durante una hora seguida? Puedo. ¿Crees que Bill ve vídeos míos y piensa maldita sea, este tipo se está enrollando con muchas más mujeres jóvenes y atractivas que yo o este tipo es más divertido que yo? Tal vez, pero probablemente no. A Bill le importa un carajo, porque está ocupado siendo Bill Gates. Y me importan dos mierdas sus 60 mil millones porque estoy ocupado siendo yo. He trabajado en mis habilidades y él en las suyas. Esa es la manera que debe ser. Así que la conclusión es que no importa qué tan bueno es alguien más o qué resultados están obteniendo con las mujeres. Solo importa que usted obtenga lo que lo hará sentir satisfecho con su vida amorosa. Tu trabajo es ser lo suficientemente bueno donde puedas expresarte. Efectivamente a las mujeres que le interesan y tener mujeres en su vida desde este día en adelante, hasta el día en que ya no está interesado. Si eso significa tener encuentros sexuales ocasionales con chicas, tener dos o tres chicas normales con las que estás saliendo, simplemente tener una novia o casarte y sacar bebés. Lo que sea. No te preocupes por lo que hacen los demás, eso no es asunto tuyo y compararte con otros tipos con otras habilidades es contraproducente. Compárese con usted mismo. ¿Eres mejor de lo que eras? ¿El día de ayer? Esa es la única pregunta que realmente importa. ¿Te estás arriesgando más que antes? ¿Te sientes mejor contigo mismo que antes? ¿Te gusta la persona en la que te estás convirtiendo? Si responde afirmativamente a esas preguntas de manera consistente, está destinado al éxito. Que el Dios de Daigame te acompañe. Capítulo 11 La mentalidad correcta te llevaré lejos La gente suele comentar que tengo una vida increíble. Siempre tengo sexo con mujeres, viajo por todo el mundo, tengo fanáticos fanáticos que esperan conocerme en todos los países, tengo amigos geniales. ¡Guau! ¡Qué vida! Menos personas preguntan cómo llegué allí. Supongamos que solo tengo suerte o estoy conectado. No. La verdad es que no soy rico, particularmente afortunado, ni socialmente conectado en ningún camino. Todo lo que obtuve lo tuve que crear por mí mismo. ¿Cuál es el ingrediente clave? ¿El verdadero secreto? Como compraste mi libro, te lo diré. Te lo mereces. El secreto es siempre doy más valor del que espero recibir. Pero no porque quiera algo a cambio. Simplemente creo que lo que va, vuelve. Cosecharás lo que siembras y todo eso. Realmente es verdad. Siempre apoyó a las personas y las ayudó cuando puedo. Incluso si es solo escuchar a alguien y luego darle algún consejo o información útil. Siempre has sido una persona servicial. Es solo mi naturaleza. Cuando tratas a las personas con respeto y haces todo lo posible para ayudarlas cuando puedes, realmente tiene un impacto. Quiero enfatizar que no andaba haciendo cosas por la gente porque pensaba que me debería hacer una. Aunque estoy seguro de que he sido culpable a eso algunas veces. Simplemente disfruto siendo bueno con la gente. Cuando te comportas de esa manera, haces muchos amigos y pocos enemigos si los hay. Sin embargo, una palabra de advertencia hay quienes se aprovecharían de este tipo de generosidad y ha habido momentos en los que me han tomado ventaja de eso pasa. Siempre desconfío de las personas que están demasiado asiosas por hacer amigos o que se desviven por ayudar desde el principio. Relación. Por lo general, significa que quieren algo. No todos los que quieren algo son humanos, pero si empiezan a jugar contigo desde el principio, generalmente no es una buena señal. Otra de mis cualidades es que soy una persona divertida y no ser aburrida es una gran ventaja, especialmente en esta época de corrección política donde la mayoría de las personas tienen demasiado miedo de hacer o incluso decir cualquier cosa que pueda ser ligeramente controvertido. Admito que a veces mi forma de ser gracioso ha alejado a la gente, pero de todos modos esas no eran las personas que alguna vez se convertirían en mis amigos. Tener una personalidad que es divisiva, que la gente ama o odia, es una gran cosa. Tratar de complacer a todos genera debilidad e inautenticidad. Piense en su tipo de político estándar. ¿Usted confía en él? Por supuesto que no, cambia de opinión cada 5 minutos para complacer a todos los demás. La gente confía en la consistencia. Así que sé quién seas sin pedir disculpas. ¿Y qué si a algunas personas no les gusta? All right. A la mierda esa gente. De todos modos, nunca te ayudarán ni serán tus amigos, así que ¿a quién le importa? Hay una película de la mafia creo que era a Bronx Tale donde un mafioso está quejándose con otro de que un tipo le debe 20 dólares y lo está deteniendo. El otro mafioso se vuelve hacia él y le dice. Así que ha pagado 20 dólares para averiguar qué está hecho el tipo y nunca más tener que lidiar con él. Ese es un buen precio a pagar para nunca tener que hablar con alguien de ese carácter. En la misma línea, diría que ser quién eres y alejar a las personas a las que no les gusta quién eres es una gran ganga. ¿Qué tan asombroso es eso? Solo tienes que ser tú mismo, atraerás a las personas a las que les agradas y alejarás a las personas a las que no les agradas. Increíble. Ahora bien, eso no significa que no debas mejorar quién eres, deberías, sino ser fiel a tu propia naturaleza. Significa que no estás cambiando tu comportamiento para complacer a otras personas. Esa es la clave. Yo también soy impecable con mi palabra. Si digo que voy a hacer algo, lo hago. Negocios, acuerdos, lo que sea. Es una cosa tan simple, pero la mayoría de la gente no lo hace. Solo hablan, pero en realidad nunca ellos hacen lo que ellos dicen. A veces me olvido de pequeñas cosas. Soy humano. Le diré a la gente que les enviaré algo por correo electrónico y lo olvidaré, pero no con cosas serias. Si la gente sabe que puede depender de ti eso cuenta mucho. Hay mucho que decir sobre el trabajo duro. Trabajé duro para convertirme en un experto en lo que hago. Horas de salir y coquetear con chicas. ¿Habría podido pasar todo ese tiempo si no lo hubiera disfrutado? Por supuesto que no. Es por eso que es sumamente importante poner su energía en algo que ama. ¿Cómo se puede esperar que dediques las millas de horas que se necesitan para dominar algo si ni siquiera disfrutas haciéndolo? Toda esta idea realmente se relaciona con hacer lo que amas para convertirte en quien quieres ser. Dicen que eres lo que comes, pero yo creo que te conviertes en lo que haces. Siento que soy la encarnación de ser increíble, juguetón y ayudar a las personas. Sasa Daigame es increíble y realmente soy yo, pero trabajé para convertirme en él. No nací en eso. No salí del úcero contando chistes, empujando los límites, corriendo por ahí coqueteando con mujeres. Me convertí en ese tipo siendo y haciendo las cosas correctas y tomando las acciones correctas. Haz algo que te lleve a algunos resultados. No pierdas tu vida. Una de mis principales mentalidades es que simplemente no me gusta perder el tiempo. Cada momento yo quiero disfrutarlo o hacer algo que me ayude a crecer, hacer del mundo un lugar mejor o conseguirme una historia loca. Si estás viendo una película con un amigo, por ejemplo, estás feliz y disfrutando de esa experiencia. Pero hay una diferencia entre salir con tus amigos y ver una película y estar solo en casa todo el día viendo películas, ¿ves? Porque entonces solo estás pasando el tiempo. No hay historia allí. Sin vinculación. Nunca mirarás hacia atrás y dirás wow, fue un gran momento ese día cuando me senté durante ocho horas y vi la televisión. Sin embargo, millones de personas hacen precisamente eso. Simplemente navegan por los canales y ojean Facebook para pasar el tiempo. Es un cáncer en la sociedad. Imagínese si esas personas tiraran esos televisores y comenzaran a leer libros, salir, hacer ejercicio o ser voluntarios para ayudar a los menos afortunados. ¿Qué sería cómo se vería el mundo si la gente simplemente usara su tiempo de manera efectiva? Solo estoy usando la televisión como ejemplo. No hay nada de malo en mirar un poco de televisión cuando necesite relajarse y descansar. Después de dar un botcamp todo el fin de semana estoy jodidamente agotado. Solo quiero relajarme. Me encanta acurrucarme con mi chica y simplemente ver una gran película, pero será una gran película. Será algo que me hará pensar. Algo que me abra la mente. Algo que podré discutir con la gente. No será solo algo aleatorio película donde las personas se disparan entre sí sin pensar. Su tiempo es su bien más preciado. Aunque todavía soy relativamente joven a los 35, ya no soy un niño. Si me ofrecieran 10 millones de dólares en este momento o pudieras chasquear los dedos y hacerme 25, me quedaría con 25. Esos 10 extra años de juventud valen más de lo que puedas imaginar. Tomaría los 10 años incluso más de 100 millones de dólares. Ya sea que estés de acuerdo conmigo o no, si tienes más de 30 años, supongo que al menos considerarías los 10 años, pero no te des cuenta de eso cuando eres joven. Si eres un cachorro joven, no jodas. Haz lo que quieras hacer ahora mismo. No desperdicies un año, un mes, no desperdicies ni un día. Cada día vivo es un tesoro. Úsalo. Un último gracias unas últimas palabras. Tío, se acabó. Termino rápido, ¿eh? Tú solo quiero agradecerte por conseguir este libro. Sé que lo conseguiste porque sabes que te mejoraría con las mujeres, y lo hará. Pero me gustaría pensar que lo conseguiste en parte para apoyarme. Y te lo agradezco. Espero que el espíritu de este libro sea recibido como se pretendía. Además, espero que estas lecciones y conocimientos te permitan dominar esta área de tu vida, junto con el resto. Realmente espero que algún día le muestres este libro a tu novia, haciéndole saber que fue la Biblia Direct Daígame la que te puso en el camino para convertirte en el hombre que ella ama. Que el Dios de Daígame te acompañe. Paz y felices orgasmos sé que te veré del otro lado. Agradecimientos. Me siento muy afortunada de estar en condiciones de escribir un libro como este. Aunque la mayoría de los aprendizajes aquí los descubrí de la manera difícil, he tenido muchos maestros y me considero muy afortunado de ser amigo de muchos de ellos. Me gustaría agradecerles aquí, junto con todos los demás que hicieron posible este libro. En primer lugar, me gustaría agradecer a todo el equipo de SasaPua.com. Tris alias Partipón y eres un gran tipo con un gran corazón. Me alegra que hayas dejado de trabajar para la policía para unirte al carro de Sasa. No sería lo mismo sin ti. Rian Black gracias por su dedicación, lealtad y arduo trabajo. Un día yo inventaré una pastilla que le daría las emociones de las personas, y ese día serás imparable. Que te envíen al cielo de las chicas negras cuando dejes este mundo. Arthur Moore un hombre con un gran corazón y el mejor maldito editor de vídeo del mundo. Te quiero, aunque a menudo quiero darte un puñetazo en la cara. Austin Witte el miembro más nuevo de nuestro equipo. Por tu energía y ganas de aprender. Y tu trabajo duro. Austin hizo un excelente trabajo de editar el libro para que el crédito extra sea para él. Boris alias el alemán por ser tan alemán, judío, y ruso todo envuelto en uno. Gracias por las risas. Marius tomaste el bootcamp y transformaste totalmente tu vida después. Y eso es muy impresionante. Gracias por tu pasión sin igual y entusiasmo. Bien, ahora para todos los que están fuera del equipo. En primer lugar, me gustaría agradecer ante todo a mi gran amigo Marcus Oakey, sin los cuales este libro hubiera sido imposible. Marcus me enseñó más sobre las mujeres que cualquier otro hombre vivo. Tiene un corazón de oro, es una leyenda por derecho propio y, a lo largo de los años, me ha enseñado el significado de la verdadera amistad. Me siento honrado de tenerlo en mi vida. También es una de las personas más carismáticas que conozco, lo que suele ser bueno, excepto esa vez que habló con un policía al azar durante 25 minutos cuando yo tenía hambre y quería orinar. Esa vez también quise darle un puñetazo en la cara. Muchas gracias también a mi viejo amigo Jeff Aaron. Hemos sido amigos desde la escuela secundaria, y siempre has estado ahí para mí. Dormí en su sofá cuando no tenía a dónde ir, y pedí dinero prestado cuando no tenía nada para comer. Nunca olvidaré eso. También mi buen amigo James Marshall. Me enseñó que se puede lograr mucho diciendo muy poco. Nos lo hemos pasado genial estos últimos años, y disfruté cada momento. Sigue rockeando hermano. John Kagan el coqueto más grande del mundo. Un hombre muy divertido que es un placer de estar cerca. Gracias por ser tú. Hayley Kim mi hermana pequeña. Una dama maravillosa con superpoderes más allá de esto. Mundo. Gracias por todo el amor. Y, por supuesto, Alan Roger Currie. Alan ha estado predicando la autenticidad incluso antes de que existiera una comunidad de seducción. Su pasión por ayudar a los hombres a romper con la programación de Buen Chico ha sido una inspiración. Que viva para escribir otros 100 libros. Sin embargo, es posible que tenga que reducir las alitas de pollo. El maravilloso Johnny Soporno. Un hombre totalmente dedicado a sacar a los hombres de las cadenas o de esta falsa realidad que se nos impone. Johnny tuvo una gran influencia en mí y me hizo aceptar mis celos barra problemas de posesividad. Me ayudó a darme cuenta de que era impresionante tal como soy. Sin necesidad de tratar de ganar la aprobación de nadie. Ni siquiera la suya. Aaron Barshak un gran amigo y un hombre extremadamente inteligente y divertido. Yo permanecí en el sofá de los pobres bastardos durante al menos 1,5 años mientras aparecía en el mundo de la comedia. Uno de los mejores amigos que un hombre podría tener. Te extraño amigo, mereces ser cien veces más famoso de lo que alguna vez fuiste. También me gustaría agradecer al comediante Craig Campbell, quien creyó y vio algo en mí mucho antes de que comenzara este viaje. Un verdadero hombre de hombres, un intrépido aventurero y un hombre muy divertido. No te he visto en años, pero si estas palabras te encuentran, entonces espero que seas tan feliz hoy como siempre he sabido que eres. Todavía extraño esa comida india del pequeño lugar en Wood Green. Un agradecimiento especial al comediante Paul Provenza. Uno de los hombres más positivos y amorosos que he conocido. Él es el tipo al que me refiero en algunas de mis charlas cuando pregunto ¿Alguien conoce a alguien que siempre sea positivo y amoroso? Ese es él. Conocerlo verdaderamente es amarlo. Este hombre me hace esforzarme, sé un mejor hombre y espero que este libro sea para todos los lectores. Te amo Pablo. Por último, pero no menos importante, mi principal compromiso la chica más maravillosa con la que un hombre puede estar. Mi esposa, Isabelle. Que cerdo maravilloso, cariñoso y dulce. Todo envuelto en un pequeño cuerpo humano. Nunca he sentido un amor tan desenfrenado. Y planeo convertirte en una mujer cerda muy feliz en los años venideros. Te amo. Baste decir que no sería el hombre que soy hoy sin lo anterior gente. Finalmente, sin embargo, me gustaría agradecer a todos los muchachos que sufrió durante los últimos 8 años. Ha sido un desafío y una aventura maravillosa. Gracias por su fe en mí. Ha sido genial y una gran bendición conocerlos a todos. Y aún más finalmente, gracias a usted. Si, tú y mis seguidores y simpatizantes que compraron este libro, ven los vídeos de YouTube, están en mi boletín y han apoyado mi ascenso al máximo poder. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Te insto a que tomes estas enseñanzas, las apliques y las compartas con tus amigos, amantes y cualquier otra persona con la que te encuentres. Hagamos del mundo un lugar mejor, más amigable y más sexy juntos. Dios bendiga sus almas, y sus partes privadas también.